...representante, baja de televisión, y toda la privatización. El loco y el cuero, con nunca y asado. El loco y el cuero, ya va a comenzar. El loco y el cuero, con nunca y asado. El loco y el cuero, ya va a comenzar. El loco y el cuero, ya va a comenzar. El loco y el cuero, ya va a comenzar. El loco y el cuero, ya va a comenzar. El loco y el cuero, con nunca y asado. El loco y el cuero, con nunca y asado. El loco y el cuero, ya va a comenzar. El loco y el cuero, con nunca y asado. El loco y el cuero, ya va a comenzar. El loco y el cuero, ya va a comenzar. Transcibilidad por supuesto por la deuda. ¡Meotras! En Dios me voy hermano. En la batalla imposible, que el teleno que ganar, contra todos esos fines, que no paran de operar. Que vuelvan los visitantes, no a los representantes, basta de televisión, no a la privatización. El loco y el cuero, no nunca hay asado. El loco y el cuero, ya va a comenzar. El loco y el cuero, no nunca hay asado. El loco y el cuero, ya va a comenzar. El loco y el cuero, ya va a comenzar. Grito, Duki. Amigazos. Y River, gran candidato a salir primero. Fuegan en el Monumental, relata Jero Torres Santoro. Y reaccionamos con Duca en vivo. Acá por A, Z, Z. Y luego a las 23, cuando termine el partido, arrancamos el loco y el cuero. River va con Armani, Capitán, Herrera, González Pires, Pablo Díaz, Enzo Díaz, Villagra, Aliendro, Solari, Nacho Fernández, el Diablito Echeverri y Miguel Ángel Borja. Obviamente, en la dirección técnica, el entrenador de Riven es Martín Demichelli, que ya está saludando al chino Recova. Álvaro Recova, que es el entrenador de Nacional, que va con Luis Mejía, el arquero panameño. Leandro Lozano, Franco Romero, Diego Polenta, hombre que en algunos mercados de pases se lo vinculó con Boca. Gabriel Baez, Mauricio Pereira, Lucas Zanabria, Alexis Castro, Antonio Galeano, el paraguayo, Gonzalo Carneiro y Cristian Evere, que es un nigeriano que tiene en la parte ofensiva nacional de Uruguay. ¿Quién es Gabriel Baez, que es argentino? Habría que averiguar eso. Gabriel Baez. Bien, el número 11 de Nacional. ¿Y Alexis Castro, que es el que jugaba en San Lorenzo? Entiendo que sí. Ok. ¿Y River? River, como te decía, con Armani Herrera, González Pires, Pablo Díaz, Enzo Díaz, Rodrigo Villagra, Aliendro, Solari, Echeverri, Nacho Fernández y Borja, el árbitro del partido para esta contienda será ni más ni menos que Cristian Garay, quien va a impartir justicia en el estadio más monumental. River con la banda roja que le cruza el pecho, como durante toda la historia del otro lado nacional de Azul. Prometemos, prometemos que cuando arranca el partido, Duca deja el celular, prometemos. Igual es una cuestión normal. Habló Ortega en la semana, dijo de eso. ¿Qué dijo? Que hoy los hinchas en las tribunas se la pasan durante el partido usando el celular, que es algo común ya. ¿Hacemos River? ¿Sí? River con celular, dijo River. ¡Ah! Dijo que no vamos a la cancha porque está podrido que la gente esté boludeando con los tres. ¿No lo escuchaste? Lo dijiste vos, también. Hace dos años. Obvio. Y a Coroniti también se lo había escuchado. Igual todos estamos enojados con que vayas a la cancha y estén filmando mientras hay un penal. Filman ellos mismos, eso es lo pego. Pero hay un tipo que... Pero hay un penal, boludo. ¿Cómo vas a filmar? Abrazate con tu papá, boludo. Siempre lo ves por la tele, el penal. Coincido. Porque si vos me decís, vos eras hincha de un equipo chico en los 90 que nunca más veías el gol. Hubo goles que nunca... No veía los cinco minutos de fútbol del primero, no lo veía nunca más. Pero ahora lo ves en el... Mucha gente de Nacional, ¿eh? Está maravilloso, ¿eh? Nacional le llenó toda la bandeja superior a River en el Monumental. No, no seas malo. Es un costadito, hay 2.500 personas. Bueno, le llenó lo que le dieron. No, pero le llenó la bandeja de 14.000 allá arriba enloquecido, tirando bebé para abajo. No sé si Peñador la llena esa parte. Sí, Duque. ¿Vos viste la gente que llegó Peñador el otro día, un día de semana? Se puede jugar con un público visitante, entonces. ¿No querés poner chiquitito el ambiente, o no? Sí. Para acompañar. El de River. Dale, de izquierda a derecha atacará River, vestido como durante toda la historia. Y, perdón, de izquierda a derecha. De derecha a izquierda va a atacar Nacional, de azul. Cuando pite el árbitro Garay, vamos a establecer conexión para transmitir en vivo los primeros 45 minutos. Ahora sí, rueda el fútbol y estableciendo conexión para transmitir este partido que es casi un clásico de Sudamérica, ¿no es cierto? River contra Nacional, dos de los equipos más grandes que tenemos en el Río de la Plata. Sobre el perímetro del círculo central va tomando la pelota Zanabria. Largo envío por la punta izquierda. Corría Eberes, rechaza desde atrás el fondo de River. A la mitad de la cancha nos vamos. Largo envío de Villagra. La tira al territorio de Nacional. Sale para controlarla tranquilamente Mejía. Primero segundo de partido. No recuerdo tantos River Nacional en la época de Gallardo. ¿Vos sí? Yo me acuerdo que Gallardo dirigió a los dos equipos. Sí, pero me acuerdo más de Nacional versus Boca. Sí. Que de Nacional versus River. Sí. Ya hay advertencia de Garay para con Borja. El delantero de River que viene enchufadísimo de dos goles contra Rosario Central. Y están casi empatados en goles con Maravilla Martínez. Con la salvedad que Maravilla lo supera con los goles de las copas. Mejor lo quiero con Borja. Algo pasó. Hay que investigarlo. Bien. Luis Mejía. Me voy a poner a investigarlo. Antes del minuto de juego. Sí. Ahí está el Chino Recoba vestido como entrenador de béisbol. Sale por la derecha con Lozano. Nacional largo envío hacia arriba para Pereira. Salta y gana de cabeza. Enzo Díaz baja la pelota. Termina perdiendo el balón en el medio terreno River Plate. Te digo, está cada vez más lejos la televisión para relatar el partido. Es increíble. Nacho toca por el medio. Aguanta el Diablito Echeverry. Trastavilla se rehace con resiliencia. Finalmente recupera el balón River. Hacia atrás con González Pires sobre el terreno del millonario. Por la banda derecha se va desprendiendo el Jacaré Herrera. Recepciona Herrera. Largo envío hacia arriba para Borja. Emerge desde atrás para marcar primero Diego Polenta. Desprende por la izquierda para Castro. Suelta por el mediocampo. Otra vez con todo pone para recuperar River. River se viene por la banda derecha con Solari. Se va interiorizando. Descarga por la izquierda. Se suma Enzo Díaz. Trepa tocó para Borja. Puerta del área. Engancha al colombiano. Salen para presionarlo. Y me parece que comete falta. Sí, señor. El hombre del equipo de De Michelis. Tiro libre en salida para Nacional. Falta contra Castro. ¿Qué reclama? ¿Un codazo? Sí, lo golpeó. Cuando giró lo golpeó. En 1 minuto 41 ya Borja tuvo dos cositas. Lo van a buscar los uruguayos. Si no es el punto débil de River. Pero me parece que en esta no lo fue a buscar el uruguayo, sino que Borja le pone el brazo. Claro, claro. Lo noto nervioso. Un minuto 40 ya tuvo dos incidencias. Él, que en definitiva es el jugador más importante del equipo. Hoy en día sí es el más determinante. Arriba los pulgares. Arriba, vamos. Tenemos que llegar a los mil. Para mí el jugador más determinante de River es el chileno, el que juega de defensor. Paulo Díaz. Uno en cada área tiene. En adelante y atrás. Pero los técnicos dicen, che, vamos a ponerlo nervioso a Colibrí de entrada. A ver si lo podemos sacar de partido. Justamente saltaba Paulo Díaz. Deja por el medio campo. El envío largo al territorio de Nacional desde atrás. Marca de cabeza. Romero la deja pasar. Paulo Díaz bota la pelota en suelo sobre el área de Armani. La toma de fluorescente el arquero del millonario. Sale con la de bowling, diría Miguel Simón. La pone por la derecha con González Pires, que va recorriendo el tramo del campo de juego de River cerca del área. Toca hacia atrás para Franco Armani. El millonario con la pelota. Tres minutos de la primera etapa. Bien. Hoy con Enzo Díaz de tres. Ya sin casco como el otro partido. Exactamente. Bien. Hoy la defensa titular absoluta. Para Nacho Fernández entrega del centro hacia afuera. Recientemente por la banda derecha cerca del carril. Aparece Reyra. La deja otra vez por el medio para Nacho Fernández. Toca por bajo para el Diablito Echeverri. Trastavilla pero va a tocar hacia atrás. Cuida la pelota River. Tenemos los primeros tres minutos. Ahora sí el Diablito Echeverri que recepcionaba proveniente de Villagra. Deja por la derecha para Nacho. Se mete en el área centro de Nacho. De diestra pasado. Se quedó el arquero Mejía. Del otro lado le queda la pelota finalmente. Saliendo del área nuevamente al millonario con Enzo Díaz. Toca por bajo. Aguanta sobre el carril izquierdo cerca del banderín del córner. Creo que Solari. Marca por derecha Lozano. Se va la pelota afuera. Dará para Nacional el árbitro. En tres minutos sale el equipo uruguayo. ¿Sabes qué? Soy de los que piensan que Enzo Díaz no es un lateral de los que necesita River en ataque. Lo veo como que en ataque River pierde mucho con Enzo Díaz. A diferencia de lo que generaba hace un tiempo. No ahora Casco. Lo veo como un tipo más educado en la marca que ofensivo. No, no termina rápido la jugada. Escuchen gente. Lo veo pesado. Cuando se conectan al directo tienen que apretar donde dice en vivo. Porque como no tenemos la acción activada para que pueda retroceder la gente. Por ahí alguno entra y lo agarra atrasado. Pero estamos en directo. Cuatro minutos de este primer tiempo. River cero contra Nacional cero. Si alguno entra de repente por ahí se encuentra con la cortina. Sobre la derecha catapulta de manos Lozano. Avienta hasta el mediocampo. Salta. Marca de cabeza con determinación Paulo Díaz. Le queda Nacho Fernández. La tira exageradamente atrás para su arquero. En cuatro minutos sale Armani. Mil pesos nos dan a Facu Pérez. Flavio Baez es el que debutó en Newers. No jugó mucho en Argentina y se fue a la segunda división de México te dice. Gracias Facu. Encima paga para dar un dato. Exactamente. Un fenómeno. Le tendremos que pagar nosotros los mil pesos. No, no, no. Para decir algo acá hay que poner plata. Está bien. Lo explica el señor Andrés Ducata en Sailor. Viene el pase por el medio terreno. Avanza River. Sale para presionar primero y rebota en Sanabria. Queda la pelota por izquierda con Enzo Díaz. Llega más atrás el pase todavía para que toque por el medio. Paulo Díaz para Nacho Fernández. Tengo una duda, Duquita, que te lo pregunté. Creo que una o dos veces y nunca me acuerdo. ¿Vos sos Duca con K o con C? Con C. ¿Y por qué te ponen con K? Porque cuando abrí, yo tenía una cuenta en un banco y había que ser quinceanerista para poder... Ahí está. Entonces me cambiaron el apellido. Abre Echeverry por izquierda. Nace el centro de Solari. Despeja de atrás la puerta del área de Sanabria. Bienvenido Iván, nuevo miembro de la Bandurria. Flavio, ¿me pasás el número de la hermana de Chaca? Te pregunto. ¿11? No. ¿Cómo me lo acuerdo en memoria? Ataca ahora por la punta derecha. Nacional va Galeano. Cruza el medio campo. Tira un caño y avanza. Se viene el equipo uruguayo. Detiene muy bien el ataque. La saga del Millonario se interponía en el medio terreno para recapturar la pelota. Taliendro, el tiro libre en salidas para el equipo de De Michelis en cinco minutos. Yo me acuerdo que en una época jugaba un equipo argentino contra Nacional y conocí a seis jugadores. Hoy conozco a Polenta, porque se llama Polenta. Y se llamara... ¿Y a quién más conozco? Nadie. Viene el bollazo por la derecha para Solari. Le pegó Tapó Mejía. El rebote. No le quedaba finalmente a Borja. El balón le cae a Zanabria. Desprende por la derecha a Zanabria. Arroja hacia arriba Lozano. Rebota primero en un hombre de River. Por eso tiene que completar de cabeza Romero. Queda la pelota bollando en el medio campo. Había falta. Previa cometida por parte de Enzo Díaz. Por la derecha sale Nacional en su territorio. Prepárense para que hoy veamos al Nacho Fernández quejoso de los árbitros como veíamos antes. Porque por primera vez noté que la semana pasada, no solamente yo, sino varios, fuimos los que dijimos que Nacho estaba apagado futbolística, anímicamente y a nivel liderazgo. Acordate que hoy iba a hablar con el árbitro todo el partido. El pase de Enzo Díaz venía en ataque sobre el andarivel izquierdo. Le queda la pelota y la termina perdiendo. Finalmente en ofensiva el millonario Consolari revienta desde atrás. Primero Romero la tira el territorio del equipo de Micho. Toca hacia atrás González Pires. Viene para Franco Armani que sale de su zona de confort para devolvérsela a González Pires. Siete minutos de la primera etapa con la pelota River Plate. Hola Hernán. A consecuencias escenas. A Fitness en casa. A Diego Vázquez. A Yago. A todos los que nos vienen siguiendo en este momento. Dejando pulgares arriba. Estamos en siete minutos de la primera etapa. Cero para River. Cero para Nacional. El pase bien horizontal. Recentemente proveniente de Pablo Díaz para González Pires. Por la derecha la espera Herrera. Traslada a González Pires. No sale para presionarlo. El atacante que es Carneiro. La tira a la punta izquierda. Finalmente la pelota bota en suelo y se va por afuera. Lateral por la derecha. La cámara se queda con Demichelis como si fuese Pep Guardiola con las manos hacia atrás. Pareciendo a un prócer que no lo es. Lateral que será entonces provocado por Lozano. Claro. Es que es negocio para cualquier equipo que juega contra River dejarle a González Pires que venga con la pelota. Claro. ¿Te acordás cuando te dije el de verde no lo marques? Tal cual. Y en ese momento se ganó el partido. Yo le digo que en este partido en algún momento se va a pudrir. Viene Echeverry. La deja por la derecha la carrera. Llega el Jacaré Herrera. Tira al centro el punto penal. Saca. Finalmente en la saga defensiva Romero Corner. Tiro de esquina por la derecha que será entonces para River Plate. Sí, lo veo a Nacional con ganas de chocar, de interrumpir. Y aparte los dos centrales, Olenta y el otro son dos cazacabezas. En algún momento este partido se va a pudrir. Me gustaría que se pudre. Habrá tiro de esquina por la derecha para River. Le va a pegar a la pelota Nacho Fernández. Sube González Pires. Sube también Paulo Díaz. Espera Borja. Espera por ahí metido en el área también Villagra. Levanta la mano. No porque quiere bailar en este caso Nacho Fernández. Sino para indicar la jugada preparada. Viene el centro de Nacho. Al área chica. Salta y marca de cabeza Páez. Queda la pelota a la puerta del área. Lo bien que volvió para recuperar Evera. Igualmente le queda otra vez Almillo. Balón al área. Va para Borja. Aguanta Borja. Gira. Toca por bajo. Marca Zanabria. El remata al arco. Tapa Mejía. Buen intento de River desde la medialuna. Había probado de media distancia. Mejía, el arquero del equipo de Nacional. Terminó salvando al bolso. Sí. Primera aproximación seria de River en el partido a los 8 minutos 50. Jero. Gracias a la gente que se va renovando en su membresía. Por ejemplo, Adrián Delgado. El Monumental está como mi heladera. Fría, gris y vacía, nos dice. En el mensaje que nos viene dejando. Lo que pasa es que hoy River juega estadio lleno. Pero con un antecedente cercano que, a mi criterio, lo debiera hacer reaccionar al gallina que va a la cancha. Que es que el otro día Boca lo ganó por su gente. Necesitamos más pulgares arriba. Sobre la derecha se abre Borja. Vuelve. Marca. Recaptura la pelota. Baez cerca del banderín del córner. Toca por bajo. Baez. Cede rasantemente para Polenta. Su lado lo tiene por derecha. Romero más extendido a Lozano. Prefiere por el medio. Devuelve. Toca Castro hacia atrás. Otra vez por derecha para Romero. Sobre el territorio de Nacional. Apertura de balón para Lozano. Que está externalizado cerca del banco de suplentes del Chino Recova. Pasa la pelota por el mediocampo con Pereira. Rebota por la derecha. Nuevamente se queda la pelota a Lozano. Tenemos 10 minutos de la primera etapa. Por ahora pasó poco. Lo que pasa es que esta cancha es mucho más escrache que la otra cancha de River. Porque vos acá los ves. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros estamos mirando sin sonido. No hay pista atlética. No, ahora vos lo ves. Ve que no se para uno ni con una gaseosa. Sí, es verdad. La otra no te exponía tanto lo que decís. Sí. ¿Viste? Ahí te pueden cortar el audio y todo. Pero acá vos ves que están igualmente... Va Nacho, se mete en campo contrario. Toca Nacho por bajo. La vienen dejando para Herrera. Después Herrera no la puede dominar. Lateral por izquierda para Nacional. River es un público que en general no se caracteriza por el bullicio. Javier Brunetti te dona 200 pesos. Dice, qué triste ver la Copa Libertadores esperando que pierdan las gallinas. Boca, esto no nos puede volver a pasar. Sí. Para Boca es durísimo. Si es duro para Racing, imagínate para Boca. Bueno, igual por más que esperen que pierdan, River no va a perder este partido. Se viene por la derecha Lozano. Trepa más abierto. Lo tiene a Galeano. Puerta del área. Engancha a Lozano. Me encantó. Tiró de 10. De zurda. Afuera contra el palo izquierdo. El intento de Lozano. Razante. Había trepado el lateral por derecha. Aplaude. El chino recoba. Habrá tiro desde la meta para River en los pies de Armani. Sí. Me pareció buena la intención de Lozano de jugar al engaño de abrirla a la derecha. Enganchar y patear de zurda. Se fue... No se fue tan lejos, pero me parece que era un tiro que controlaba Armani. Cómodamente. La deja Villagra por atrás para González Pires. Va saliendo mientras lo presiona el número 20. Carneiro. Abrió por la derecha para Herrera. Tira la transversal. Nacho Fernández se ubica paralelamente a él y recibe la pelota. Deja por el mediocampo. La cuida el millonario. Amaga driblea con la pelota. Mientras tanto, el Diablito Echeverri toca cara externa. Pie diestro hacia atrás. Está sobre la superficie del círculo central. Se ubica Paulo Díaz. De frente lo tiene Villagra. Traslada. No capitán, pero uno de los hombres más importantes de River en liderazgo que es Paulo Díaz. Avienta hacia arriba. Baja la pelota de cabeza por el andarivel de Herrera. Sale para presionarlo Evere. Deja hacia atrás. Viene para Nacho. Tocó Nacho por el medio. Quería devolverle la pelota. Justamente Solari no lo conseguía. Ahora la réplica es para Nacional. Tira Pereira el pase por derecha. Vuelve. Domina la pelota Enzo Díaz. Deja hacia atrás para Paulo Díaz. Se juntan los días. 12 minutos. No tenemos goles, pero se viene River. González Pires con la pelota en el territorio de Nacional. Deja por bajo. Ataca el millonario. Lleva la pelota en conducción. Mientras tanto, el equipo de Demichieri la dejan por la derecha para Herrera. 12 minutos. Poquito por ahora. Sí, recién Jero decía el capitán Paulo Díaz. Es que en realidad es el capitán de los de campo. Paulo Díaz deja por bajo. Viene a la puerta del área para el Diablito Echeverri. Elimina uno. Tiene por derecha el pase. Gran sesión para Herrera. Centro a la carrera. Despeja al fondo. Le queda al Diablotiro. ¡Oh! La queda en el medio el balón. Porque ahí la atrapa Mejía. El número dos. El portero. Ya la tiene Mejía. Y sale por la izquierda. Nace la réplica con Nacional. Va en ataque. Vérez que tiene 185 mil años según su físico. Va de izquierda hacia el centro de afuera para adentro. Frena. Finalmente se queda con la pelota. Descarga hacia atrás. Se incorpora al ataque. Baez. ¿Me hace acordar, por ejemplo... ¿Vos te acordás del delantero? Creo que se llamaba... Cicera. El delantero. Sí, sí. Francés. ¿Francés? No, me parece que Cicera de Costa de Marfil o alguno de esos. No, Cicera. Franceses. Me hace acordar a él. Evere. El punta por izquierda. Le voy a decir Matusalén Evere. ¿Pero no era de Costa de Marfil lo originario? Puede ser. Puede ser. Tiro de esquina por la derecha para Nacional tras el giro de Galeano. Habrá córner por la punta derecha que será para el bolso. A ver esta. Están dando la repetición del tirito. Le pegó como un nene, ¿no? Sí. Le pegó despacito. Le quedó alta y no supo cipearle con los cordones o cara interna y le pegó muy despacito. De Senegal era Cicé, te dicen acá. Ese es otro Cicé. El del Liverpool, claro. Es de Francia. Habrá tiro de esquina por la derecha. Sube justamente Evere para cabecear. Espera Carneiro. Espera Romero. Espera Polenta. Viene el centro a las afueras del área. Arriba salta. La quiere bajar Sanabria. Gana el fondo del millonario. Y nace la réplica. La tira Solari por un lado. La busca por el otro. Vuelve muy bien Bae. Deja la pelota hacia atrás. Un cambio de frente muy bueno. Sobre la derecha ataca otra vez Nacional. Vendrá el centro para Evere. Y finalmente estaba en posición adelantada el atacante del bolso en 14 minutos de la etapa inicial. Tenemos parcialmente cero a cero. Era buena la idea del que vuelve a jugarla para el otro lado. Claro. De volverse al lado donde tiraron en el córner. Nace ahora la contra para River. Aparte ahí siempre hay un hueco. Viene para Borja. Toca hacia atrás Borja. Se apoya Borja en el ataque del remate de River. ¡Gol! El Diablito. ¡Gol! 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 ¡River! El Diablito Echeverry finalmente. Le pegó tan lejos como tengo la tele. Desde ahí le pegó el Diablito Echeverry a 30 metros del arco contra el palo derecho. Voló Mejía. Subió el primer gol a la historia del marcador. El Diablito Echeverry pone el primero para el millonario. Sí, recién decíamos que le pegó como un nene o lo decía yo. Sí. Le pegó como un adulto. Le pegó muy fuerte ahora. Y le pegó muy esquinado. Porque fue un remate muy preciso de Echeverry. Que River casi que no lo va a poder disfrutar, ¿no? Este pibe porque a fin de año se va. Y que de a poquito empieza a demostrar por qué, por ejemplo, el City lo compró. Por qué, por ejemplo, su representante a los 12 años puso 50 mil dólares según lo que contó Duca. Es Echeverry hoy un jugador desequilibrante para este fútbol argentino y de a poquito va entrando en confianza y le da la oportunidad a River hoy, que de Michelli lo puso como titular y no como el otro día. Era hora. De dar el 1 a 0 para el local. Gana River por 1 a 0 ahora. Y está alcanzando con esta victoria los 6 puntos en su grupo en esta fase principal de la Copa Libertadores de América. Por la izquierda tiene una salida de manos. Bueno, la semana que viene no hay copas, si no me equivoco, cualquier cosa corregime, Nico. Y la otra se vuelve a jugar. La semana del 20 y pico de abril. Pero hay Copa de la Liga lunes y martes. Correcto. Está la definición de la Copa de la Liga. Estaremos ahí con las transmisiones, imagino. Sí, no sé cómo es. ¿A qué hora arrancamos el lunes? Bueno, después lo decimos. Tenemos que ver algo de eso. Nadie. Absolutamente nadie en todo el estadio y acá nosotros. Imagino que Echeverry podía sacar ese zapatazo desde 27 metros del arco. Y esa es la diferencia entre los jugadores que ven, los que los otros no ven. Y por eso el partido está. Aparte, viste cómo le pegó. Avanza River el cambio de frente a la banda izquierda. Corría en su día. No va a llegar. Pica en suelo. Se va por afuera. Lateral por la derecha. Abrazo para David G. Que nos dona 2.000 pesos. Duca, soy de talleres, te dice. Nos tienen de hijo ustedes, pero ojalá ganemos. Saludos a todos los del canal de AZZ. Vamos, carajo. Abrazo para todos los que nos vienen donando. ¿Cómo venimos en 21 a 16? ¿Cuánta gente hay? 3.000. Vamos creciendo a poco. Vamos a ir sumando. Aparte está el partido en vivo, por supuesto. Y River siempre cuesta. ¿En qué sentido? No, que cuesta. Viene el pase hacia atrás. La viene dominando Armani sobre el área. A la altura del punto penal. Después tenemos el programa del Loco y el Cuerdo. A partir de las 11 de la noche, como siempre, tras lo que será este encuentro del millonario que está ganando por 1 a 0 frente a Nacional de Uruguay contra el Bolso. En salida, Pablo Díaz con la pelota. ¿Sabés que este jueves no? El otro que está el Loco y el Cuerdo juega a Boca a las 21 horas también. Ah, mirá. Para tomarlo en consideración. Bueno. En salida le viene quedando tras el bote en el suelo González Pires a la altura de la media luna del área. Ahí nos va a costar menos. Por la derecha le viene cayendo la pelota a Herrera. Yo también te doy el pase, ¿no? Sí. Como ya sabiendo lo que va a decir Flavio. No, pero es una realidad. El de River no se asocia con Boca. Va por el mediocampo para Nacho Fernández. La tira del centro hacia afuera y así River prolifera. La carrera llega a Herrera. Vendrá al centro contra Ever. Rebota la pelota finalmente en Matusalén. El árbitro da que espara a River. El balón le corresponde al millonario en 17. ¿Cobró tiro libre o lateral? ¿Sabés que eso estaba tratando de poder identificar? Porque pareció mano. Herrera pide mano. A ver, a ver, a ver. No. Tiro libre. Por eso cobró mano. Pero Bay le dice a Nacho Fernández que no sea el vivo y que espere a que dé la orden. ¿Ves? Silvato le dijo. ¿Cómo veo todo? Habrá tiro libre por la derecha entonces. Qué bien que estoy. Pará. Tampoco es que he visto. Che, ¿cómo está, eh? Esto está igual que el Monumental. No, ahora no. Ahora canta. Ahora canta el Monumental. Si no, pareciera como que estamos en vivo acá atrás. Vamos, dale. Habrá tiro libre por la derecha para River. Le va a pegar a la pelota a Nacho Fernández. Sube González Pires. Espera a Paulo Díaz también. El centro de Nacho. Cerrado. Saca el fondo de Nacional. Tenemos 18 minutos de este primer capítulo. Gana River por 1-0. Largo para Everest por el andarivel izquierdo. Vuelve. Gana de cabeza atrás Herrera. Después le comete falta. A mi gusto. Al futbolista número 30. Tiro libre por la izquierda para Nacional. No tiene un porongo Nacional, eh. Nada. ¿Tiene un porongo? Nada. Nada. ¿Cómo se cayó el fútbol uruguayo? Dios mío. Nada de nada. Igual goleó Racing de Uruguay. 3-0 a Argentinos Juniors. Sí, pero eso es porque pasa una vez cada 100 años. Y aparte que de cada tanto te pierde un partido ridículo. Sí. Porque esa cosa rara, viste. Sí, sí, sí. Pero... Quiere inventar un fútbol diferente. El taco de Pereira. La carrera viene Baez. Llega al confín del terreno del juego. Falta. Cobra. Cristian Garay. Tiro libre por la izquierda. Y será amonestado, imagino yo. No, pero es para Marí. El hombre de River. Dice que no el árbitro. ¡Epa! Era para Tarjeta. Contra Baez. Tiro libre. Puerta del área para Nacional. Parece a mí que era para Marí. Sí, famoso tijeretazo. ¿Qué es? Aparte el jugador cuando va al piso está condenado a que lo saquen a Marí. No lo toca igual, eh. Le arrastra un poquito. No, para mí le erra y el jugador se tira para que no lo mate. No sabe que viene el guadañazo por eso. Pero por ahí por eso no lo amonestó, eh. Pero si viene el guadañazo. Para mí es dar o intentar dar. Por eso cobra. Claro. Viendo la repetición puedo entender por qué no lo amonestó. Porque no llegó a tocar. Pero igual podría haberlo amonestado, eh. Habrá tiro libre por la izquierda para Nacional de Uruguay. Están dialogando entre ellos Castro. Y también el número 16. Estamos hablando de él justamente. Y el número 10, decía Pereira. De Diestra está Pereira. De Zurda está Castro para rematar. Espera Polenta. Espera Romero. Viene el centro de Pereira. Cerrado. Se queda Armani. Arriba el cabezazo de Bere. Se va por encima del travesaño. Se quedó Armani, eh. Un centro del primer palo. Saque de arco es para River. Veo Armani y veo a Arias en la pelota parada. Y se quedaron los centrales también. Son tipos que tienen un quilombo para salir. Aunque no era una jugada tan fácil. Pero vos ya sabés que si hay un tiro libre en contra de River, hay posible jugada de peligro. Entiendo. Veinte minutos. Salida para Paulo Díaz. Salta y gana de cabeza desde atrás. Romero la tira al medio terreno. Adelantaba Zanabria. Devuelve de cabeza a Villagra. No la podía controlar Solari. Le queda en el medio a Castro. Abre del centro hacia afuera por izquierda para Baez. La tira verticalmente hacia adelante de manera arrasante. Recaptura la pelota Nacho Fernández. Juega para el Diablitos. Echeverry juega y entrega por bajo. Ahora giró sobre su propio eje. El pase llega a la banda izquierda. Gran sesión. Se incorpora el ataque Enzo Díaz. El pase al área. Es muy bueno. Puede venir el centro para Borja. Pasa la pelota al punto penal. Recupera Nacional. El bolso con el balón sobre la izquierda. Sale Baez. Veinte minutos del primer capítulo. Es que River ya consiguió lo más difícil. Que es ante un rival que vos sabés que es menor que vos. Y que va a venir a la cancha de River a pelear, a hinchar las pelotas, a no regalarte nada. A convertir el primer gol. Exactamente. ¿Qué estarán pensando los dirigentes de River para junio, no? Bien. ¿Qué van a pedir? Si van a pedir sushi. No, no. Pero digo, si nosotros fuésemos este dirigente de River y estamos viendo, decimos, che, ¿cómo ganamos la copa? ¿Qué nos falta? Algo fuerte. Yo te digo. A River le falta. Para mí, para ganar la copa, le falta un 2, un 9 más y un mediocampista ofensivo más. Bien. Eso estábamos pensando acá en el palco. Hay que ver si los trae. Bueno, yo te digo lo que le falta. Después por ahí. Mirá el pase que puso Paulo Díaz al área para Herrera. La carrera llegaba Herrera. Marcó Matusalén, la tiró afuera de Vérez. Lo aplaude Herrera. Paulo Díaz, un pase de cachetada a lo Luka Modric. Tiro de esquina por la punta derecha para el millonario. Muy bien los de la transmisión que te ponen el chivo en la pelota parada. Claro. A veces te ponen el chivo cuando la pelota va por ahí, ¿viste? Es increíble. Entonces no terminás de ver lo que está pasando. Correme la publicidad, maestro. Habrá tiro de esquina por la derecha que será entonces para River. Le va a pegar a la pelota Nacho Fernández. Se espera González Pires. Se espera Paulo Díaz. Se espera Borja. Por ahí está Solari también. Marca la preparación. Vamos, que canten un poco, River. Primera etapa. Viene el centro de Nacho. Sale el arquero. Con los puños voló como si fuese Superman para despejar. Corre Vérez. Gana desde atrás el fondo del millonario con Enzo Díaz. No, pero está... Va ganando uno a cero River. 22 minutos. Corren para River. No cantan. El pase por bajo para el Diablito Echeverry. Marca el fondo de Nacional. Sí. No, pero digo de verdad. Ahí no, no, no. Me parece que River va a tener que replantearse, meter 200 pibes atrás de cada arco. No hay una bandera, Flavio. Buscá una bandera que diga que es River. Si vos sos extranjero y te sentás. Mostrame dónde, sacando la camiseta en el campo de juego. ¿Dónde dice que es River? Una bandera, mostrame así. Para el que ve como ves en Europa un partido. En otros resultados de Copa Libertadores, Bolívar ya le ganó 3 a 2 a 0. Bueno, pero en Europa no hay bandera. De costado. Bien, pero por eso. Ahí está la bandera. Ahí está. Listo. En la cabecera. Cuando empezás a ir hacia las cabeceras. En la tribuna general de siempre. El día de Quito ya le ganó 1 a 0 a Botafogo. En condición de local. 1 a 0 le gana Liverpool de Uruguay en San Pablo a Palmeiras. Uff. Pará, pará, pará. ¿Palmeras pierde 1 a 0 con Liverpool? Exactamente. En Brasil. Pero eso es un resultado de mierda para San Lorenzo. Correcto. Porque San Lorenzo va a pelear el tercer puesto con Liverpool, creemos. Tal cual. Para entrar a Sudamericana. Durísimo el resultado. Hoy en el Loco y el Curdo les voy a contar pormenores de la salida de Insuba. Les voy a contar algunas cosas de Boca que son muy importantes y que no sabe nadie. Yo cosas independientes que son muy importantes y no sabe nadie. Tengo una data independiente que después te la voy a contar. Bueno. No es... Bueno, no puedo contarla porque si no nos vamos. No, no, no. Vamos. Algo de Grindetti tengo, Duca. Sí. Va saliendo Nacional. En un rato les actualizo resultados de la Copa Sudamericana. Abre Sanabria por la derecha. Le queda la pelota para trepar a Lozano. Aplica el freno repentinamente. Cambia el circuito futbolístico de Nacional de Uruguay. Hola, Ezequiel Robles. Que nos dona 100 pesos en este momento. Le viene cayendo el esférico en salida a Romero. El zaguero defensivo que tiene Nacional. Desprende por la izquierda para Baez. Paralelamente lo tiene a Evere. Conecta por bajo. Viene para Sanabria. Devuelve para Baez. Queda suelto Sanabria. Aquí le queda sobre el círculo central. Deja por la derecha. Se incorpora el ataque a Lozano abierto. Lo tiene a Galeano. Viene el pase para Galeano. Sale para marcarlo en Zodíaz. Centro de Galeano. Me gusta el área de Armani. Arriba el cabezazo. Baja la pelota. Está el empate. Vene dispara. Afuera el tiro del nigeriano. No te puedo creer. El disparo de Vene a la altura del punto penal. Tuvo el empate Nacional. Mamita querido este chip. Qué mal defiende River. Miren lo que hacen los jugadores de River. Se ponen en línea para dejarlo en offside y después se va para atrás. Debe haber algo más lindo en el mundo que te quede la pelota picando ahí en el monumental. Mirá dónde le pegó. Que la tiró casi al lateral. Qué mal. Mamita querido. Qué mal defiende. ¿Tendrá Nacional Duca otra chance como esta? Si River defiende así, que juega al offside y de golpe son ellos mismos los que corren para habilitarlo. O sea, es lógico. Una inseguridad total de la defensa de River en esa jugada. Estos son los baches que tiene River a veces en los partidos. Es donde pierde el control de la pelota. Martín González dona 500 pesos. Tuquita vivo sobre Juncal a tres cuadras tuyo, te dice. Te cruzo siempre solo más grande que hay. Se mudó, Duca. ¿No contó? Un abrazo. No contó todavía, eh. ¿Ah, no? Bien. Se mudó a Avellaneda. Gracias a la gente que dona. Pueden donar con el emoji que tiene el signo del dinero al lado de la caja de comentarios en el chat. Te mudás a Avellaneda, se mueren todos, ¿no, Duca? Se mueren todos. ¿Eh? Imagínate cómo vas ahí a los monoblocos enfrente de la cancha. Se mueren, se mueren. Se mueren de verdad, ¿eh? ¿Qué te parece? Desmanejás el club contra el remoto, ¿no? Che, es río. Duca, pará. Imagínate. Se alisa el comedor de tu casa y... Con un megáforo. Pancame, pelota al área de Armani. La bajaba Lozano. No la bajaba bien en este caso. Por eso no puede tener opción de ataque al bolso. Queda la pelota sobre el medio terreno. Gira, quiere escapar Solari. Recaptura. Polenta. Le cobraban falta previa al equipo del chino Recova contra Echeverri. Tiro libre para River. Haciendo algo que River no hace generalmente. Darle el terreno al otro equipo. O sea, River generalmente hace la presión arriba. Queda mano a mano los defensores, corre Riego. Hoy está más sereno, pero no sé si con este equipo está bien lo que está haciendo. Porque el equipo de Nacional va con mucha gente si le das el terreno. El análisis táctico, esquemático y estratégico del señor Prezi.Duca. Que lo pueden seguir en su canal de YouTube como El Duca. El Duca, ¿no? ¿Con C o con K? Con K. Con K. No existe duda. Está ahí abajo cualquier cosa. ¿Ya tenemos 50.000 o no? Sí, ya tenemos 50.000. Ya somos 50.000. ¿Y vos cómo venís con tu Instagram? En mi Instagram todavía no llegué a los 50.000. Tengo 47.000 en arroba Gero Torres Santoro. Ah, pero no es una falta de respeto. Es una falta de respeto absoluta. Qué mierda estabas haciendo todo eso ya. No, lo que pasa es que me va muy bien pero en YouTube con las transmisiones de los partidos. Un millón y medio, dos millones de personas. Te parece muy bien. Un millón y medio me estás siguiendo ahora en este momento en YouTube. En la Copa América vamos a levantar muchísimo. Ayer relaté Inter de Miami contra Monterrey. A más de un millón y medio. ¿Sabés que me llenaron de insultos ayer los mexicanos? ¿Por qué? Y porque perdí Messi, viste, me volvieron loco. ¿Pero por qué? Y porque me cargaban. Ah, porque te cargaban. Ah, claro, porque encima se generó una pista ahí entre Ortiz y Messi. Claro. Bien. Me gustó lo que dijo Ortiz a mí. Sí, me pareció bien. O sea, él lo que dijo es que... Lo que pensamos todos. Que lo pueden llegar a favorecer al Inter Miami. No coincido lo del Mundial, sinceramente. Sinceramente. No, no, no. Pero vos estuviste ahí. No, no. A ver, sí que Argentina tuvo más peso que otras selecciones, sí. Pero en la final llegaban Mbappé y Messi. O sea, y Francia que se hacía el gol, el morocho. ¿Cómo se llama? Colomuani. ¿Y qué? Y ya está. Y el arreglo de Messi, todo donde estaba. Sí coincido con que... A parte le cobraron dos penales a Francia. Entre el Inter y el Monterrey, van a pitar a favor del Inter. Coinciden conmigo que así como Argentina y Francia era el mejor partido para ver en el Mundial de Selecciones, hoy Real Madrid-City es el mejor partido del mundo, que el otro día se jugó la Champions. Te voy a decir la aposta, me encantaría estar en Manchester viendo ese partido de vuelta. ¿En el Etihad? Encantaría. Y lo podemos gestionar. El balón para Echeverry en el área, hablando del Manchester City, marca la tira afuera. Polenta, córner por izquierda para River. ¿Cómo se gestionaría eso? ¿Hay que salir a chocar un banco? ¿Cómo es? Sí, podemos llamar a... ¿A quién? A tu hermana. A mi amigo, el de la empresa de viajes y le preguntamos. Sí, pero es una fortuna. Y lo ves de Portelli como un rey. Después tenés Boca, algún equipo que juega acá, Independiente, Racing. River con este resultado está clasificando al próximo Mundial de Clubes y está recibiendo 40 millones de dólares por esa clasificación. El córner corto para Solari. Rebotan ahora para que venga el centro de Echeverry. Se va fuera contra el palo derecho. Saque de arco entonces para Nacional. Dámela. Con esta victoria River clasifica al Mundial de Clubes 2025 del año que viene. ¿Por qué? Se juega con 32 equipos. ¿Por qué? Por el sistema de puntos FIFA y de los puntos de la Conmebol. Con esta victoria River clasifica y por clasificar recibe 40 millones de dólares. Pará, 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 pará. Pará, pará. ¿Cómo 40 millones de dólares? 40 millones de dólares. 1, 2, 3, así hasta 40 millones. Independiente, ¿cuánto le dan? Independiente no clasifica, no está ni cerca de poder clasificar. ¿Qué tiene que pasar para que vaya Racing al Mundial de Clubes? Averiguame. ¿Pero qué? ¿Dónde suman los puntos? No puede clasificar, ¿no? En la Copa Libertadores lo suman los puntos. No puede clasificar. Ah, en la Copa Libertadores. ¿Pero todos cobran 40 parís? Sí. ¿Qué necesita Boca? Que no salga campeón argentino. Si no llega a la semifinal, ni nacional de Uruguay, ni independiente del Valle. Si no llega a la semifinal, ni nacional, ni independiente del Valle, ni sale campeón un equipo argentino. Barcelona de Guayaquil. Va Boca. ¿Pero qué reparten? ¿Pero qué reparten? ¿1200 millones de pesos? ¿De dólares? La televisión sacando. La competencia que más repartió en la historia del fútbol internacional de todos los tiempos. Aguanta Carneiro. Trabamarca. A pierna firme. Gonzales Pires se le va a la pelota alta en el cielo con el águila. Guerrera de Callao Sanabria. ¡Tiro! Abierto y desviado. Saque de arco era Castro. Saque de arco para River. Con las armas que tiene Nacional, que son poquitas, le está complicando el partido a River. Le dije, cambió la táctica. Le se está dando el campo. No se entiende por qué le dio el campo a River. ¿Pero se lo dio o se lo está ganando Nacional? No, no se lo dio porque no tiene medio campo. River juega el 5 a los 12 millones de dólares. No es Enzo Pérez que te hacía así y te ponía para adelante que viene Teppi. En el centro de la ciudad del fútbol, la catedral marca 30 minutos de este primer tiempo. Cuando escuchaban a Duca decir que viene este pibe, la cámara se quedaba con el diablito Echeverri. Por eso es que hacía esa salvedad. Regresa Polenta con la pelota. Amaga ir contra el costado. Finalmente aguanta ante la embestida de su rival. Coloca la colita para proteger el balón, pero después la regala quedó corta. Centro de Herrera. El punto penal emerge desde atrás para despejar. Romero tira la pelota fuera. La pelota es de River. Estas cosas las veo y me da escalofrío. Pero no porque no entienda que a veces le puede pasar a un jugador. Pero digo, ¿cómo puede ser que un rechazo de centro termine en un corner? Solo, aparte. No es que estaba premiado. Entiendo. No habla el arguero. No habla el otro. Tiro de esquina por la derecha para River. Va Nacho Fernández. Sube Paulo Díaz. Espera González Pires. Por ahí también está el Yacaré Herrera. Para el corner corto se ofrece como opción de pase el diablito Echeverri. Le va a pegar a la pelota Nacho Fernández. Viene el centro al área del arquero Mejía. Va cerradito por parte de Nacho. El envío de Ignacio. Salta y se la queda Mejía mansitamente. Captura la pelota. Como digo siempre, como un cangrejo a la orilla de una bella playa con la perla más preciosa del horizonte. Largo para Evere. Ese chico, el morocho, ¿cómo se llama? Sí, Matusalem, Evere. El número 30, el nigeriano. Se mueve a la velocidad de un caracol. Había falta contra Enzo Díaz. Tiro libre por la izquierda que será entonces para River. Lo juegan rápido para Nacho. Domina con la zurda. Traslada con la diestra sobre el perímetro del círculo central. Filtra el pase. Corre Pablo César Solari. No va a llegar. Sale Mejía y se la queda. ¿Sabes que para vos relatar es como para un nene ir a jugar a la pelota? Sí. Te vestís como jugador de fútbol. Exacto. No, me mató que le dan 40 palos verdes para ir a jugar un torneo. Confirmadísimo esto que estoy contando. El cliente con esa plata lo van a privatizar. El cliente con esa plata. Con mucho menos de eso lo privatiza. El cliente se la dan para ir a jugar un torneo. ¿Por qué no juega? ¿Quién juega? ¿Solo River de Argentina? No. ¿Pero qué van a invitar a la familia de quién? Puede llegar a ir Boca, Flavio. ¿Cómo? Ahora te lo va a explicar Nico Indrieri. ¿Pero no escuchaste? Recién lo explicaron todo. No, no le di ni bola. ¿El sistema de puntos de ranking de Conmebol? Sí. Bueno. ¿Pero por qué está River? Ah, Boca porque salió segundo en el Libertadores. Claro. Con esta victoria está clasificando River. Y puede todavía clasificar a Boca. Sí, River murió en octavo el año pasado. Sí, pero es que es una sumatoria de cuatro años. ¡Ah! Por eso. No es que te toman y te computan la última copa o las últimas dos. Es una sumatoria de cuatro años. ¿Sabés por qué dan tanta plata? Porque va a ser una mezcla de Libertadores y Champions. Claro. Y también van a ir de Asia y del resto de los... Y Messi va a jugar. No, Messi de hecho se quedó eliminado. Ya está. Messi no va. Se quedó eliminado ayer de la posibilidad de clasificar al Mundial del Club. No sé si está retirado del fútbol, del fútbol este de los equipos, ¿no? Exactamente. Messi se retiró cuando se fue de Barcelona. Parece que sí. Está comiendo fideos ahí en Miami. Messi se retiró cuando se fue de Barcelona. Se preparó para jugar al Mundial y también. Ya está. Y salió campeón del mundo y salió campeón de América y listo. Bien. Nacho Fernández con la pelota sobre el meridiano de Greenwich. La línea que divide las aguas entre un territorio y el otro. La tira en Zodíaz hacia adelante. Pasa la pelota. Le cae finalmente en salida entonces a Romero. Traslada el zaguero de Nacional. Cinco mil pesos, don Alejandro. Saludos desde Colombia, muchachos. Nos dice Ale. Gracias por las cinco lucas. Ale. El bochazo viene para Borja. Despeja desde atrás. Polenta la manda fuera. Había para mí una infracción previa contra Liendro. Pita al árbitro. Tiro libre para River. Abrazo para el señor Mendoza. Para Jonathan Ovando. Para Fernando Muñoz. Para el Cry Baby. Para Juan de Rido. Para todos los que nos vienen siguiendo en un rato. A las 11 de la noche se viene el loco y el cuerdo. Le pregunto a la producción. Le pregunto a la producción. Me dicen que River ganó 6 a 2 a Nacional en su momento ahí en Nacional con el muñeco Gallardo. Puede ser. No me acordaba yo. No recuerdo ahora. Es mucho 6 a 2, eh. A ver si alguien nos ayuda. Por qué torneo fue y para qué. Ahí Nico Indrieri lo está buscando en este preciso momento. Habrá tiro libre por la izquierda que será para River. Si Duca 6 a 2 te dice señor Mendoza. Es mucho. Está Nacho Fernández y también el Diablito Echeverri. ¿Cómo? 2020 Copa Libertador. 2020 Copa Libertador le hizo 6 goles. No me acordaba, no me acordaba. Mamita lo que es el muñeco, eh. Puede ser. No me acordaba. Se dice mucho. Tiro libre por la izquierda. Centro de Nacho Fernández que dibujó un arco iris en el cielo de River. El punto penal. Saca al fondo de Nacional el remate. El disparo al arco de Aliendro. Bloqueado. Bien bloqueado por parte de Carneiro. Nace la réplica para Nacional. Aborta el peligro desde atrás. Recapturando la pelota. Saliendo muy bien. González Pires le pega de lejos finalmente. Herrera. Fue una Herrera. Correcto. Habrá saque desde la meta que será para Nacional, Flavio. Me parece que es córner, Jerito. Se desvió. Bueno, tiro de esquina para River. Me parece, eh. Sí, sí, sí. Se desvía en el número 26, Sanabria. Tiro de esquina para River. Sí, tiro de esquina para River. 35 minutos. Ahora River se adelantó 10, 15 metros en el campo. Lo cual hace que Nacional empiece a sentir que un 2 a 0 se termine el partido. ¿No? Ya está. Cuartos de final, che. Ocho a dos fue resultado global. Es mucho, ¿no? Para un cuarto de final de Libertadores. Ocho a dos. Sí, puede ser. De Muni era otra cosa. Centro al punto pedal. El remate de Paulo Díaz por afuera del palo derecho. A la carrera llegó desde atrás. Caía también Solari. No podía conectar de cabeza. Saque de arco. Le va a pegar a la pelota Mejía. Ahora lo tuvo River con Paulo Díaz. Uy, estaba solo. Solo quedó, ¿eh? Mirá el gol que se comió. Era difícil igual. Venía fuerte, pero... La hizo bien Paulo Díaz en el movimiento para quedar solo. Y justamente tiene la pelota acá el hombre que anuló a Mbappé en el último amistoso de Chile contra Francia. Paulo Díaz. Finalmente le queda la pelota por derecha a Nacional. ¿Tendrá un tiro libre? Ah, yo te miro y me río. Ni vi el partido. Ah, no. Por eso dijo Renzo. Yo no sabía ni que había jugado. Y Paulo Díaz anuló a Mbappé. No, no lo vio nadie eso. Viene Sanabria con la pelota en el territorio de River. El pase viene para Carneiro. Puerta del área la dejó para Evere. Evere se mete dentro. Enfrenta Armani. Tiró. Tapó Franco Armani. Y después se la quedan dos tiempos Evere. Segunda oportunidad que tuvo el nigeriano cara a cara contra el arquero Franco Armani. Tuvo el empate Evere en 36 minutos. Sigue 1 a 0 arriba River. Se lo llevó con potencia ahí, ¿no? A ver. Mirá. A ver. Carneiro la dejó de taco. Se fue Evere. Tapó Armani. Después se acordó que tenía que definir y Evere le pegó al bulto. Mala defensa de River. Mirá a Nacho González defendiendo eso. Nacho Fernández. River no tiene 5 muchachos. No sé si hicieron cuenta este partido de lo que está pasando. No tiene mitad de cancha. No tiene medio. Tiene muy complicada. Son 3 las de Nacional. Ya no es una. Nacional de Uruguay si no va metiendo los goles que tiene a disposición. No, yo te diría que ya merece empatar el partido. Sí, el tema es que si no la mete. Mientras tanto dialogan. El chino recoba con su ayudante de campo vestidos de coordinadores de Fórmula 1. Sobre la banda derecha viene Herrera a la puerta del área por la banda derecha. Frena. Trasta Villa finalmente. Traba. Evere se va la pelota afuera. Otro corner para River. Tiro de esquinas por la derecha. Para el millonario. Ya se viene el loco y el cuerdo en un ratito después del partido. Le digo a Spencer Calderón. A Lujo. A Leandro Sarabia. A Fernando Muñoz. A Dami. A todos los que nos vienen acompañando. Corner por derecha. Entonces será para River. Y me dice Albert Ferrufino que a la MLS le dieron. Tenías razón, Flavio. La posibilidad de darle una plaza para el Mundial de Clubes al campeón de la MLS. Se viene el show de los penales, ¿no? Igual estaría bueno que juegue Messi. Se puede ser campeonato. Centro del diablito. Todavía no, dice el árbitro de vuelta. Ya el campeón va también. ¿Me averiguás eso, Nico? Por ser sede de Estados Unidos, me parece. Y el fútbol ya se está transformando en algo que no es fútbol, ¿viste? Van a ir todos los equipos del mundo a Estados Unidos a hacer que... Dejate el charro. Aguante el Chaira, me dice Juan y Falabella. Aguante, por supuesto. Tengo la ribera de Racing de la barriga. Habrá tiro de esquina por la derecha. Viene el centro del diablito Echeverri. El punto penal. Despeja desde atrás. La saga defensiva de Nacional. Se eleva la pelota. Después bota en suelo. Salta. La baja de cabeza. Paulo Díaz. Deja por derecha para el diablito Echeverri. No puede controlar la pelota. Fernández pase frontalmente. Prefiere por atrás. Finalmente para González Pires. Domina con la zurda. Juega con la diestra. Entrega desde la derecha hacia el centro. Desde afuera hacia adentro. La pelota para Paulo Díaz. Otra vez por derecha para González Pires. 38 minutos. Crece River. Balón para Nacho Fernández. Coloca la suela encima del balón para dominarlo. Hacia atrás viene para González Pires. González Pires para Nacho. Nacho para González Pires. No aprovechó Nacional las que tuvo antes. No, no aprovechó. Che, menos mal que lo vendieron a Echeverri. Así el técnico lo empieza a poner. Porque el año pasado no lo ponía. Sí. ¿No lo ponía? No lo usaba. Tampoco a Borja. Acá en el loco del cuerdo hicimos ponerlo. Uy. Olvidaste. Yo no me acuerdo. Sí, bueno, vos no te acordás pero yo sí. Ah. Olvidaste. Tampoco ponía barco. ¿Cómo es la info? Un invitado que no esté clasificado que se lo van a Estados Unidos. Un invitado que no esté clasificado. Y se lo dan a la MS por ser sede. Cualquiera. Y me parece a Los Ángeles Galaxy. No, eso te cuento. A Charlotte. A Charlotte con Copetti. Cuento cómo es. Eso es una licitación que hacen con la televisión. Ya se sabe que es el equipo de Messi, pero bien a quién le sale. Obvio. No, y van a hacer un sketch, ¿entendés? No, no. No está bien que juegue Messi ese campeonato. ¿Quién quiere que juegue? Lo organizan los gringos y no está Messi. ¿Quién quiere que juegue? Jotipipen. Echeverri con la pelota a puerta del área. Toca por bajo para Solari. Después lo durmió regresando y recapturando la pelota sabiamente. Pereira, el número 10, traslada en el mediocampo. Sale para presionarlo Villagra. Recupera la pelota. Le cae a Nacho. A su lado lo tiene Borja. Prefiere por derecha para Herrera. Se incorpora al ataque. Se mete en el área. Está el segundo de River. Salió Mejía. El arquero de Nacional y se la quedó. Mejía encontró la pelota, el número 12, que tiene físico de cualquier cosa menos de arquero. Sí. A ver esta. Tiene la pelota para Matusalén. Pierde el balón Evere. Le queda finalmente a Herrera interiorizado. Descarga por atrás. Tiene la pelota River con Nacho Fernández. Cinco minutos para el final del primer tiempo. El hambre que tengo. Falta una vida para mí. Yo también, ¿eh? Una vida falta. ¿Cómo me aburre este partido? ¿Cómo me aburre este partido? Tenés razón. Son de Belus, pero me dio hambre ahora. ¿Cómo me aburre este partido? Sí. Pedí seis empanadas. No pienso combinarle a nadie. ¿Cómo te vas a comer seis empanadas, Flavio? Una. Dos. ¿Vos estás loco? Tres. Seis empanadas. Cuatro. ¿Te imaginás adentro de la panza las seis empanadas? La Guerra de la Galaxia, ¿no? Sí, boludo. El bar de la Guerra de la Galaxia. Ya el ritmo de horrible. Se viene River con Nacho. Toca verticalmente la pelota. Rebotaba Liendro y regala el balón. Le queda en el mediocampo a Paulo Díaz. La controla con el pecho. Sale para presionarlo Carneiro. Deja por la banda izquierda. Tomina la pelota el millonario con Enzo Díaz. Balón interiorizado por dentro de diestra. Jugaban para Nacho. A la puerta del área. Gira Solari. Marca el fondo de Nacional. Nace la réplica. Le quedó a Pereira. Sobre la superficie del círculo central. Deja por la derecha. Viene para Carneiro al suelo. Va para marcar primero Paulo Díaz. Balón afuera. Lateral por derecha. Para Nacional. Digamos que cuando uno analiza, analiza de acuerdo a la expectativa del equipo al que está analizando. Cuando uno dice qué lento River, qué aburrido, es porque uno de River espera otra cosa, obvio. Al lado de los otros equipos River está tranquilo manejando el partido. Es una cuestión de expectativa. Exactamente. Pero realmente pocas veces vi un River más lento que este. Ahí domina Baez. Deja por el medio Baez. Es de los peores River de los últimos años. En serio lo digo. Pero lento. Nacho cede para Solari. Va a enfrentar a Polenta. Traslada de derecha al centro. Afuera para adentro. Va por dentro. Después se quiere ir por fuera. Lo marca bien Polenta. Le estirpa la pelota. 41 minutos del primer tiempo. Balón por el andarivel izquierdo. Ahí aparece Baez. Por la derecha se va desprendiendo timorátamente Lozano. Pasa primero por el medio con Zanabria. Juega Zanabria. Escapa al fondo de Nacional. El cambio de frente a la derecha para Galeano. Salta. La quiere dominar con el hombro. Lo consigue. Le bota la pelota al suelo y se le va. Un tiro para dominarla. Son malos, eh. Lateral por izquierda. La salida para River. La pudo parar Galeano. Estaba solo mano a mano para encarar el área. Mirá River cómo juega. Mirá River cómo juega. Mirá, mirá, mirá. Sale River con Paulo Díaz. Ahora para González Pires. Me hace acordar del Racing de Gabo. Todo pasa a la velocidad de una babosa. Entrega por la derecha Nacho Fernández. La deja para Herrera. Cruza el medio terreno. Descarga hacia atrás para Nacho Fernández. Tiene todo el tiempo del mundo. Nadie lo presiona. El 2, el 2, mirá. De frente toca la pelota. La cuida el equipo de Martín de Michelis. Culto a la posesión de balón. Por momentos parece un monopolio de River. 42 minutos de la primera etapa. Copa Libertadores. Uno para River. Cero para Nacional. El bendito fútbol sudamericano. El producto bruto de nuestra tierra. Copa Libertadores. 42 minutos. Dale al 2, dale al 2. Vienes pará. Ahí está, viste. Ahora para González Pires. Dale al 4, dale al 4, González Pires. Ay, mirá, el 3, bueno. Cambio de frente. Voy a empezar, voy a empezar que no podés. La tira hacia adelante paralelamente. Quiere venir el centro cuando llegan las empanadas. En este preciso instante. Y no hay ninguna para nosotros. Le va a pegar a la pelota desde el arco. Te cargo. Le va a pegar a la pelota Mejía el arquero panameño. Frustrado, Borja. Frustrado. Porque en esos dos minutos iniciales donde lo van a molestar. La pelota no le llega. No hay juego por el medio de River. El gol vino de afuera del área. Un River inusual. Como presidente de un club grande que es Nacional. Traerías un arquero panameño para la Copa Libertadores. Bancame. Pelota para Borja en el área. Cierra desde atrás primero Polenta. Después quería quedarse la Baez. A toda velocidad la consigue Nacho Fernández. Igualmente se había ido la pelota lateral por la izquierda para Nacional. Alguna vez en Racing a Caruso le ofrecieron a Keylor Navas. Y dijo que no porque era tico. Porque era costarricense. Tiquero de Nacional es panameño. Acertó. ¿Comprarías un panameño? No, pero ahí es porque cae un negocio en el medio de algún representante. Que necesita ubicarlo en un fútbol un poco más competitivo. Por ahí si hoy se ataja a tres penales. El River el año que viene lo reemplaza al arquero de River con el panameño. Pero son milagros que se tienen que dar. Bien. Abrazo para todos los que nos vienen acompañando. Hola Ricky Mood. Por estar con nosotros. José Gómez también. Tommy Bellich. Rama LC. Siguiendonos. Boca también puede clasificar por tabla de puntos. Depende de que Nacional y o Independiente del Valle no lleguen a la semi de la Copa. Si eso pasa puede clasificar Boca. Fede Valverde que intuyo no será el original. Dice es bueno igual el panameño. Hola Jero me dice Iván Villegas. Hola usuario promedio. La pelota es de Zanabria. Cambio de frente. Salta. Marca de cabeza Borja. Igual rechaza desde atrás nuevamente Zanabria. Se la regala. La pone en el pie zurdo de Nacho Fernández. Toca para el Diablito Echeverri. Traba Nacho contra la marca del hombre de Nacional. Le quedó otra vez a Zanabria. Abre por la derecha. Abrazo para la gente de azul. Nos dona Nano. 100 pesos. Pelota por la derecha para Lozano. Toca por el medio. Ataca Nacional. Última jugada del primer tiempo. Desprenden otra vez del centro hacia afuera por derecha para Lozano. El pase viene centralizado para Pereira. Escapa de la marca de Paulo Díaz que salió para atosigarlo. La mete al medio. Gran pase. Le cayó a Zanabria. Por la izquierda se desprende Baez. Prefiere meterla al área. La bajó Galeano. Está para Eberi. La puntea Eberi. Se la lleva puesta. Pedían una mano en el área de River. Cuidado. Bota la pelota en la mitad del campo. Despeja desde atrás Polenta la revolea de Zurda justamente haciéndole honor a su apellido. Habrá tiro libre en salida para el millonario. Vos viste lo mal que marca River. Como ellos tocando la pelota de uno en uno. Fíjate. Dos, cuatro, cinco jugadores de River. No está Buenos Aires. No sé de qué es. Cinco jugadores de River y la pelota la recibe solo el de Nacional. ¿Tiene un colorcito? No, no. Es porque me las hacen especial sin sal. Ah, bien. Por ahí, no sé, adentro no sé qué tiene. Tinte de calamar. Bueno, estamos en tiempo cumplido. ¿Qué primer tiempo se nos va yendo de a poco en el análisis del comité de expertos que tenemos en este momento en la Universidad del Fútbol del Loco y el Cuerdo? Aburrido. Anodino. River encontró el gol en una situación diferente a la que es habitual en River, que es jugar agrupado, pases cortos. Echeverry pateó de afuera, la clavó. Nada más. Como alguna vez dijo Zenón de Sitio en el principio de la filosofía estoica, una poronga. Rechaza hacia arriba Franco Armani a la altura del mediocampo. Dice que sí, Flavio Azaro. Con el pecho se la lleva a toda velocidad. Echeverry la tira para Borja. Cierra Romero. Balón afuera. Lateral por la izquierda que será entonces para el millonario. Que vienen todos para el entretiempo, eh. Gracias Nexoflex por los cinco mil pesos que nos dona en este momento. Loco Nexoflex. Nexoflex está loco. Tiene que entrar Borja. Tiene que entrar Barco para jugar asociado con Echeverry. Si no, River no la va a pasar bien. Si entra Barco, liquidan el partido en cinco minutos. Nacho Fernández con la pelota. Es un eslalom. Escapa de la marca de Pereira. Deja por la izquierda. Última pelota de este primer capítulo. Viene para Enzo Díaz de frente. Tiene opción de pase. Le queda Echeverry. Centro de Echeverry. Cerrado. Se la queda Mejía. Ahora se termina el primer tiempo. No habrá más para poder jugar en este primer episodio. El árbitro Cristian Garay se pone el pito en la boca. Levanta los dedos al cielo. Luego al círculo central señala. Final de los primeros 45 con el gol del Diablito Echeverry. Gana River por 1 a 0. Es hermoso ponerse el pito en la boca, eh. Para dar por terminado un primer tiempo. ¿Cuántas veces te pusiste un pito en la boca, Duga? Uy, yo fabrico un pito. Mirá, mirá este. Mirá cómo vende humo para la gente de River. El Nacho discutiendo lo que vos dijiste. Flavio, discutiendo con el árbitro. Absolutamente. Como para que la gente crea que está en el partido. ¿Entendés? Que hizo algo distinto a jugar que es manejar el árbitro. Nada. Humo y más humo. ¿Qué carajo será esto? Esa es una bola de papa. Un Nietzsche se llama. Te dije. Jamón tiene adentro. Claro. Queso y jamón. Lo voy a comer. ¿No es coca común? Mirá. Hay un programa, eh. Hay un programa. Tenemos bartender todo. Mirá vos, eh. Hubo chicas de personal, pero más capacitado. Es mejor tener seis que no hacen nada. O bueno, ya. Es mejor tener uno que trabaja que seis que miran. La mejor decisión fue echar a Chaleco. Que yo no sé por qué demoraste tanto. Eso primero. Y después todos los pibitos que andan por acá, que no sé a qué viene. Chaleco está loco. Escándalo lo de Flavia. Chaleco. Chaleco. ¿Cómo lo quiero al Vasco? Ayer hizo la transmisión de Racing, hizo como 150 mil vistas. ¿Eh? Sí. Un crack. El Vasco es el mejor. Después del... Lo miran los rivales. Sí. Después del grupo CEF, el Vasco es el mejor de todos, eh. Quiero que vuelva. El grupo CEF es tremendo, boludo. Y si te recuerdo audiencia, me pareció a mí. ¿De qué mierda estaban hablando que miraba tanta gente? De que se iba el gallego Insuba. Todos poniendo, uh, 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 a la tarde se fue Insuba. ¿Lo adelantaron ustedes? Perdón si hice periodismo champán. No, perdoname, pero ya en mi análisis de San Lorenzo el día de ayer, que lo vieron cuatro personas, avisé que se iba Insuba. Pero vos, vos te convertiste, ya te lo dije en un audio. Sí, tenés razón. Te recibiste de periodista. ¡Uh! Gracias. Te recibió de periodista. La nariz se las mete. ¿Qué pasó, Flavio? Ahí está... Es un pescado, eso. Está chorriendo agua. Sí, es una emparada de carne, que es un misil tierra-aire. Escuchame, ¿se fue Insuba, en serio? Sí. ¿Se renunció? ¿Lo echaron? Supuestamente. ¡Uh! Me invitaron a reflexionar. No, es... Les comunico, y a vos, Flavio, particularmente, que sé que te va a molestar, que a partir del día de ayer, tomé la decisión de hacerme por un tiempo San Lorencista para revertir la situación del club, porque nunca vi un club más alejado... Hace bien, hace bien. ...más alejado de la realidad que alguna vez pudo haber tenido San Lorenzo. Sí, obvio. Es un desastre... ¿Pero es esta papa? No, estás loco. ¿En serio? Proba. Un desastre. Lo que hicieron con San Lorenzo... La comen 30 segundos. ...y lo que está pasando en San Lorenzo. Un desastre. Lo que hicieron antes y lo que está pasando ahora. O sea, por casualidad ninguno vio el partido de ayer de San Lorenzo, ¿no? ¿Con quién jugó? Pobre Duca. Pobre Duca. Duca está haciendo un programa. No, sí. Pobre Duca. Ah, ¿no se escucha? Sí, sí, sí. Ah, con Independiente. No, no, no. Ustedes no saben... Endri Paye la rompió. No, no, pero ustedes no saben lo que es San Lorenzo. ¿Pero con quién jugó San Lorenzo? San Lorenzo es un hijo abandonado. ¿Viste? Que va una mamá que lo quiere... Un padre que se lo quiere sacar... Dice... Ah, lo vas llevando por unas calles. ¿Dónde lo dejo? Viste que vos alguna vez para tirar una... Viste que en Estados Unidos no puede tirar... Yo una vez abrí una van en Estados Unidos y está prohibido tirar un papel. Entonces caminaba, miraba, que nadie... Pues no había dónde tirarlo. Y tiré el papelito de la van, a los dos minutos vinieron 19 policías, me rodearon, pim, pum, pam. No se puede tirar papeles acá. Bueno, ¿hay alguien que quiere dejar a San Lorenzo tirado en algún lado? Porque no se puede creer lo que es San Lorenzo, boludo. Terminó el partido de ayer perdiendo 2 a 0. Hizo un cambio, lo puso a Kravitz. Perdiendo 2 a 0 para defender con 5, Flavio. ¿A Leni? Sí, una cosa... Y ahí cuando terminó el partido yo analicé y dije, bueno, acá hay un quilombo grande entre la dirigencia, quieren que Insúa, quiero que lo eche. No, 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 no. Yo lo hubiese dejado Insúa y quisiera hallar la dirigencia. Pero tomaron la determinación al revés. Yo lo hubiese dejado Insúa y le digo, Tomás, sos el presidente, el técnico, el 9, todo. Ahora San Lorenzo, bueno, llegan a llevar a Borocito y me cago en risa. Dejo de ser sanlorensista. Pero te digo la verdad. Con un amigo tuyo. ¿Cómo? Ojo con un amigo tuyo. ¿Pussi? No, te digo un amigo, pero en realidad te estoy cargando. Ah. Holland. ¿Sabés que no es mala? ¿Qué dato tiraste, boludo? ¿Qué dato tiraste? ¿Sabés que no es mala? Y te recontragarra Holland. ¿Qué? Cualquier cosa. Donde haya algo para comprar jugadores, va. Y San Lorenzo tiene que comprar 10 jugadores para tener alguna chance de no irse al descenso. No, el descenso no se va. ¿Cómo? No, boludo. ¿Sabés cuántos partidos ganó en los últimos 40? Ya sé. Cuatro. No, ocho. Y cuatro en lo que va del año. Qué golazo clavo hecho. Está bien, pero... Ah, ¿vos ir por la tabla general? No, porque estás como en el... Flavio, si vos jugás un campeonato con 10 equipos de más, como estás jugando en el fútbol argentino, y no le ganás a esos equipos de 10 más, es como si estuvieses en la B pero te dejan jugar en... ¿Me entendés lo que te quiero decir? La gente entiende el descenso como una tragedia. Eso era antes, estoy de acuerdo. Hoy hay equipos que están en primera que son del descenso. Porque San Lorenzo no tiene ninguna chance de salir campeón nunca. O sea, es riestra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Se tiene que ir al Nacional B de 30 equipos para decir, uy, mirá lo que pasó? No, ya está. Ya está. No jugó los dos campeonatos pasados entre los cuatro. En la Copa Libertadores está dando lástima. Lo de ayer fue vergonzoso. No tiene chance de ganar nada. No tiene jugadores. Juega con los manteros. Que yo digo cariñosamente para que se identifiquen bien. ¿Calabaza te va o no te gusta? No. Es una locura lo que están haciendo. ¿Qué crees? Lo que haya. Y lo que más me llama... Te manté, ¿no? Lo que más me llama la atención es la paciencia de la gente, boludo. San Lorenzo es un club donde había muchos quilombos cuando 3, 4, 5 años no jugaba por nada. Había muchos quilombos. Se está transformando en... Viste que el de San Lorenzo siempre pensó que era superior Huracán por títulos ganados, por la gente. Ellos creen que ya van más gente que Huracán. Hoy, San Lorenzo y Huracán... Abrela, porque no sé qué hay. Son exactamente lo mismo. O sea, no tiene ninguna iniciativa San Lorenzo. O sea, creo que tiene que ver con la dirigencia que tuvo y fundamentalmente con esta que llegó, que no tiene la menor idea de nada. Porque si esperó para sacarlo Insúa que pierda en medio de una Copa Libertadores a la que la clasificó Insúa... No quiso pagar el costo político de sacar antes de las elecciones el comunicado de que ellos querían a otro entrenador. Claro, pero era vos Popo y en todos lados que había una controversia. ¿De choclo te gusta, Nico? Yo quiero una de choclo entre los dirigentes. Está espectacular, pero yo no como choclo. No pediste carne, ¿no? No hay de carne. Los dos no quiero, quiero una. No, pero está... Quiero una. ¿No es esa de choclo? Sí, esta de choclo. ¿Y esta? Esa de choclo. Ah, la mitad querés. Sí, después me como la otra mitad. Claro. No, realmente, realmente, viste... Yo, mi papá era de San Lorenzo, mi hermano de San Lorenzo, eso me tiene muy... Y no sé. ...muy consternado. Aparte es uno de los últimos clubes de asociaciones civiles. O sea, si lo siguen volteando le van a meter... Gracias, Nico. Si lo siguen volteando a San Lorenzo... No estoy hablando de todo esto y no estamos saliendo a ningún lado. No, no. Sí, sí. ¿Qué? ¿Alguien lo está escuchando? Sí. Ahí. Ok, está... Yulco, ¿me está escuchando? ¿Hay algo peor que Yulco, grudo? ¿Viste que te mea Yulco cuando te mira? No. ¿No, Flavio? Mirá que a vos te mea también, eh. Lo tengo claro. No, no, Yulco los mea todos ustedes. O sea, Yulco cree que es Borges y que ustedes son el indio Paturuzú. Sí. ¿Les habla con una soberbia, boludo? No, perdón. Cuando tengas 25 investigaciones periodísticas podés hablar conmigo. ¿A quién le dijo eso? A Renzo que ganó Martín Fierro. ¿A quién le dijo eso? Bueno, pará, ganó Martín Fierro, Renzo. No, no, pará. ¿Sabés lo que le hizo Yulco? Le dijo a Renzo, te voy a explicar dos cosas. Uno, ¿cuánto vale el Fierro fundido? Le dijo. Y dos, lo que vale el Martín Fierro por Mercado Libre. Lo buscó y costaba 115 mil pesos. Estaba porque tenía un accidente bestial. Pero bestial, eh. Me siente de micrófono, accidente de choclo. Que cayó todo, ¿no? No, no, las cosas están empanadas. Uy, pareces un tipo que está internado, Duca. Estas empanadas agujereadas, boludo, que me dieron. No, no, no. Es tremendo lo que te pasó. Pegó contra el micrófono, contra la remera. Esa remera la tenés que tirar hoy. ¿Puede salir Yulco en el loco del cuerdo esta noche? Si no tenemos nada, sí. Tenés mucha producción. Por lo que veo producción, hoy no hay. Pero puede salir Yulco. Hoy necesito hablar con Yulco con esa cara de hijo de puta que tiene. De que él es millonario y vos sos una rata humana. Y él te dice... Viste que el Kun el otro día habló y dijo que yo tengo para vivir mil vidas. Sí, en forma. A real y a... El otro día le habló a Milei. Dijo, Javi, mal hecha la fumigación, dijo. Sí, sí, sí. El tema del... Así es Yulco. Yulco es como el Kun Agüero. Cree que ganó la Champions, cree que... Quiero hacer un programa con Yulco, pero... Hablemos de la vida. Adentro de un cuarto y que no lo vea nadie. Y escuchar hablar a Yulco con esa suficiencia que tiene. Cree que sabe de Boca. Y no conoce la cancha de River del visitante. No, no. Yo creo que no conoce la de Boca. Ojalá estuviese escuchando estos siete minutos de Yulco. Todos los programas tendrían que tener siete minutos de Yulco. Donde le damos, le damos, le damos... Que no se pueda defender. Obvio. Hay que pulverizar a Yulco porque es increíble lo de Yulco. Pero aparte él cree, viste, cuando le habla a Riquelme. ¿Cree que Riquelme lo ve? Igual lo apretó. Viste cuando dice... El único que no puede hablar a Riquelme es... Yo voy a hablar a Riquelme. Él a veces dice... Te voy a hablar a vos, Riquelme. No, no, no. ¿Vos te imaginás a Riquelme en Don Torcuanto? No, no, no. Escuchando a Yulco. No, no, no. Si querés venir al estudio. ¿Hoy? Hoy. Después la reacción. No, no. Hoy no sirve. ¿Cómo hoy no sirve? Es buenísima hoy no sirve. No, quedate hoy no servís. Me encanta. Él le dijo que no servís. Más tarde, más tarde. Hoy no estás a la altura, Yulco, de lo que te acuerdo. Un día vamos a poner a tercero y te llamamos. Venís vos, Renzo. Yo haría un gran hermano con Yulco. Una cámara que lo siga... Pero da para que vengan. Sí. Que lo siga a las 24 horas. Pero monopoliza mucho. No, no. Pero una cámara que lo siga a 24 horas pondría. Monopoliza mucho. Si viene Yulco hoy, quiero que aunque sea nos traiga una entrada vieja. Sí. ¿Verdad las entradas viejas? No. Una. Y Rodés y Chocardes. De mulo lo creo. Estaba viendo el programa CEF de anteayer, creo. Vos corregime. Mirá la red. Decime de qué estaba... No. Había uno de Boca que lo recontraba. No sé si no era Nico, ¿no? Que lo estaba re bardeando a Yulco. No, debe ser Lucho. Lucho. Lo estaba re bardeando. Pero bardeando mal. Se la estaba ganando. Pero faltaba la respuesta de Yulco. Y yo le tenía una fe ciega. Porque le estaba maltratando a Yulco. Y Yulco miraba, viste, para arriba. Y Gero le dice, bueno, Yulco, dale. Contestale. Y Yulco lo aplastó, a ver si me entendés. Con una soberbia de judío millonario mal. O sea, le tiró toda la billetera. Y aparte ahora se mudó, vive en un tres a mente y se cree que vive en el palacio. Sí, sí. Le tiró toda la billetera arriba de la cabeza al pobre bostero. Qué petiso. Y yo tiraba papelito en casa, viste, porque yo soy yulquista. O sea, para mí, mi hombre preferido es Yulco. Aparte, mezcla todo. No, no, te hace un desastre. Y aparte, siempre al final... Hoy estábamos discutiendo de Racing. Yo en el medio me metió a Riquelme. Claro. No, no. ¿Por qué me metió a Riquelme? Cuando te quiere aplastar, o sea, cuando está terminando la reunión y te quise aplastar, te lo mete a Mauricio siempre, por derecha, por izquierda y saca el pecho y es... ¿Cómo le gusta el macrismo? No, no, yo lo amo a Yulco porque yo creo que va a ser diputado de la Nación, Yulco. No, diputado del PRO. ¿O no? Es una cosa de loco. ¿Sabés que estás más manchado que un bebé cuando comes? ¿Quién te mandó estas empanadas, boludo? ¿No te gustan? Yo entiendo que el canje es tu profesión preferida, pero hace un control de calidad. El mínimo control de calidad, boludo. Pronto vas a tener un canje de la mechera. ¿Cómo se llama la que vino acá? La chabona. La chabona, boludo. Que no sirve ese. Yo entiendo que a nosotros no nos va a auspiciar un restaurant gourmet francés, boludo, pero... O sea, no te puede mandar la peor casa empanada. Para llegar a peor. ¿Te acuerdas cuando no conseguíamos comida, no había nada abierto? Vos, que esto es una tragedia lo que está pasando. Y empezamos a llamar al de Estación de Milanesa. Disconcierto, confirmado que viene, eh. No, pero no queremos que venga. Aparte, es tan malo... Sí, pero si tiene que traer rodillas... Si viene, no va al aire, explicale, eh. No, no tiene que traer rodillas, chocolate... Aparte... Y un gatoré. Es tan malo el canje que te la mandan cruda, los hijos de puta. Pero porque cocida había que pagar. Ah, ok. Te la mandan cruda. Eh, Judico es el... Sí, para mí es el segundo que mejor analiza a Boca. Saco a Flavio, ¿no? Que es el número uno de Intergaláctico. Aparte, el mejor que analiza a Boca. Es el segundo... ¿Cómo es el mejor que analiza a Boca? Aparte, los dos son abonados. Le digo, yo siempre miro tus reacciones. Después de la de Toto Bordieri. No sé la bronca que le da. Después de la de Toto... A mí me encanta. Una vez estaba sentado en mi casa así. Viste, estábamos hablando de que si un fiscal iba a cancelar la elección. Y empieza Judico... Te voy a hablar a vos, Riquelme. Pará, pero lo paró Cacho. Sí, ya sé. La bombonera. Y bueno, pero él no dice a qué, Riquelme. Está bien. Capaz le está hablando a Cacho. Él dice, ¡Riquelme! ¿Vos sabés cómo tenés que hacer la bombonera? Un tipo que en su vida fuera popular, ¿me entendés? La aconseja a Riquelme cómo ir a la bombonera. Eso, 200.000 visitantes de Cerril. Es un hijo de puta. Pero Judico es millonario porque para quién trabaja. Ustedes siempre me dicen, shhh, quien trabaja por otro lado. Para una corporación de noticias que tiene base en Estados Unidos. Claro, boludo, ¿qué es? No, boludo. Como Doman. Dile, Doman, Judico. Estoy mintiendo, Nico. En la KGB. Hay una corporación de noticias de deportes que tiene sed en Estados Unidos que lo tiene a Judico trabajando desde Argentina porque paga más barato el sueldo. ¿Pero por qué lo contrataron a Judico? Qué casting hizo. No sé. ¿Cómo qué casting hizo? Claro, boludo. ¿Qué reunión de consorcio general dijeron? Bueno, che, hay un muchacho en Argentina. ¿Usted qué opina? Marcelo Klatenbach. Bueno, yo creo que el chico que está en Argentina es un Judico. Usted, Elena, Roger. Así que habla perfecto inglés. Perfecto inglés. Judico. Ah, sí. Sí, 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 sí. Así que bueno. Como periodista es un gran profesor de inglés. No, no, no. Para mí anda muy bien Judico. No me gusta que... Yo lo voy a defender a Judico. No, a mí me gusta Judico. Me encanta cuando le habla a Riquelme. Para mí Judico está en condiciones de poner... Sí, 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 sí. Judico está en condiciones de ponerse un programa unitario de él, solo, seis, siete horas, hablando o no hablando. Lo mismo porque lo que atrae es su cara, esa cara que tiene de dado, ¿viste? ¿Viste? Tiene la cara cuadrada. O sea, es como un cuadrado que aparece en la cámara. Y mira la cámara y desafía a la cámara al tipo. Eso es lo que me gusta, ¿viste? Mira así, como que en algún momento te voy a decir algo. Hay algo que le respeto cuando bardea a los cronistas. ¿A qué cronista bardea? Eso no... No, no lo escuchaste nunca. Por ejemplo, dice que cuando van a hablar de San Lorenzo, dice, vamos a hablar de San Lorenzo. ¡Profe! Entonces sale, ¿viste? El profe Perlini. ¿Qué hace? ¿Cómo te va? Entonces, según Judico, le hacen dos preguntas de Vélez. Se le ríen y dicen, bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa hablamos de San Lorenzo, de Almagro. Ya venimos. Se lleva... No, y cuando le dice a Lucho Gofano y a Renzo que ellos son cronistas. Sí, que tiene estacionamiento. Que tiene estacionamiento. Y bueno, le dice después cuando vuelve de la pausa, bueno, profe, la seguimos mañana con San Lorenzo. Y no hablaron nada. Supuestamente es así según Judico. Es increíble ese tipo que cubre San Lorenzo, ¿no? Porque qué difícil debe ser cubrir San Lorenzo siendo absolutamente oficialista. ¿Quién? El tipo que dijo él, el profe no sé cuánto. No, porque debe ser imposible. El profe no sé cuánto. ¿Cómo defendés? El profe no sé. ¿Cómo defendés? O sea... Sí. O sea, si no tenés una capacidad intelectual sobrenatural, ¿cómo defendés cierta cuenta? Él te pone, investigue en la fundación Pompi. Rama de la nata esto. ¿Quién es Pompi? ¿El dinero K? ¿Quién quiere que investiguemos? La ruta del dinero yulco. Esa sí está buena. Bueno, segundo tiempo arrancó, le cuenta la gente. Uno para River, cero para Nacional en este momento. Está ahí mirando hoy, ¿no? El programa. No, hasta que termine. Cuando termine el partido van a tener 20.000 en vivo, como siempre. Precio y punto muslero, buenísimo. ¿Ahora cuánto hay? ¿Dos? 6.000. Ah, bien. Che, lo que yo quiero es que lleguemos a los 500.000 suscriptores hoy. No me voy de acá si no tenemos 500.000 suscriptores en el canal. Suscríbanse gratuitamente. Si ya están suscritos, pónganme en el chat. Ya me suscribí. Gracias a la gente que me felicita por la camiseta. Como Franco ahí. 498.777. Pupitenseiler, cualquier cosa, ¿no? Pupitenseiler. Sí. ¿Al cambio? ¿A quién se le pregunta eso? Pito Gorosito. ¿Está Ramenzoni acá para preguntarle si hubo cambios? Pito Gorosito. No, Pito Golosito. ¿Puede mandar la gente de formaciones? De formaciones de nombres. Dale, mientras la tienen. Murió al cuchipo. No, ¿en serio? No, no está bien eso. No, voy a mirar. No, no está bueno. No, no. La gente pregunta, quiere que vaya a Google. Precisobre. ¿Cómo se llama? ¿Arcuchi de nombre? No, no, no. No, no. Pito Gorosito. Pito Gorosito. Sueldo pendiente de haber la deuda. Disfrutante de la garcha. El Coloso del Glande. 5 de septiembre del 63. Edad 60 años. Está vivo. El Coloso del Glande. El Coloso del Glande. El Coloso del Glande. El Coloso del Glande. El Coloso. El Coloso. Mirá, mirá la bandera de River, che. Mirá que lindo espectáculo. No, esto es tremendo, boludo. Esa foto es tremendo. ¿Para qué muestran el dron? Con más... Uhhh. Y la cancha Colón se me inquiero de los cinco grandes. Se me inquiero de los cinco grandes. Ah, ¿estabas jugando Aliendro? Estabas jugando Aliendro. Tenemos en este momento dos minutos de la etapa final. La gente se suscribe gratuitamente. El Vasco arruina nenas, nos dicen. No, 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 no. Quiero un ítem de todo esto. Quiero una obra de todo esto. El Vasco arruina nenas. Comentan allá también. Disfrutantes de la garcha, Duca. ¿Cómo? Disfrutantes de la garcha. El lugar de estudiante de La Plata. Che, qué partidazo estamos viendo. Esta es la Copa Libertadores. Dos minutos treinta del segundo capítulo. El partido se presta para que podamos hablar de estas cosas. ¿Viste? Como dicen siempre. Sí. Jorge. A mí me gusta cuando dicen... Jorge Ardor Almear. A mí me gusta... Jorge Ardor Almear. A mí me gusta cuando dicen el himno de la Champions. ¿Cómo es el himno de la Libertadores? Escucha. Jorge Ardor Almear. Voy a llegar a las tres de la mañana. Jorge Temor a Gastar. Es otro ahí. No voy a llegar a las tres de la mañana. Tengo choclo hasta en el ojete, boludo. ¡Ay, Dios mío! ¡Sale copete, eh! ¡Sale copete, eh! ¡Jajajaja! ¡Blas y las garchos juntas! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Escopete! ¡Escopete! Me hacen reír. Bueno, va saliendo River, pelota por el medio. Vayan pensando más y mandando más, que nos seguimos riendo con eso. Marca el fondo de Nacional había falta previa. Dice el árbitro del partido que sí, Garay. Tiro libre para River en 3 minutos de la segunda etapa, Flavio. ¿Cómo es ese? ¿Petinante? No, cualquier cosa. Dios mío. Ay, me voy a morir. Guillermo Péter es genial. Pongan me gusta. Expliquemos por qué los me gusta hoy. Sí, los me gusta son muy importantes para que nos vengan acompañando de principio a fin por varias razones. Uno, porque cambiamos el nombre a AZZ, entonces necesitamos estimular el algoritmo nuevamente con nuestro nombre nuevo. Y aparte porque... Che, se me fue acá. Ahí está. Gracias, Nico. Y aparte porque como arrancamos con el partido, y el partido va pegado al loco después, necesitamos obviamente de su apoyo para que después toda la gente se venga al programa como corresponde. Cuatro minutos tenemos de la primera etapa, gana River por uno a cero. El gol lo hizo el diablito Echeverry. Sí, hace cinco minutos ya. Mientras nosotros nos reíamos. Mientras tanto... Se viene un cambio en River. Se viene una modificación en River. El Vasco arruina a Nenas, eh, güey. No puede venir Yulco y el Vasco de Iguanenas hoy. Yo te lo llamo, estos son todos amigos míos. Al Vasco lo podés hacer venir hoy. Que venga el Vasco. Murió el Caia y va. No, me jodés. Cualquier cosa. ¿Cuándo le mensaje al Vasco? Tenemos cinco minutos de la segunda etapa. A mí se me fue el audio. Acá, Nico, yo no sé si... Ahí está. Es suerte que tenemos Loco y el Cuerdo y no tengo que analizar este partido, boludo. Mirá lo que es esto. Lo podés analizar en el mismo Loco y el Cuerdo. Sí, no, pero te quiero decir una cosa, estar solo en casa. Por eso, digo, ¿sabés estar solo en mi casa haciendo esto? Me deprime este partido, ¿no? No, viendo este partido me quedé dormido hace 40 minutos, boludo. Bueno, gracias a la gente que nos viene acompañando desde cada rincón del planeta. ¡Fútbol! Jero coge confort, lo ponen ahí. Gracias a los que me deforman mi nombre. En un ratito, si quieren, sigo con ella. Por la izquierda, Enzo Díaz. Centro de Enzo Díaz. Al área. La toma Mejía con las manos el arquero panameño nacional. ¿Qué hicieron? ¿Sobres? ¿Sobres de oro? ¿Jero sobre Santoro? Buenísimo. Ah, esa, esa era. Hoy uno, hoy uno dijo, escuchá, claro. Hoy me mandan un... Intercepté un chat, intercepté un chat entre empresarios de fútbol y exjugadores, ¿no? Sí. Y dice, no, porque Duca y Azaro bancan la campaña de Milito en Racing. Me agarró un ataque de risa. ¿La campaña de Milito en Racing? Sí, sí, sí. No, me agarró un ataque de risa porque aparte lo decía un exjugador conocido, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí. Y, bah, conocido no, conocido para mí, para ustedes no. Y... ¿Y yo banco a Milito? No, que los dos, que este programa banca la campaña de Milito en Racing, que lo liquidamos. O sea, es espectacular la percepción que tienen ciertas personas de la realidad, ¿no? ¿Qué opinas, Jero Forro Santoro? Yo lo que puedo opinar, básicamente, con respecto a lo que digo a Milito, es que el otro día volvió a la cancha de Racing, ¿eh? Y no es para nada una casualidad. No, si ayer lo dijo Juan de Estefano, antes de ayer. Guarda honesta, ¿eh? Ataca River por la banda izquierda, le queda Nacho, la tira para Borja, sale primero para marcar por la derecha, Lozano, llegando al medio terreno, vuelve Nacho, impacta la pelota finalmente, el Aliendro. Ahora lateral en salida sobre la derecha, que será entonces para el bolso. Yo no creo que recule, Milito, ¿no? No, porque va con el marido de Pampita y con el ministro de Economía de... ¿Sí? Con la Kunza. Privatización total en Racing. Yo no sé si no va a haber una alianza con el oficialismo. Ojalá gane, yo lo voy a votar. Es por ahí, ¿no, Flavio? Y si no era el manager, él, del oficialismo. Sí, pero me parece que pidió que rueden dos cabezas y... ¿Y vuelve? ¿Cuáles serían las dos cabezas? Una ya rodó. Jiménez. Una rodó. Jiménez. Otra había rodado... No, 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 no es la de Jiménez, la de El Oso. El Oso, el Oso. El Oso Fernández. Ya se iba a pedir por El Oso para entrar a Racing. ¿En serio, eh? Sí, 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 Duca, sí. Pero El Oso ya está en Racing, ¿no se fue? No, ya se fue. ¿Va con Jiménez? El otro es Torres, me parece. El otro es Roberto Torres, correcto. Exactamente. Ojalá gane Milito, así lo privatizan todos a Racing. No, no, yo lo que digo es que guarda que... El oficialismo está siendo circular que Milito puede cerrar con... Con ellos. Con ellos. Con Chiodini. Más adelante voy a hablar de eso. Yo te voy a decir algo antes de que hable, Flavio. Sí. Si Milito agarra Racing, prepárate para ganar un partido más en tu vida. ¿Recordás? Largo para Everes, se quiere meter en el área Matusalén, gira contra González Pires, le pegó... ¡Fuera! Contra el partido. Pero era para darle el pase al 20. El disparo del nigeriano Everes, saque desde el arco que será entonces para River Plate. Fijate, engancha y se la da al 20 de frente, mirá, ¿eh? Mirá. Mirá, ¿eh? Sí, Garnet. Esta se la gana bien, en velocidad. Frena. Dale el pase ahí en cortada al 20, que entra. Increíble que Flavio quiera que pierda un equipo argentino. ¿Por qué? Eso es increíble. Yo quiero que gane el equipo argentino en este partido. Yo quiero que gane Nacional 4-1. No. Pero, boludo, yo quiero que no gane nadie. Yo prefiero siempre que la gente que nos siga a nosotros esté feliz. Bueno. Y como la que nos siga a nosotros de Boca. ¿En serio? ¿A ustedes? A mí no me siguen... Sí, la gente que sigue este canal, Flavio, está mal, que digamos que son más de Boca que lo de River. ¿Cómo lo ves vos? Muy atento, Flavio. No, no, lo de Boca son más. Boca, Racing, Independiente. El análisis táctico, esquemático y estratégico de Flavio Azaro, basado en periodización táctica, basculaciones, pasillos internos, traslado de balón, ganar metros, asociándose, pases cortos para no dejar mucho espacio. Le viene quedando la pelota a Paulo Díaz, la deja por bajo para González Pires. El Pipa en el Soflex, dice que mires el teléfono de trabajo. ¿Para mí? No, pero después, después. El teléfono está del otro lado. Después, otro día. Yo vine acá a concentrarme específicamente. Está muy bien. El Orto Fabiani. ¿El Orto Fabiani? No, eso es fuerte. ¿Pero por qué? De la nada, aparte. Nueve minutos de este primer tiempo intensifica Ezequiel Barco. Mientras tanto, lo aguanta Nacho Fernández contra el confín del terreno de juego por derecha. Cae, hay falta contra el... Sí, tiro libre por derecha para River en nueve minutos. Un partido excepcional que grabaremos a fuego con tinta indeleble, imborrable en nuestra retina y en nuestra memoria para jamás olvidar. Yo quiero que pierdan todos los equipos argentinos porque además me sirve en términos de visualizaciones. Ah, pero vos tenés que pensar en el bien común, no en vos. Pero yo te estoy hablando también porque vos como hincha, ¿por qué crees que ganes? Yo creo que pierdan todos. No, los equipos argentinos tienen... No, ni un pelo. Habrá tiro libre por la derecha que será para River en forma perpendicular a la portería que protege Mejía. Le va a pegar a la pelota Nacho. Sube Paulo Díaz, sube González Pires, sube también Solari, espera Borja. Viene el centro de Nacho, cerrado. Vuela con los puños Mejía como si fuese Superman y rechaza. Queda la pelota en el medio terreno. La tiran afuera directamente, sale Nacional por derecha, Duca. Todos los superhéroes usás para los centros. Sí. Antes fue Batman el que voló y ahora voló Superman. Exactamente, me encanta. Me gusta mucho Marvel, DC Comics y todo eso. Por eso siempre valoro las remeras que traes. Está lleno de choclo, le digo. Vinculado a todo eso. Sos como nuestro Stanley, que es el creador. El hombre araña. Claro. Murió, murió hace poco. Correcto. Largo envío de González Pires, marca el fondo de Nacional. La pelota queda sobre el mediocampo. Diez minutos tenemos de la etapa final. Viene jugando de manera interiorizada el balón. Le cae a Villagra, toca por atrás para González Pires. González Pires para Paulo Díaz. Paulo Díaz del centro hacia afuera y así River prolifera por izquierda. Para Enzo Díaz. Amaga Enzo Díaz, recorta, choca contra el marco de Galeano. Cae Galeano, no hay falta. Sigue River con la pelota. Pedía la falta a Flavio Azaro, lo escuchaban. Me imagino desde la cancha, pero dejaron seguir. Nacho con la pelota, desprende por derecha, puerta del área. Borja tiró, Mejía al rebote. Travesaño, Aliendro a la carrera. De bote al suelo, remató el exatlético Tucumán. Pelota que estalló el travesaño. Habrá salida que será para Nacional. Linda noche para estallar un travesaño, pensó Aliendro. Sí, buen tiro el de Borja afuera del área. Aliendro que no tuvo, le cae encima la pelota, ¿no? No tiene mucho recorrido como para poder. Primera aparición de Borja en el partido en forma vertical al arco. Y lo pateó bien, ¿eh? Era gol si no la saca el arquero. ¿Qué pasó? El mono te agarro la chota es buenísimo. La gente está full en el chat, ¿eh? Sí, mirá, no, es full ahí atrás del arco. Mirá cómo está parado. Te va a decir un frío ahí, es monumental. Después de este partido se viene ni más ni menos que el loco y el cuerdo con Duca y Azaro. Pelota por la derecha. Yo me decía, che, ¿por qué no nos miran los de River? Me decía. Hoy voy a hacer dos observaciones positivas. Una para Niembro y otra que no le va a gustar a Flavio porque... No, que no tiene que ver con... Que Fernando, ahora que labura acá, ¿no es buen invitado? Pero ¿dónde labura? Sí, claro. En el estudio. Está bien, pero no está con nosotros. Yo no podría trabajar con Fernando Niembro. Bueno. Voy a hablar bien. Ah, y de Braga Nick. Así que avísenle a ambas familias que hoy voy a hablar de bien de los dos porque dijeron cada uno en su modo unas cosas que me agradó. ¿Te agradaron? Me agradaron dos participaciones que tuvieron esta semana los dos. Abrazo para todos los que nos vienen acompañando. Acompañando, hola, al negro que los sigue. Dice ahí, abrazo para el negro que los estoy siguiendo. Dice Jonathan Córdoba también, Baltasar, Albert Ferrufino. Todos los que vienen comentando en el chat. Ataca River el disparo. Arco, desviado. Era por parte de Solari desde la puerta del área. Saque de Arco que será entonces Paranacional de Uruguay. Ya está, Solari y Nacho. No le sabe pegar la pelota, Solari. Solari y Nacho ya está, ¿eh? A alcanzar y a bañarse. Polenta que está pesando, 100, ¿no? La cámara se queda con Polenta, justamente. Ah, qué Polenta cabello de ángeles, ¿eh? Mirá lo que Polenta, ¿eh? Esto hace tiempo, porque perder 1 a 0 dicen goles a favor y buen resultado. ¿Sí? Sí, por ahí dicen soñar que ganan en Nacional 1 a 0 están iguales. Queda la pelota bollando por el mediocampo. Salta para tratar de llevársela a Castro. Después me parece que cometía falta. 500 pesos nos dona Fútbol y Resúmenes. Gracias por estar ahí con nosotros. Tenemos 13 minutos del segundo capítulo. Por ahora, 1 a 0 arriba River. Fútbol y Resúmenes. ¿Qué partido esto? Sergio Chiquito lo tengo, dicen ahí. No tiene con quién jugar, Echeverry, ¿eh? No tiene con quién asociarse, no tiene con quién jugar, boludo. Solari se puso botines amarillos. Error. Error. ¿Por? Porque si jugás mal se nota mucho que sos vos. Y aparte amarillo es vos, acá. No te lo confundí con ningún jugador. Si jugás mal se nota mucho que sos vos, claro. Estás con los amarillos Solari, el pelotudo este. Podés ser Messi. Claro, te podés confundir. Digo, Messi sí se puede poner un botín amarillo. Bueno, va saliendo Nacional. Pelota por la derecha para Galeano. Toca hacia atrás para Lozano. Revienta hacia arriba de zurda. Lozano. Le queda finalmente por la banda izquierda a Paulo Díaz. Este no es el Chucky Lozano, es el Chupi Lozano. Le viene quedando en la mitad de la cancha a River. Pierde la pelota finalmente en retroceso. En la mitad del campo quería jugar Castro. Recupera por derecha al millonario. Ataca a River. Viene trastasivillando por derecha al Diablito. Viene el remate de Solari. Y el Diablito por ahí no se podía meter en el punto penal. Es feo, ¿eh? Es feo el golpe que se dio Nacho. Es feo el golpe que se dio Nacho Fernández allá en mitad de la cancha. Chocaron horrible, ¿eh? Mirá la seña que le hizo. ¿Viste la seña que le hizo de Michelli? Feísimo ese choque, ¿eh? ¿De abajo o con la cabeza? No, no, no. Pierna, ¿ves? Uy, medio se la dobló toda. Me parece que es para Roja. Uy, duro golpe contra Nacho Fernández, ¿eh? Muy duro. Y me parece que es para Roja. Uy, sí, lo pisó muy violentamente. Castro, el número 16 del bolso. Fue amonestado. Pará, tala, saco. Me parece que es para Roja, ¿eh? Si la van a ver, en cualquier caso podrían llegar a corregir y expulsar al hombre de Nacional de Uruguay. 15 minutos del segundo tiempo. 1 a 0 arriba. River cantan y cantan de manera constante. Constante, ensordecedor aliento. No, como le digo, ¿eh? Sí, sí. Quedó bollando el balón y lo pisó finalmente Castro a Nacho Fernández. Gracias a todos los que nos vienen donando. Iván Puñete ahí. Y no la le explica a Borja lo que tiene que hacer. Es como que yo le explique a Nico cómo tiene que hacer para engancharlo a los temas de la máquina, a la producción. Mirá, 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 miren esta postal, señores. Mirá, Flavio. Si la están viendo. Miren esta postal, señores. Alguien les predecía que en el año 20, 24, River no iba a tener banderas, hinchada. Nada, de nada, de nada. Y eso se ve en el juego. Eso se transmite al campo de juego. Faltan los tirantes. En la Copa Libertadores, además. El presidente de River nada le interesa. Nada, nada, nada del fútbol. Solo le interesa qué negocio puede hacer la semana que viene. ¿Estás jugando en Villagra? Sí. ¿Sabés que nos lo nombraste en todo el relato? De mediocampista central, único, al índero más tirado a la derecha. Entró Zavala en Nacional, el número 22, exfutbolista de Unión. Vamos con Nexoflex. Dale. Nexoflex. Bueno, cuando me dé el ok mi amigo Nico Indrieri, 16 minutos del segundo tiempo, gana River 1 a 0 con gol de él, Diablito Echeverry. Saca el arquero. Vamos, Nikito. Vendés por internet, necesitas enviar productos en el día. Nexoflex es tu solución. Podés hacer envíos en el día con retiro de la mercadería sin cargo. El servicio se integra con tu e-commerce. Y te brindan, además de retiro sin cargo, soporte de atención al cliente para agilizar el tiempo de respuesta. Seguridad para que el comprador sepa quién es el responsable de entregar su pedido. Y flexibilidad ante cambios de domicilio y horarios de entrega. Asegurate que tu envío siempre llegue en modo flex junto a Nexoflex. Gracias Pipa de Nexoflex por estar junto a nosotros, acompañándonos con la pelota Mejía. Aparte, en estos días seguramente nos estaremos encontrando y yo seré muy feliz. Le viene quedando la pelota en el medio terreno por la banda izquierda a Nacional de Uruguay. Sale para presionar el Diablito Echeverry, pie a pie, escapa Zavala. Este es el que jugaba en Unión, ¿te acordás? Zavala, sí. Pelota por abajo para Evere. Espera en el punto penal, mientras tanto el número 20, Garneiro. Escapa Evere, la busca Zavala. La tira fuera Herrera, lateral por la izquierda que será para Nacional. Vamos con Geló, 24 cuando me dé el ok, mi amigo Nico Indrieri. Me encanta, aparece en la radio, ¿te acordás? Pensar que iniciamos esta transmisión diciendo que íbamos a ver uno de los mejores partidos de la zona de Copa Libertadores, primera fase. Pará que la dejó corta González Pires, viene Evere en el área, atrama con todo. Y después se le va afuera, saque de arco para el millonario en los pies de Armani. Pensar, ¿eh? Pensar, ¿te acordás de pensar? Pero si lo digo con la cabeza, ¿te acordás de eso? Mirá lo que es la tribuna de Ríos. Hello 24 Garage es una distribuidora de bebidas que cuenta, atención, con 8 puntos de retiro. Como son los mejores del mercado, te ofrecen grandes precios, promociones y muchos sorteos. Encontralos en su Instagram, arroba hello24garage y unite a la distribuidora más buena onda. Se viene en barco y aliento en River. A veces siento vergüenza saber tanto de fútbol y que se van y Nacho Fernández y el otro que dije y Solari. A veces siento tanta vergüenza. ¿Vos decís que se van Nacho y Solari? A veces siento tanta vergüenza saber tanto y tener tanta distancia con el resto. ¿Vos decís que entran Colidio y quién era el otro? ¿Ibarco? Colidio y Ibarco y la conciencia del fútbol. Andrés Ducatenseiler anticipa como si fuese Nostradamus que se irán Solari y Nacho Fernández. Veremos si esto es así. Rechaza desde atrás el fondo de River, Paulo Díaz, la pone en órbita. Vuela la pelota por el cielo del Monumental. La bajaba de cabeza pero finalmente no la llevaba a destino. En ataque el Diablito Echeverri. Ahora por la derecha estamos. Viene el pase por bajo de Galeano. Regala la pelota, nace la réplica para River por el costado izquierdo. Se va para afuera directamente con pelota y todo. El hombre de River, Claudio Echeverri, lateral sobre el ángulo de 90 grados que forman la línea de medio y la del costado que es para Nacional. Yo voy a dar un consejo, Duca, Jero. Las mejores canchas de fútbol 5 y 6 de Constitución y San Telmo. Las tenés en Jamaica Fútbol. Bernardo de Rigoghe en 15-35. Abajo de la autopista y a 100 metros de Plaza Constitución. Reserva ahora tu cancha en el Instagram. Arroba Jamaica y un bajo fútbol. O manda un WhatsApp al 11-5029-5508. Si me mencionás, Flavio Azar, o a mí, o a Duca, o a quien sea. 20% de descuento el lunes, martes y fines de semana. Bueno, Duca es un fucking genio. Primer cambio se va Pablo Solari. Como anticipó Andrés Ducatenseiler. Segundo cambio, Nacho Fernández. Toda de Duca. Muy bien, muy bien, Duquita. Bien, y bueno, Echeverri no iba a salir. No, pero lo dije antes que ya había terminado, no dije los que entraban, dije que ya terminó el partido para Nacho y para Solari. A Nacho lo saca siempre. Que Nacho no puede jugar más el ritmo que merece un equipo como River. Por eso el partido fue anodino. Ahora viene el segundo y el tercer gol de River. Beregoni, hermanos, es la empresa ideal para vos que estás a punto de invertir en la construcción. Es la mejor empresa constructora. ¿Por qué? Porque son especialistas en demoliciones, excavaciones, movimiento de suelo, obras de hormigón e infraestructura. Son de primera, yo te los recomiendo. Contactate al 52638025 o envía un email a técnica.beregoni.com. Bueno, la rompió Duca, cantó los cambios. Balón por derecha para Galeano, centro, atrás. Está el empate de Nacional. Despeja finalmente, centralizado en el mediocampo Villagra. Le queda la pelota otra vez al bolso. Gracias Pablo, ve por los 200 pesos. Se viene por la banda el bolso, el centro muy bueno de Sanabria para Garneiro en el área. Y finalmente no podía cabecearla, Garneiro, corrijo. Viene para Zavala, gira sobre su propio eje, va Zavala, cuadrado X, enganchó. Sale rápido Franco Armani para quedársela tirándose cuerpo a tierra como si fuese un militar vestido de verde. Ahí está, dejé mudo. Ahora la rompiste, Duca, ¿qué decirte? Porque aparte dije antes de que empieces a verse, dije estos dos salen. Pero es así, es simple. La diferencia es que a él le dan dos millones de dólares y a mí nada, por hacer lo mismo. A Demi Chelis. ¿A Demi? A Demi y no lo vato. Bien. Mirá, mirá, mirá este partido. Mirá esto, mirá la posición. Mirá un partido europeo y mirá los jugadores parados. Sí. Faltando 35 minutos, ¿no? O menos, 25. 25 minutos más el descuento para que termine el partido. Ojalá que el árbitro ganá y descuente mucho porque este partido no tiene que terminar nunca. Lo estamos disfrutando de una exageración. En salida, Paulo Díaz. El pase que rompe líneas por parte de Paulo Díaz. Ataca River. Balón al andarivel derecho proveniente de Aliendro. Aliendro para Herrera. Herrera la tira hacia la puerta del área para Colidio. Bota en suelo. Se apoya Colidio en la presencia de Ezequiel Barco. Recientemente ingresado el exfutbolista de Independiente. Campeón en el Maracaná de la Copa Sudamericana. Va recorriendo el suelo del círculo central. Ahí está Ezequiel Barco por la derecha. Lo tiene Herrera. Prefiere tocar por atrás. Devuelve para él. Villagra. Domina con la diestra. Juega con la zurda. Viene para González Pires por la derecha. Entrega la pelota por abajo para el Diablito Echeverri. Va para Herrera. Otra vez por el medio para Villagra. Villagra para Barco. Viene Ezequiel por derecha. Se desprende Herrera. Pelota de Barco para Herrera. Marca. Retrocediendo. Muy bien Castro. La pelota de River. La pelota es de River, Duca. Un embole el partido. Sí, hay algo que no entienden. Que no entienden. ¿Qué pasó? Ya me ríe el comentario de Flavio. No, no. River con este cinco absolutamente posicional. Guarda con esta. A ver, a ver, a ver. La deja Galeano por el medio. Igualmente se desvía la pelota en un hombre de River. Vuelve y marca Barco. Decís que Nacional no tiene nada. Son horribles. Pero este cinco posicional absoluto que tiene River. Contrariamente a lo que antes ejecutaba. El negrito y Enzo Pérez. Le está trayendo un déficit a River total de fútbol y de juego. Absoluto. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Bueno, se vienen dos modificaciones en Nacional de Uruguay. Se irá Castro amonestado. Y también se va a ir Polenta, me parece. El zaguero defensivo. No va más para Castro y para Polenta en Nacional. Sí. Ahora es muy loco porque los equipos uruguayos pagan mejor que los equipos argentinos. En algunos casos. Y tienen equipos espantosos. O sea, significa que hay muchos jugadores que no tienen ganas de ir a jugar a Uruguay. Más allá de cobrar mejor que en Argentina. Gigliotti, qué onda. ¿No estaba en este equipo? Sí. ¿Qué está en el banco? No tengo idea. Porque, de hecho, sé lo que gana Gigliotti o lo que ganaba Gigliotti en... ¿Sabés quién está en el banco, Flavio? No. Federico Santander. Mirá. Tiene un banco ese. El paraguayo que jugaba en Racing en su momento. Mirá. Lateral por la derecha para Nacional de Uruguay en 23 minutos del segundo capítulo. Abrazo para Chaleco Betere que está prendido. Lamentablemente lo picó el Mosquito y quedó muy mal. No lo podemos reanimar. Al Mosquito no lo podemos reanimar. Guillermo Betere. Habrá tirolídeo por la derecha. No es pedo que tiene el Mosquito si lo picó a Betere. Está en pedo el Mosquito tirado en un rincón. Por eso, tío, no lo podemos reanimar al Mosquito. No lo puede matar nadie. Pobre Betere. Pobre Guille. Pobre Guille Betere. Un genio. Seguramente se va a ir recorporando a Sef apenas pueda. Va marcando Herrera. El lunes. Fantástico. Me dijo mañana, si querés, voy. Pero me lo dijo como, viste, cuando... Por favor, Flavio. Sí. Cuando tu mamá te decía, ¿querés faltar mañana a la escuela? No, mami, no. Tengo que ir. Y la miraba como diciendo, ¿sabés cómo voy a faltar? Pedime de nuevo. Pedime de nuevo que me quede. Tiene Galeano con la pelota. Pica tira la paralela. Lozano, pelota para él. Puerta del área por la derecha. Saca el centro. Marca muy bien el zaguero defensivo, Paulo Díaz. Frontalmente al área por la derecha lateral que será para Nacional. Catapultará de manos el número 14, Lozano. Seca la pelota con su remera y la coloca por encima de la cabeza para ejecutar de manos. Hace efectivo este lateral. Devuelven para él. Saca el centro. Revienta, rechaza. Paulo Díaz vuelve Colidio. Domina de pecho. Toca Colidio. El esférico se va de costado contra la raya de Cal. Ahí la viene dominando Ezequiel Barco. Rodeo gira, escapa por la derecha. El paso horizontal rasante para Herrera. Frontalmente lo tiene a Borja. Pelota para Borja. Interiorizado la dejó pasar. Se viene el segundo de River. No, porque marca primero desde atrás sabiamente. El recientemente ingresado Antoni. La viene dominando por la derecha. Va al suelo. Lucha con todo para tratar de ganar el balón. El hombre de River en Zodía. Se va por afuera. No, era liendro. Ahora lateral por la derecha para Nacional de Uruguay. Era buena la intención de Borja de abrir la pierna para que se la lleve puesta el compañero. ¿No? Sí. Y ahí podía irse cara a cara contra la portería de Mejía. Lateral por la derecha para Nacional. 70 minutos de partido. Sobre el círculo central tiene la pelota. Kairus recientemente ingresado el número 6 en Nacional. Por la banda izquierda recepciona Baez. Toca por el medio para Zavala. 20 minutos para el final. Va Nacional para intentar conseguir el empate. Rebota y viene. Pelota por la izquierda. Puede venir el centro para Carneiro. Queda bollando. Pasa. Le pega. Finalmente Galeano mal. Remató Galeano. Increíble. Se abrió de piernas. Galeano alguna vez escribió. Pero Eduardo las venas abiertas de América Latina. Este Galeano abrió las piernas. Pero la pelota pasó por debajo de ellas mismas. Cinco jugadores va a tener que traer River. No tres. Nos equivocamos en el primer tiempo. ¿Sí? Sí. Mirá como giró Colidio. Lo puso a correr a Borja. Demasiado fuerte el pase. Está jugando con un equipo pobrísimo. Nacional es la nada misma. Ahora ponelo a barco para que juegue medio campita por izquierda. Y tenga que correr la banda en medio del pedo, ¿no? Coincido. Hay que suscribirse gratuitamente. Vamos. Arriba. Esos pulgares también. Los likes. Tenemos que llegar a 5.000. Estamos muy cerca de los 500.000 suscriptores. Hoy hay que llegar a 500.000 suscriptores. Tiene que ser el desafío. El reto del loco y el cuerdo. Capítulo de hoy. 140. Toca por la izquierda Matusalén Ever. Va dejando la pelota para Baez. Baez por el medio para Zavala. Zavala para Baez. Centro rasante al punto penal. Despeja González Pires. Lentamente Nacional empieza a avanzar y a animarse a llegar hasta el área de River. Rechaza González Pires. La manda de punta para arriba. Le queda la pelota otra vez en el medio a Zanabria. Adelanta línea. Juega para Zavala. Marca Herrera. La carrera se la lleva Zanabria. Se mete en el área. Ever domina. Puede sacar el centro el nigeriano. No pisa la pelota. Le pone la suela para dominarla al balón. Viene el centro al área. Abierto para Galeano. Pasa la pelota. Le queda Lozano. En el punto penal. Solo Zanabria. Arremata Lozano. Rechaza el fondo de River. Completa finalmente en Zodías. Se arma el partido. Mete en la pelota. Punto penal. Pedía mano acá. Finalmente dice el árbitro que no. El giro para pasarse la Ever. Rechaza. Despeja González Pires. Corre Borja. Balón afuera. Lateral por la izquierda que será para Nacional. Me gustaría ver si no fue mano. Lo mal que defiende River. Che. No sé si no es mano. ¡Epa! Me parece que es penal. A verla. La vamos a ver nuevamente. Sí. Es penal. Con la mano derecha. La toca así. No, me parece que con la izquierda la toca. Con la izquierda la apoya. Pero con la derecha. Están repasando la acción en el VAR. La están viendo en el VAR. Hay chequeo de posible penal para Nacional. A ver. La realidad es que el chileno no quiere tocar la pelota con la mano. Pero tiene desprendido el brazo. Ah, le pega primero en la cabeza. ¿Y el otro? Eso lo puede salvar. Ojo, porque también Villagra la toca con la mano. A ver, a ver. Para mí, si es la del chileno Pablo Díaz, no es penal. Dice el árbitro que no. No, para mí era un... Al verla de vuelta, creo que al pegarle, como dijo Duca de entrada, en la mano derecha y no en la izquierda, no quiso tocarle y la tenía acá. Además venía de pegarle un poquito en la cabeza, Rosal. No, no, no era penal. Llamó la atención cómo discutieron o cómo pidieron los de Nacional. Sí, es que tenés que pedir. ¿Qué querés? Sí, pero tenés un equipo que parece que no va a pedir nada. Dice el árbitro que finalmente no, Flavio. Que no pedí. Que no, no. Dice el árbitro que no. Y en el chat también dicen que no. Que les pareció que no. Ah, para mí no. Para mí al final no. Viendo la de entrada, pensé que la había pegado en el brazo izquierdo. Algunos dicen jugarien-roben. Qué buenísimo. Bueno, siempre. Pase por el medio para Zavala. Se viene Nacional. Se va por el medio. Colidio escapa sobre la altura de la media luna. Arca, pierna firme. Férrea. González Piresina hace la réplica. Va Echeverry. Toca para Barco sobre la banda izquierda. Cruza el medio terreno. Se mete en territorio enemigo. Entrega para Colidio. Devuelve para Barco. Por la derecha se desprende Echeverry. Por el medio Colidio. En la media luna está Borja. El pase viene para Colidio. Tiro se desvía. Y Mejía. El arquero no llega a capturarla. Por ende hay córner. Tiro de esquina por la punta izquierda para el bolso. Sí. Volviendo a la jugada anterior, para mí no fue penal. Y River no está pudiendo generar peligro. No solo peligro, porque uno tiene traslado de la defensa a la delantera. Son pases largos porque carece de medio campo River. Yo creo que la estafa del número 5 River es una de las más grandes que se dio en la historia del fútbol argentino recién. Se viene Lanzini en River. El número 19 en River, Lanzini. No, es el 10 Lanzini. Me parece que se venía Lanzini. Pero el 10 es Lanzini. Está bien. Ah, es Lanzini. Tenés razón. Sale el 19. Corrijo. Gracias, Flavio. No, no. Y Simón. Lanzini y Simón. Lo habían puesto mal en el cartel, me parece. No, no, no. Yo le vi el pantalón corto. No tengo ni idea. En el cartel pusieron 19. Se viene Lanzini con la 10. Gracias, Flavio. Es que me parece que se va el 19. Santiago Simón. El 19 se va. Echeverry. Que es Echeverry. Corrijo. Gracias, Flavio. Tengo la televisión en la Loma del Horto. No, no. Yo te ayudo porque le vi el pantalón, nada más. Gracias, Flavio. Ahora Lanzini. Lanzini. Ha jugado poco y nada desde que volvió a River. Che, ¿eh? Y Aliendro también salió, ¿eh? Y Aliendro se fue. Para que entre Santiago Simón. Es fuerza un poquito en el medio campo porque está muy mal. Sí, Simón. Con los otros. Habrá tiro de esquina por la banda izquierda para el millonario. Cantan los hinchas de River. 30 minutos del segundo capítulo. Acomoda Barco. Está González Pires. Está Pablo River en el área. Canta la popular nada más. Centro de Barco. El primer palo. Bota en suelo. Despeja en el primer palo. El hombre de Nacional mete la pelota en el área. Remata Colidio. Se lo perdió. Mejía atajó. Remató Colidio de bote al suelo. A media altura. Atajó Mejía al arquero de Nacional. Yo te digo que River necesita el aliento de su gente, ¿eh? Tiene que generarle un poco de entusiasmo a los jugadores porque no está bien River, ¿eh? Y se viene el millonario. Deja por la derecha la pelota para Borja. El recientemente ingresado Lanzini. Toma la pelota Manu. La espera Colidio. Sobre la banda derecha. Levanta la mano pidiendo la pelota. Más atrás Herrera. Viene para Herrera el pase por bajo de Herrera. Para Simón. Simón para Herrera. Tiene River la cuida sobre el carril derecho. Sí, la cuida. Insisto. La cancha está como muy quieta. Necesita River el apoyo de su gente para terminar de consolidar en este partido. Lo que para mí necesita es hacer un gol porque si no va a sufrir River, ¿eh? 15 minutos para el final. Lo marca Flavio Azaro. En este momento está ganando River por 1 a 0 con el gol del Diablito Echeverria. Hacia atrás el pase de Paulo Díaz. Exageradamente atrás para su arquero Armani que la domina en el área. Entrega de diestra por la derecha para González Pires. Sale para presionar Carneiro. La meten al medio. Mientras tanto también acompaña Evere. Pelota para Herrera. Llega hasta el medio terreno el balón. Sale River desde su propio campo. Llega hasta el círculo central donde aparece Manu Lanzini. Por la banda izquierda se desprende Enzo Díaz a toda velocidad. Llega el pase para él. Vértice izquierdo. Viene el centro de Enzo Díaz para Borja. El balón dibujo en arcoiris por encima de la cabeza de Borja. Recorre aéreamente el territorio de Mejía y se va por afuera la banda izquierda. Lateral en salida para Nacional. Enzo Díaz. De eso habíamos hablado en el primer tiempo con Flavio. De la falta de definición cerca del área de Enzo Díaz para definir un centro más preciso. O un tiro al arco. O un centro atrás picante. O sea, una buena jugada de River que el lateral la termina en nada. Era una jugada clara esta de Colidio. Sí, de Colidio el anterior. Un tirito. Sí. Mientras tanto le cuento a la gente. Les voy actualizando otros resultados. Palmeira lo dio vuelta. Gana 3 a 1 ahora. Hubo un gol de Aníbal Moreno y otro del flaco López. Los argentinos. Liga universitaria de Quito, como ya dije, le ganó 1 a 0 a Buchafogo. En Copa Sudamericana, Coquimbo unido en el grupo de Racing. Le gana 1 a 0 a Luqueño. Y Cruzeiro 3 a 1 también vence en su partido contra Alianza Fútbol Club. Se viene por la banda izquierda a toda velocidad nacional de Uruguay. Le queda la pelota a Baez. Toca hacia atrás. Viene para Evere. Vértice del área. Al lado lo tiene por la banda izquierda. Justamente a Baez. Se escapa por el medio. Parecía que lo empujaban. Pero dice el árbitro que no. Salida para River. Último 13 minutos más el descuento. Es verdad que lo nombrás poco al 5 de Talleres. Nada, nada. A Villagra. ¿Sabés cómo juega? Como Marconi. Pasa el lateral eso. Casi no toma la pelota. Balón afuera, lateral para River por derecha. Se acerca la media luna del arco contrario. Ni por casualidad. Que eso en Sopérez lo hacía caminando llegar hasta el otro arco. Sí, juega con el culo muy atrás. Está muy inseguro, seguro el pibe. Seguramente tengo un miedo. Pero más que miedo es... Vos me pusiste en un lugar donde yo no puedo estar. Yo no valgo 12 millones de dólares. O sea, es como poner un sombrero ojereado en una vidriera y pedir 2 millones de dólares. Y te entras y le decís, pero escúchame. Ojereado este sombrero. Sí, yo creo que se le pone demasiada expectativa a un futbolista que claramente no valía eso. No, pero no valía ni menos de la mitad. Es mejor el otro 5, el que vos no querés, Flavio. Fonseca. Es mejor que Villagra. No, amigo, no. Fonseca no. Bueno, yo digo que mejor que Villagra. A la banda derecha viene para Lozano la pelota. 12 minutos para el final. Adelante a líneas con un pase de zurda. Viene para Sanabria que ponía el pie fuertemente. Uy, lo golpeó después duramente Lozano. Siga. No ponió nada. No, 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 no. A Villagra justamente que veníamos hablando del... Mientras tanto, había falta en el mediocampo contra el hombre de River Ezequiel Barco. El tiro libre es para el millonario. Era provocada por Baez, el número 11. Sí, le cuesta a River tener la pelota. River muy desmejorado. River tiene que agradecer que le tocó este grupo. Sí, River está jugando como jugó Bocaher. Mal. Estamos entrando en el tramo final. Últimos 10 minutos y River gana solamente por un gol. Y Nacional de a poco con menos ideas que el fútbol que en realidad podría demostrar si tuviese mejores jugadores. Está intentando empatar el partido. Le viene quedando el esférico por la banda izquierda. En salida Enzo Díaz. Toca por el medio Enzo Díaz. Avanza justamente Villagra. Toca la pelota. Centralizada va recepcionando Simón. La tira para Herrera. Vértice derecho del área. La mete el Yaka para Borja. Tiró. Afuera. Definió como un canchero Borja. La quiso poner contra el palo derecho del portero Mejía. Era para asegurar a mi gusto con un violento remate. Pero Borja se la jugó con un disparo rasante y a colocar al palo derecho. Para mí el pase debiera haber sido a barco ahí más cerquita. Juego raro Borja. Siempre parece que está enojado. Siempre parece que está enojado. Sí, Duca. Parece que juega enojado al fútbol. Solo se hace el gol, hace el colibrí, esa burudez. Pero durante el partido parece que está siempre enojado. Largo envío por la derecha para Galeano. La deja pasar Paulo Díaz. Se agachaba para que la pelota lo supere y escape por línea de fondo. Saque desde el arco para River. Últimos 10 minutos. Y se viene el loco y el cuerdo ya directamente con el programa. Sí, pareciera como que el partido entró en un trance donde difícilmente pueda llegar a ser un gol también. Están repitiendo el anterior, ¿eh? ¿Sí? No, ¿sabés qué pasó? Se retrasó el partido. Sí, se retrasó el partido. Se nos retrasó el partido, dame. No, 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 pero ¿sabés qué? Se retrasó antes también y fue de ellos, no fue... ¿Cambiá? Jorís, ya terminó para ellos, ¿eh? No, ¿cómo para ellos ya terminó? Sí, a veces ya terminó. Subí un canal y bajalo. Pero no es con este, boludo. No, no, sí, sí, pásame. A veces ya se jugó el partido y Fox te lo pone o la campanilla que sea. Uno para arriba y uno para abajo hacemos, mirá. Ah, pensé que era el otro. Bien. Resuelto. Superamos el problema del control. Se viene River. Tenemos en este momento 81 minutos. Pelotas para Colidio en la medialuna del área. Se va por adentro. Remata Colidio. Balón afuera. Saque de arco para Mejía. River sigue dilapidando chances. Me pregunto a vos, Flavio, ¿cómo hace un jugador para estar tan libre, patear y no pegarle ni siquiera al arco? O sea, que el ataje... ¿Cómo le derra al arco? Yo te juro que pensé que se había desviado. Un jugador que se entrena todos los días, dos, tres horas. Y para tener esa pelota fácil, para hacer el gol y tirarla a cualquier lado. Eso quiero... Che, Santander está para pelear en sumo, ¿eh? Va a entrar Santander en este momento. El ex atacante de la Academia en su momento. Creo que fue en 2012, por ahí. Sí, refuerzo. Refuerzo de la gestión Coborno. El primer refuerzo de la gestión Coborno. Mirá lo que es Santander, Flavio. Explícalo vos. Yo no tengo cómo decirlo. Recoba el que entró es algo del chino. ¿Me averiguás? Sí. Santander está pesando 10 kilos más de lo que tiene que pesar un futbolista. Un ser humano, te diría yo. Una vez uno me dijo, che, che, Arrieta está gordo. Y le digo, sí, está gordo. No, no, pero está gordo para ser un pie de la edad que tiene, me dijo. No para jugar la pelota. La 10 kilo arriba de un humano. Sobre la derecha viene para Galeano. La baja de cabeza Galeano. No llegaba finalmente para el sumo Santander la pelota. Devuelve desde atrás de cabeza Romero. Queda el balón en el mediocampo. Salta, gana de cabeza. Y la tira por el carril izquierdo justamente Villagra. La mete al medio. Barco, barco para Enzo Díaz. Enzo Díaz otra vez a la banda izquierda. Se viene. Pase atrás. Se viene. El pase atrás de Colidio. Quería con barco. La dejó pasar. Le cayó a Santiago Simón. Se acomodó. Tiró. ¡Fuera! Saque de arco. Es para Nacional. Sí. Entró movedizo Colidio. Le dio un poco más de energía el cambio a River. No así barco. Barco que para mí cuando entra, en este caso entró... Gracias, chat. Es el hijo, el de Recova, que ingresó. Gigliotti está en unión la galera. Bien. Gigliotti está en unión la galera. Dispara hacia arriba Mejía. Últimos ocho minutos de este partido. Uno para River, cero para Nacional. Es de Braggarnik, ¿no? La calera. La calera es de Braggarnik, sí. ¿Eh? Sí. Creo. Se viene Matías Craneviter en River. Cambio, dice Martín de Michelli. Se viene Matías Craneviter en River. A la calera no fue el gordo que jugaba en Racing el día, que sale con la hija del presidente. Vecchio. A la U Española fue. A la U Española. Bien. La U Española que alguna vez jugó un partido de Copa Libertadores contra Boca. Sí, obvio. Bulos lo quería meter en Boca. Golazo de Riquelme en ese momento. Que lo saca con el brazo antepatía. Bulos lo quería meter en Boca a Villencio. ¿Cómo se llama el de Racing? A Vecchio. Sí. Vecchio. Dijo en una transmisión, dijo, averigüen si no hay algo de Vecchio para Boca. Sí, el negro Bulos. Sí, terminó en Unión de la Española. Pobre tipo. Bueno, se va a Villagra el análisis de Ducatel-Seyler para que ingrese Craneviter. Craneviter que hace un mes jugó una final con Estudiantes. Ahora juega seis minutos. Mirá a los plateístas cómo regalan 12 millones de dólares aplaudiendo. O aplauden a quien entra. Igual aplauden a cualquiera. No, no, pero esto es vergonzoso. Que se hayan gastado 12 millones y la gente aplaude cuando sale en un partido. Pero la gente que va a la cancha hoy, Ducatel, no entiende nada. Sí, sí, es increíble cómo terminó todo. Me da pena tener que dar la surra. El Cam... Perdón, Ducatel. El cambio de frente iba para Lozano. No es obvio que es gente nueva. Si antes River llevaba 40.000 por ciento, ahora llevó 80. Este es el momento de River para liquidarlo. Viene para Borja. Engacha Borja. El pase por bajo de Borja para Barquito. Barquito para Borja. Toca al medio. Está el gol de Simón. Tiro. Bloquea el fondo de Nacional. Al suelo. Bácaraneviter la mete al área. Salta Colidio. La baja de cabeza. Viene para Simón. Toca por el medio. Recupera en salida. Mientras tanto Zanabria no puede controlar el balón. El número 26. Por eso rebota. Impacta en un hombre de River. River cae por la izquierda. Va y juega por corto para Zavala. El pase hacia atrás de Zavala. Ahí viene atrapando la pelota Anthony. Abre por afuera la banda izquierda. Seis minutos más el descuento para el final. El pase por el medio para Zanabria. Hacia atrás para Mejía. Sale rápido el arquero. La revolea hasta la mitad de la cancha. Después pierde la pelota en salida Zanabria. Se arroja al suelo. Craneviter toca por la derecha. Viene para Colidio. Y sabes que me parece que otra vez se retrocedió el... Se retrocedió otra vez el directo. Es una cosa de loco lo que está pasando. Terminó 2 a 1. Terminó 2 a 1. ¿Qué cosa? Un partido. Ya me dice Parito Kirch que le está pasando lo mismo. ¿A todo el mundo le está pasando eso? Me parece que es algo generalizado. Sí. Según la torre me dicen gran partido de Villagra. Dijo la torre. La torre dijo. Sí. Impresionante. Como pone de pata. Cinco minutos. Tiro libre por la izquierda. Que será para el millonario. Cuarenta minutos. Cinco para el final. Gran partido dijo. Gran partido de Villagra según la torre. Y lo está... Me encantan estos mensajes como los que mandó Quilón Vox. ¡Qué caripela! Hace como que nos recontra dolió el triunfo de River. Como que ahora no podemos seguir. No, me aburro hermano. Me aburre esto. Me aburrió Boca ayer. Me aburre esto. Ahora, por lo menos cuando veo Boca, escucho una hinchada que la manda para adelante. Acá no hay bandera. No hay nada. Es un club de polo, boludo. Gran relato, Jero. Me dice Kamikaze Bostero. Gracias, amigo. Por el mensajito. Abrazo a todos los que nos vienen acompañando. A todos se nos retrasa, dice Brian Villarroel. Sí, Flavio. En este momento están diciendo justamente eso en el chat. Habrá salida para Nacional por la banda izquierda. Estamos sobre el cierre del partido. Toca Báez. Conecta por el medio para Sanabria. Del centro hacia afuera. Abre para que Nacional avance. En el costado de Galeano. Pierde contra la marca de Enzo Díaz. Igualmente le cae al rebote a Lozano. La tira hacia adelante. Rasantemente viene para Galeano. Escapa de la marca. Esquiva a un hombre. Saca al centro Galeano. Rebota en Paulo Díaz. Gana finalmente el chileno. A toda marcha. Toca por la banda izquierda. Viene para Enzo Díaz. El Zurdo avienta hasta el medio terreno. La pelota para Barco. Salta. Lo supera. Le queda en salida Nacional. Cuatro minutos más el descuento para el final. El toque por bajo. Viene por parte de Anthony. Hacia la banda izquierda. Donde aparece Báez. Abrite. Le dice Flavio. A Zavala. Pasa la pelota justamente por el ex futbolista de Unión. Se amaca a Zavala. Desprende hacia atrás. Toca la pelota. Suelta finalmente para Sanabria. Abrió por izquierda a Sanabria. Pierde la pelota. Báez. Nace la réplica para River. Debe cometer falta. Amarilla. Jamás Nacional de Montevideo. Sacando esa jugada en la que el Morocho no se la tocó al otro Morocho. No, no, no. No llegó más. No llegó más. Se la vio al otro Morocho. Sí, bueno. ¿Qué querés? Me acuerdo de los nombres. Si sé, si sé. Si sé Matusalén. Es un equipo que lo ves hoy y sabés que nunca vas a volver a poner un partido nacional para mirarlo. En mi vida. En mi vida. En mi vida. Salvo si juega contra Racing o Boca. No voy a volver nunca más en mi vida a ver un partido nacional. No vas a jugar al Fictur, pero no hay manera que te quedes en la Zapping dentro de una semana porque están jugando de local por la Libertadores y ya sabes, voy un ratito. Tiene un jugador para nombrar. Sobre la derecha. Viene tomando la pelota en salida el Millonario. Tres minutos más el descuento para el final. El pase por parte de González Pires para Paulo Díaz. Se le termina el partido a River. Está ganando solamente 1 a 0. Gira sobre su propio eje. Escapa mientras tanto Lanzini. Toca por bajo para Santiago Simón. Amaga Simón. La saca por la derecha. Sube. Trepa el Chacar Herrera por el medio. La espera Colidio. Pasa primero por Matías. Craneviter, Craneviter para Manuel Lanzini. La quiere tirar para Marco Marca Sanabria. El rebote le cae a Lanzini. Abre por la derecha. El partido es bueno sobre el final. Me gusta más ahora que durante todo el tramo anterior. Manu Lanzini juega por la derecha para Herrera. Espera mientras tanto Santiago Simón. Interiorizado. Prefiere tocar hacia atrás. Viene para González Pires. A su lado lo tiene a su compañero de saga, Paulo Díaz. Juega en justa posición para él. Ahí la viene entregando por bajo para Manu Lanzini. Así que juega arriba. Esto para Craneviter es buenísimo porque toca de frente para Colidio. Saca desde atrás, desde el fondo. Anthony la avienta. La regala después igualmente Trastavilla Sanabria. Se rehace con resiliencia. La tira a la banda derecha. Ahí para Lozano la baja de cabeza. Viene la pelota para Galeano. Abierto por la punta derecha. Viene Galeano. Enfrenta Enzodías. Traba Enzodías con pierna firme. Ferria. Pelota fuera lateral por derecha para Nacional sobre la hora. Sí, te decía si tiene que jugar arriba porque ahí armó un poquitito de toqueteo y buscó un pase filtrado. Toma carrera Lozano para catapultar la pelota que lloverá como una bola de fuego hacia el área de Franco Armani. Espera en el área Santander, por ejemplo. Por ahí también está merodeando. Recova viene al primer palo. Levanta en el centro al punto penal. Salta Santander. Y finalmente no la pudo conectar de cabeza. Rechas al fondo de River. Le cae por derecha. Lozano, centro de Lozano. Rebota en un hombre de River. Corner. Tiro de esquina por derecha para Nacional. Falta un minuto más el descuento. Sí, tenía que buscar el corner. Flavio indicando que tiene que buscar un corner porque su ineficacia para llegar a largo con pelota dominada es total. Y Flavio marca muy bien que el gol podría venir solo por arriba de una jugada casual. Tiro de esquina por la derecha para Nacional sobre la hora. Minuto para el final más el descuento. Toma carrera para impactar el número 22. Zavala, el exfutbolista de Unión, como les decía. Vendrá al centro de Zavala. Sube Romero. Sube Anthony. Sube Santander. Centro de Zavala. Saca de cabeza al fondo del millonario. Cae la réplica para Barco. Conduce del centro hacia afuera. Va dominando la pelota. Se va hacia el territorio contrario. Se abre por la banda izquierda. Queda Barco cara a cara contra su marcador. Amaga irse por dentro. Finalmente se va hacia allí. Se va ubicando atrás. Craneviter para recepcionar. Prefiere por el medio para Simón. Simón para Borja en el área. Amaga darse la barco. Hace un rodeo y gira. Sale del área. Toca por el medio. Sede la pelota. Van a devolverse la banda izquierda. Enzo Díaz. Llega para Enzo Díaz. La pisa Enzo Díaz. Toca por el medio. Últimos 30 segundos más el descuento. El esférico de Matías Craneviter. Hacia atrás para Paulo Díaz. Sale para presionarlo. Mientras tanto Zavala. La tira más atrás para Franco Armani. En la media luna. Se termina. Se va este partido de Copa Libertadores de América. El pase rasante en vertical para Matías Craneviter. Toca Craneviter para Santiago Simón. 90 minutos de juego. Falta solamente el descuento. Lo tiene en diagonal, por ejemplo. Lanzini para darle la pelota. Se arrepiente. Toca por la derecha. Viene para arriba. Se va el partido. Cuatro más. Sí, está haciendo bien River esto de la tenencia de la pelota. Pierde el balón River en salida. Le quedó finalmente a Nacional. La pisó Sanabria. Por la izquierda se desprende pidiendo la pelota. Toda velocidad recoba. La toma el hijo del chino. Cuatro minutos para el desenlace. Uno a cero. Gana River. Pelota atrás. Ahí está ubicado Anthony. La tira hacia el medio campo. Regala el balón. Le cae a Craneviter. Abre por la derecha para Santiago Simón. Por el medio la quiere Colidio. El U de Simón esquiva la marca. De Bae se mete en territorio rival. Suelta por el medio para Barco. En el área guarda Borja sale. Emerge desde atrás primero para marcar Anthony. Ahí está Anthony. Gira. Reboleará de Zurda hacia arriba. Rebota en Colidio. Barón afuera. Lateral para Nacional. Faltan tres minutos. Esto es cosa juzgada, señores. La verdad que esto abrió el partido. Ahí está. Parece una novedad obvia porque salió uno a cero. No, no. Pero fue lo más claro que hizo River en todo el partido. Es decir que un invento de... Lo ganó este pibe. Lo ganó este pibe. Como ganan los partidos los grandes y únicos jugadores que son desnivelantes. Ya sé que es Anthony. Anthony en la pronunciación. Yo le digo Anthony porque me hace acordar al cantante. A Marc Anthony porque se llama M Anthony. La viene dominando en el medio campo. Nacional marca desde atrás. Paulo Díaz. Le queda la pelota al bolso. Guarda con esta. Me gusta. Por la derecha viene para Galeano. Vértice del área. Es buena para Nacional. Es buena para Nacional. El pase hacia atrás. Va atacando el equipo del chino. Recoba con Lozano por derecha. Otra vez para Galeano. Toca para Lozano. Lozano para Galeano. Llega o no llega. No llega. Pero lo tiene que tirar de uno al siguiente, boludo. Galeano es malísimo. Lozano. Saque de arco que será. Perdón. Galeano. Saque de arco para River. Pero ahí una vez que llega tiene que tirar al centro, boludo. Galeano es malísimo. Quisieron hacer una jugada como la que a veces ven ellos en televisión. Pero no están preparados futbolísticamente para hacer esa jugada. 120 segundos para el final. Mirá esa foto, Flavio. Canto incesante por parte de los hinchas de River. Ni una bandera de River. Ni una. Mirá, boludo. Pero es una amargura. Y bueno, ese es lo que... Alientan de manera incondicional los hinchas de River. Dejan la piel, el alma, la vida. Se van sin garganta del estadio. Hinchando por su River que está ganando por 1 a 0 contra Nacional. Un partido entre dos equipos grandes del continente. Le va a pegar a la pelota Franco Armani. Hay que agradecerle al producto, obviamente. Gracias a mi madre y a mi padre que me permitieron nacer en Sudamérica. Pizar este maravilloso suelo donde tenemos partidos formidables como River contra Nacional. ¿Cómo voy a ver la Champions existiendo semejantes partidos? Gracias a Alejandro Domínguez, Chiquitapia y a todos los dirigentes de la Conmebol por entregarnos semejante producto de Copa Libertadores. Borja entrega para Colidio. La punta de Colidio escapó. Deja para Borja. Está el segundo. Está el segundo. Viene para Barco en el área. Engancha finalmente. Llega hasta la línea de fondo. Saca el centro. Va para Colidio. Arriba. Cabecea. ¡Gol! ¡Gol! De River Colidio. Saltó más alto que todos. Hacia el cielo donde están los sueños. Y los materializó con un cabezazo diciendo que sí. Los bajó a la tierra Colidio. Dos para River. Cero para Nacional Colidio. Los sube a la historia del marcador. Quiero contarles que recién a los 94 minutos del partido viví lo mejor de la noche. Dos hinchas de River haciéndole así a los uruguayos. Eso si no hay visitante no existe más. Hoy vos ganás el partido. Por más que fue un partido en el que River no brilló. Pero los ves a los uruguayos yéndose allá con el culo roto y le haces así. Es sensacional. ¿Vos viste a los dos hinchas de River haciendo así? Los dos a la vez. Enfocaron la pantalla. Búscamelo después. Hacé el print. Los dos hinchas de River haciendo así. Preguntá al chaleco que debe estar mirando si lo enganchó. Eso es lo mejor que vi de la noche. ¿Termina el partido? ¿Qué es lo que digo yo siempre? ¿Por qué tiene que haber visitante? Porque termina el partido. Le haces así. Le agarras la japa. Le haces así. Te rompimos el oro. ¿Entendés? Es lo único que importa. Qué lindos conceptos. Se termina el partido, Flavio. Pero imagínate si le ganas a Nacional de Montevideo, que para River es lo mismo que ir a comprar 100 gramos de jamón cocido, y no están los 3.000 uruguayos. No es lo mismo. Es lo mismo que nada. Damas y caballeros, ganó. River. 2 a 0 con los goles de Colidio y Echeverry. En realidad al revés. Primero Echeverry y después Colidio. Contra Nacional en el Monumental. La verdad, Jero, haces que partidos que son difíciles de llevar se transformen en espectáculos viciosos. Sos un crack. Sos un crack. Sos un crack. Te queremos, amigos. Gracias, muchachos. Ahora, no podía ser de otra manera. Tenía que ser Echeverry y Barco los que... ¿Te llevás el control de mierda ese, esa mierda? ¿Cómo que se llama? Echeverry y Barco los que marquen una diferencia en un partido. Si me quiere seguir alguien, arroba Jero Torres Antoro, que estoy cerca de los 50.000. Sí, tenemos que hacer que Jero llegue a los 50.000. Y esto fue, aunque parezco novedad, lo que definió el partido. Porque no hubo grandes momentos del encuentro. River no lució. River no tuvo tampoco tantas chances de gol. Convirtió en el primer tiempo Echeverry. Chao, Duca. Y eso le dio la posibilidad a River de... Pasá por tesorería. Sacar la ventaja que le sirvió para ganar el partido. Más allá de que en el final hizo un gol este chico, ¿cómo se llama? Pasá por tesorería, geólogo que te pagan ahora. Con la transmisión. Sí. Porque soy como... Mirá, mirá, mirá. Ahora va a poner la presentación del loco y del cuerdo, Nico. Y arranca el mejor programa de fútbol de la historia contemporánea de la Argentina. Bien. Tienen 3, 2, 1... ¿Lo has? Inchabilidad, por supuesto, por la deuda. ¡Riquelme! ¡Vení, me voy, hermano! Es la batalla imposible Que teniendo que ganar Contra todos esos fines Que no paran de operar Que vuelvan los visitantes No a los representantes Basta de televisión No a la privatización El loco y el pueblo Por nunca hay azar El loco y el pueblo Ya va a comenzar El loco y el pueblo Por nunca hay azar El loco y el pueblo Ya va a comenzar Ya va a comenzar Que no paran de operar Que vuelvan los visitantes No a los representantes Basta de televisión No a la privatización ¡Vení, me voy, hermano! ¡Vení, me voy, hermano! El loco y el pueblo Ya va a comenzar ¡Vení, me voy, hermano! ¡Ven, me voy, hermano! ¡Ven, me voy, hermano! El loco y el pueblo El loco y el pueblo ¡Ven, me voy, hermano! 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 El loco y el pueblo Por nunca hay azar El loco y el pueblo Ya va a comenzar El loco y el pueblo Por nunca hay azar El loco y el pueblo Ya va a comenzar ¡Ven, me voy, hermano! 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 Contra todos esos filhos Que no paran de operar Que vuelvan los visitantes No a los representantes Hola Duki Mirá quién ha aparecido ¿Qué haces Pipo? ¿Quién es? ¿Cómo andás Pipo? ¿Cómo de vez estás mandando mensajes Pipo, no? No, bueno Qué bravo que sos Pipito, ¿no? ¿Cómo debes estar operando? ¿Cómo te gusta Pipo? Me imagino mandando mensajes Chicos, mañana me invitan a Taizé y Espien ¿Cómo debe estar Pipo? Él a Del Si no dirige ahora a San Lorenzo, no dirige nunca más ¿Al Gallego ya lo rajaron? ¿Al Gallego Insúa? Sí, ya lo rajaron y ahora te voy a contar algunas intimidades que muchos no saben del Gallego Insúa No, te voy a presentar Si vos Flavio Azaro Martín Fierro el número uno de streaming Gracias Respecto al fútbol va a hablar de San Lorenzo equipo al que le negás tu palabra sistemáticamente Sí Ah, quejá que la gente se acomode 30 segundos No, no voy a hablar Flavio ¿Viste los que ven? Colchones Salmo La repicería Flavio Azaro va a hablar de San Lorenzo En un ratito voy a hablar de San Lorenzo pero solamente le quiero decir esto Van a hacer lo imposible para querer poner a este En su momento en su momento era el candidato de Moretti ¿Bien? Yo creo que después de la performance en Colón descendiéndolo y Tigre dejándolo último le va a costar a Pipito dirigir a San Lorenzo pero él toda la vida hizo lo imposible va a la tele se candidatea es capaz de llamar y decir yo voy gratis porque como en suba le tienen que pagar hasta fin de año vos sabés que en suba se va a llevar como 700 mil dólares de San Lorenzo no, en un ratito te voy a contar porque aparte a vos esas cosas te gustan porque te sale obviamente tu dirigente adentro este va a llamar y va a decir que yo voy gratis Sí, voy gratis pero déjenme traer 13 jugadores como hice en Tigre para dejarlo último 13 13 un equipo completo y dos suplentes y me fui con el equipo último Colchones, Lapicera Turrores, Marí con Chocolate Flavio Azaro Habla de San Lorenzo ¿Me ponés la información que hoy circuló más allá de que lo desmintió mi amigo Diego Yudko? ¿Adiviná? ¿Qué está circulando en las redes Diego Yudko dice que habló con Rocco el representante del Colorado Barco y se lo desmintió pero este humilde servidor adelantó en parte lo que podía llegar a suceder con Barco en Inglaterra que hasta ahora viene sucediendo que es que el futbolista no estaba preparado físicamente para poder jugar y que yo tenía mis ciertas dudas de si iba a terminar siendo parte de del Brighton y hoy circuló la noticia informa Marcelo Benedetto que Valentín Barco no seguiría en Brighton el club tomó la decisión de cederlo al lateral izquierdo para que sume minutos en otro club esto lo desmiente Rocco yo le creo por supuesto ahora bien Barco no está jugando el técnico voy a hablar solamente de lo que no es subjetivo lo que está sucediendo lo que está sucediendo que Barco no juega nunca que el técnico salió y dijo que le va a costar jugar que no lo ve bien físicamente y que dio a entender que mucho no lo conocía a Barco hoy sale esta noticia que la da Marcelo Benedetto de que podría llegar a ser cedido ya Rocco rápidamente contesta y dice que no es real yo lo que digo es lo mismo que mencioné en el verano para mi boca lo vendió excelentemente a Barco para mi Barco no vale 10 millones de dólares y más temprano que tarde acuérdense lo que les digo es probable que Barco más temprano que tarde esté levantando el teléfono para pedir que che puedo volver a boca acuérdense ¿por qué? porque creo que los futbolistas necesitan tener tiempos de adaptación o bien capaz no están nunca preparados eso lo dirá el tiempo yo creo que Barco es un futbolista que estuvo sobredimensionado que no terminaba los 90 minutos en Argentina por lo tanto le va a costar terminarlos a un nivel más alto físico y técnico físico, técnico y mental por supuesto porque ahí vuelan ahí vuelan si a Barco le costaba acá no sé cómo va a ser para poder sobresalir en el Brighton y además quiero decirles otra cosa este demostró que es un pibe que no tiene humildad y él debe creerse que es un fenómeno por cómo se viste por las boludeces que hace por lo que declaró por cómo se manejó su familia él debe creerse que es un fenómeno y no sé si se va a bancar comerse el tiempo de adaptación de no jugar ni un minuto en el Brighton porque él por dentro debe decir yo soy un jugador de selección yo no me voy a perder la posibilidad de ser de selección porque no me ponen en el Brighton capaz hace el clic capaz no hace el clic les quiero decir que por la conducta que yo veo de este chico lo más probable es que se pegue el palo repito y me van a decir vos estás loco por cómo se viste por cómo se maneja por cómo se viste azaro no juzgues año 2024 sí gente sí sí recién arrancaste pibe ponete un pantaloncito común una remerina qué te hace barco pero bueno ganan un manguito eso te quería agregar se van con la noviecita que hace dos meses que están de nuevo viste con tu relato la vida de una persona no es la misma cuando llega a una ciudad del primer mundo y por primera vez en su vida tiene dos palos verdes en la caja en la cuenta entonces qué decir bueno primero vamos de compras entonces son días y días comprándose esos pantalones acordate yo te decía que no lo ayudaban en nada haciéndole creer que era un fenómeno si lo ayudaron a la vita que ganó no 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 ayudaron porque quedó en el camino hay que comprar a la piba también entonces una semana que la piba graba las grandes tiendas después por primera vez en su vida agarchar desde un lugar de comodidad champán no no eso es así champán hotel de cinco estrellas porque todavía ni siquiera debe tener debe estar en un hotel todavía me jugó la cabeza que todavía están viviendo en un hotel de cinco estrellas porque levantas el teléfono y te atiendes la piba baja y empieza a conocer la ciudad de Berga donde te debe estar etcétera etcétera o sea esa es la adaptación de lo que vos hablás pero a la vida también porque que te digo no es lo mismo ir a entrenar a la invoca en la Argentina con en el banco 800 mil pesos que tener los palos verdes con probabilidades de 5, 6, 7, 8 en lo que falte de cerrar contratos publicidades y el técnico cuando le dice un jugador que recién llegó y que lo pagaron 10 millones de dólares pero el valor europeo es nada o sea no es que compraron a Echeverry no es una apuesta para ellos exactamente dice lo mira el entrenador no es que está como acá condicionado por la organización periodística que decían barco barco bar y le jodían la vida a Riquel ya nos dimos cuenta de que esto fue una negociación entre empresarios en la que no participó el entrenador exactamente coincidí con esto empresarios y periodistas bueno si ah los periodistas son esclavos no no por eso pero es un trabajo de un año que hacen los periodistas lo mismo pasó con el arquero de Boca y hoy Boca tiene un arquero que lo llevó a la final de la Libertadores y el que va a jugar 10 años si quiere en la primera de Boca que es Braille que es mejor que Rossi para mí los dos son mejor que Rossi los dos son mejor que Rossi uno jugó 3 mundiales a mi Rossi nunca me gustó igual y el otro era humo pero con el nivel de arqueros que antes vos sabías igual está dando bien dicen en Flamengo yo no miro un partido pero ni por plata y Rey está hablando bien dando bien independiente y ¿entendés lo que te digo? sí pero no decís son el Libu Martínez son arquero Boca lo solucionó el problema no gastando 9 o 10 millones de dólares como quería el periodismo que le paguen a este y ahora quería para mí Zenón en 6 partidos demostró más que barco boludo ¿sabes que cuando vos hablabas yo me hice este ejercicio dije soy presidente de un club mira que para mí Zenón tiene que esperar vos sabés lo que yo digo no es que despacito pero al lado de este hacelo hacelo lo dos vamos a hacerlo yo soy presidente de Inmediate estamos en un draft pará porque yo cuando me hace estos juegos a veces me pierdo yo soy presidente de Inmediate ¿vos de quién sos? de Racing ¿y vos? si yo soy presidente de Inmediate ¿vos de quién sos? de Racing no vos tenés que decir yo soy presidente de Racing porque yo soy el presidente de Inmediate ¿vos sos presidente de quién? ¿cómo es? no entiendo vos tenés que decir si vos sos presidente de Inmediate yo soy presidente de Racing yo soy presidente de Racing ahí lo dijiste bien entonces yo soy presidente de Inmediate muy bien vos sabés que existe el draft en México el draft significa que si salió mal en la tabla tiene prioridad sobre el que salió bien para elegir jugador los dos salimos mal y tenemos los dos prioridades y está en la columna 1 el primer jugador de Barco y ahí Zenón dale elegí vos yo te doy la prioridad a Zenón muy bien dame la prioridad mía ahora vos a Zenón si ya ya sé todos los antecedentes ya lo vi jugar uno no aguanta dos partidos seguidos y el otro juega si lo ponen todos los domingos ponen todos los domingos juega ponga zurda no vende humo es serio listo pero acá pero la ropa me está fastidiando acá que hubo acá hubo una organización deportiva periodística que te quiso hacer creer y aparte esa operación fue en plenas elecciones de Boca no te olvides porque hay que mirar todo el marco Riquelme es un boludo Riquelme es un boludo se le va a ir barco y Boca se va a ir a la B Boca va a perder un capital ahora Zenón es probable que se venda en 18 o 19 millones de dólares más 10 que ganó por barco son 28 millones de dólares que entran a barco y gastó 4 por Sinón o sea que Riquelme le hizo entrar a Boca 24 millones de dólares listo no hablemos más terminó la discusión ahora durante dos años que te dijeron no, no este pibe este pibe ¿por qué va a la selección? por el mismo motivo que fue a Brighton porque hay alguien que llama y dice la tuya está dale convocámelo dos o tres veces que es lo mínimo que necesito y para no lo convocaron para el mundial igual para mí a Boca le falta le falta comprar un 5 eso es otro tema y otro mediocampista más también y otro mediocampista más tiene mucho delantero y tiene buenos defensores y listo y ya está solucionando el problema ya tiene arquero después hay que jugar y ganar sí, coincido, coincido después hay que jugar y ganar bueno, ahora con la elección de Blondel bueno, el otro día lo puso a Figal puede ser una alternativa al 4 no se enojen los que se están sumando acabamos de hablar dos horas quince de River porque si no te dicen dos horas quince de River y si se enojan que se enojan no, pero a mí me gusta está bien si se enojan es obvio si se enojan si se enojan pero hay que mostrar que somos justos hablamos dos horas quince vos hace un montón que no decís hay dos mil personas mirando pero un montón y jugó River no daba ni quinienta mirando hay doce mil doscientas personas bueno, para haber empezado hace diez minutos en vivo el programa en sí mismo más allá de la transmisión estamos bien yo les voy a contar a los hinchas de San Lorenzo hoy muchas cosas cepillo de diente bañadera recomponida soldadores hoy Flavio Azaro habla de San Lorenzo esperá que se corra la bola que va a hablar de San Lorenzo porque pasa una vez como el eclipse en vivo el otro día no a que no sabés lo que pasó en Exoflex en un ratito vamos a volver a hablar de Boca a que no sabés quién salió a bancar a Milley no, no tengo idea me parece que te la comiste esta bancar a Milley y todos me parece que todos esos que trabajan para vos y te hacen el clipping clipping es los que te van recolectando todo lo que se va diciendo en los medios ah, ya sé el tuyo boludo ¿cómo se llama el encargado? no ¿cómo se llama? Franchela no Franchela sí que no ¿querés ver quién bancó a Milley? vamos ahí tenés los Franchela no el encargado pará pará que te voy a traer los auriculares porque recién lo estaba usando Jero en algún momento tenemos que hacer para que salga por la pantalla ya estónico llegan un día que vamos a venir no va a ver nadie acá ¿no? igual me gusta así sí, sí pero va a ser el desierto a chaleco igual lo extrañamos yo lo prendo yo lo prendo chaleco Petere ¿dónde está? ¿el dele está prendido? a ver Duca mostrámelo ¿qué quiere que haga? permiso sí, tocame la garompa yo lo prendo yo lo prendo yo lo prendo tengo choclo ¿tenés más choclo? sí tenés una empanada pegada en la remera a ver bueno a que no saben quién apareció bancando a Peluca a que no saben a ver, a ver el que faltaba estás atento e ilusionado ¿te ilusiona mi ley? ¿no? sí uno o dos sí, yo lo banco ah, pará, pará ¿lo quiere decir así? pará, pará, pará de pausa no, ninguno o dos ¿no escuchás? no ay, no escucho bueno, no importa vos me lo contás bueno, ¿escuchás ahí? no puedo creer yo escucho, sí a ver lo que no pareció, boludo qué tipo despreciable no pareció, boludo a ver ese ¿cómo hizo este país para sacar tantos tipos? bueno, así estamos, ¿no? a ver, probá con ese, Duca sí, tocame la garompa yo me los pongo acá a ver si alguien me toca un huevo de casualidad, ¿no? nada, por error acá se escucha todo, sí ay, mirá quién salió a bancar a Pelu a ver a ver, a ver, a ver vamos vamos de vuelta estás expectante estás atento e ilusionado ¿te ilusiona mi ley? sí sí, yo lo banco al Pelu lo quiero decir así me van a matar no, bueno y si dijeras lo contrario te mataban o sea sí, sí pero ¿de dónde viene ese bancar? mira, primero le hago muy genuino que él me bancó a mí y eso es es algo personal él avisó quienes iban a pagar esto íbamos que era básicamente todos aparte de la casta porque entiendo que que es un país donde siempre el poder político y los políticos siempre están más allá de todo problema el país le va cada vez peor a ellos le va cada vez mejor en este caso obviamente no era algo que solamente le iba a pagar la casta él lo avisó y creo que la gente lo votó y está de acuerdo con con lo que está pasando con que es un momento es un tránsito duro donde obviamente no puede ser para siempre pero que creo que la gente lo está lo está apoyando y está bueno era lo que faltaba o no este pibe ya está o sea ya vemos todo cómo se manejan o sea ya vimos quién ya todos se van poniendo despacito en el lugar donde uno fue contando que estaban ¿no? despacito se van dando cuenta no tenemos ni que decírselo nosotros este el año pasado jugó para el pro ahora sale y dice que él lo banca a Millet sale y dice la gente la gente lo banca la gente está de acuerdo con lo que está haciendo yo quiero decirle a Maratea que hay una porción de última de la gente que puede estar contenta después cada uno evaluará si es un 20 un 30 un 40 un 50 un 60 no sé pero decir la gente está contenta me parece que habla de un chico que vive en una realidad paralela debe vivir encerrado en la casa porque no debe querer salir a la calle porque la gente lo debe putear porque como bien dijo el otro día Emiliano Coroniti creo que lo dijo acá o lo dijo en 322 un chico que te dice yo ayudo a la gente que que está enferma y después saca una tajada por ello sin haberte lo contado previamente es un es un chico que claramente es un mentiroso y un ventajero pero él aclara que él banca a Millet entonces todas las cartas arriba de la mesa perfecto ya sabemos donde juega cada uno Santiago Maratea banca a Millet y sabe perfectamente lo que significa decirlo al aire porque dijo me van a matar con esto sabe que está bancando a Millet y cada uno es responsable de lo que dice y hace no me asustaste cuando me mostraste porque pensé dije otra vez en Independiente haciendo otra cosa otro curso pero es todo lo mismo no no si cuánto falta para que te pides salga Iván que la sociedad es anónima es esto pero yo pensé que directamente lo iba hay un avanzado o sea por algo lo que me gustó mucho es la carita la babita que le caía a Novarecio cuando lo miraba viste no lo viste eso no te diste cuenta a Novarecio le cae una babita cuando lo mira viste hay algo de Novarecio ah no no tengo idea no no pero viste una sonrisita así cómplice de entonces lo lleva Novarecio con toda legitimidad en una avanzada que está haciendo esto es la nación más supongo claro o sea que viene de agarrado de el cunabuelo que tuvo toda esta semana peleándose con Rial y con Blancatelli pero yo ¿sabés qué le voy a tomar? que el tipo ya ahora sale y marca postura yo estoy de este lado no hacía política quedó claro que hace política y profundamente y está en su derecho y está bien pero también lo tendría que haber dicho en la conferencia inicial donde no lo dijo que hacía política no dijo yo estoy acá haciendo política dijo yo no me hablo con los dirigentes que son impresentables yo no cobro yo no esto y la historia pero estos son los que después te van a decir no no pero yo nunca opiné de política yo dije que sí 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 esto que acabas de hacer es opinar de política y decir que la gente está contenta con lo que está haciendo mi ley que es legítimo lo que está haciendo es legítimo pero él está diciendo la gente está contenta con lo que está haciendo mi ley eso lo dijo Santiago Maraté en un canal de televisión o sea cada uno está en el lugar donde quiere estar y está perfecto pero sepamos porque este chico el año pasado llegó como un caído del catre que en su vida había ahí pero nada ni había hablado de independiente y de repente le agarró amor por independiente y de repente la colecta le hacía Mercado Pago que es Mercado Libre socio de Macri y de repente te decía che si podés endeudarte endeudate y de repente sale y banca mi ley en donde supuestamente en el momento donde supuestamente digo bien mi ley estaría bajando en su imagen entonces cada uno que se ubique donde quiera ubicarse pero que se haga cargo y son un grupo hoy la figura más que bajó la imagen en independiente es el traidor de Agüero en el mundo independiente porque esto está relacionado está en el mismo canal que maneja que es el director de esto y que ahora me doy cuenta por qué pasó lo de Agüero con este pibe de que Agüero no le bancó la colecta este y pues si no quedaba este no porque Agüero quería ser el que es obvio entonces pero qué pasó esta semana fue una pelea una pelea interna fue esa peleaban entre ellos una pelea por lo seguro hago yo por eso porque ahora Agüero desesperado cuando vio que Independiente podía juntar tres palos y medio dijo vamos a ver si no hacemos el amistocito ese y nos juntaron dos pesos y en el medio todo muy a la vista uno Duca en el medio está el chico Dispien Marconi claro que es el nexo de todo esto de esta privatización que tiene Independiente encubierto pero te quiero marcar esto acá hay un eje que es central que es el traidor de Agüero Agüero sale no sé si vos lo viste todo eso pero fue muy importante por lo menos para los que somos de Independiente por ahí a vos te pasa porque vos lo que más querés en la vida y te entiendo es que Independiente choque y explote no que choque nada más porque hasta ahora chocó 10.000 veces pero todavía no explotó definitivamente la privatización sería el final de una historia enorme de fútbol y pasaría otra cosa ¿qué está haciendo Dispien? está uniendo la flota sabe que están distanciados ¿entendés? todos entonces ¿qué hizo? volvió a contratar a Marconi lo volvió a contratar después que lo mandó a hacer el trabajo sucio y el esclavo lo hizo lo volvió a contratar sabe que este con el agüero ahí se armó quilombo porque el otro no quiso poner porque este negocio es mío este es tuyo lo trae lo trae a la nación más que este es Águila el que está arriba de todo que Águila es un esclavo de categoría ¿para quién trabaja Águila? Águila trabaja para Lerner ¿quién es Lerner? el director general de la corporación Dispien ¿quién es Lerner? empleado de Mauricio Macri en la corporación general Dispien entonces se están juntando todos los buques todo el ejército porque el desembarco el desembarco de Normandía que en este caso para ellos sería independiente es mañana entre comillas están viendo si es ahora en este libro de pases en donde van a poner 9 millones de dólares a través de un empresario encubierto para que no se note que es la privatización definitiva o si es en agosto si es en agosto donde el plan que pidió el cunagüero sea en agosto ahora ¿qué pasa el cunagüero? el traidor de agüero el traidor de agüero le contesta a Rial y le contesta a Blancatieri ¿cómo se llama Blancatieri? Blanca Blancateli Blancateli dos personas que no las conozco personalmente que lo acusaban a él de hacer negocios con la política y hace un streaming agüero haciéndose como el humilde el que mirá si yo voy a hacer negocios con la política a mí me llamó mi ley y cuando te llama el presidente lo tenés que atender pero yo no hago negocios con la política porque yo soy multi multimillonario para tener cinco vidas diez vidas miles de vidas con la plata que tengo acá aclaré en el último loco y cuerdo que Kun tenés que salir mirá Kun yo te regalaba cuando eras chiquito los libros con los que vos estudiabas en el colegio yo se los regalaba gratis a independiente para que te los lleven y yo no era ni dirigente entonces tengo que contar algo importante de San Lorenzo ya ya ustedes acuérdense de lo que les contábamos lo voy a hacer en plural porque a vos te gusta siempre hacerlo en plural pero si vos no estás de acuerdo podés decirlo vos te acordás lo que el año pasado contábamos de que Moretti no quería en Suba de que Moretti lo dije ayer en mi programa bueno pero el año pasado yo les contaba miren que a mi Moretti me lo dijo en la cara que el candidato de él era grosito que no lo quería en Suba recordate lo que declaró en Suba el año pasado contra el gobierno que podía venir que él quería sociedades sin fines de lucro obvio que le iba a echar Moretti es privatista bueno acaba de subir a Instagram una historia la mujer de Rubén Darío en Suba a verla dale eso es fundamental acuérdense bien ustedes que están ahí pero acuérdense bien sacámelo de Maratea todo y no importa ahora vamos reacomodando no corta ni pincha este pibe ya acuérdense muy bien de todos aquellos que les quisieron hacer creer durante todo este tiempo que las cosas entre Moretti e Insúa estaban mejor anoten en un papelito a todos aquellos que les quisieron hacer creer que la cosa entre Moretti e Insúa estaba mejor cuando todos los que alguna vez hablamos con los protagonistas sabíamos que esta relación era imposible que Insúa no quería a Moretti y que Moretti no quería Insúa y que Moretti solamente dejó Insúa por una cuestión política ¿bien? pero que desde adentro lo hemos dicho y lo ha dicho Insúa lo ha dicho el propio Insúa en una nota con mi amigo Diedito Arvilli de adentro le hacían la vida imposible lo dijo claramente postea la mujer de Rubén Darín Insúa está muy en chiquitito pero entiéndanlo porque ya es chiquitito el posteo todo eso bien tengo una tristeza enorme igual a la que tenés vos muchas veces hablamos de las injusticias arranco quedó claro que te usaron para ganar elecciones te hicieron la vida imposible desde el día uno cuando no pudieron ni retener a batalla que solo pedía quedarse qué difícil es sostener todo con la opereta desde adentro y el examen se aboca Palmeiras e Independiente del Valle en Quito después de cinco años de no jugar Copa Libertadores yo camino con vos en la calle y escucho y veo lo que piensa el verdadero hincha lástima que al hincha poco se lo escucha espero escuchen esto y fíjense lo que dijo un boludo llamado Azaro hace dos horas en una reacción que ahora lo voy a repetir espero que te paguen todo lo firmado porque más allá de la plata hay una cuestión de dignidad palabra que muy pocos conocen y cobrar un contrato sería dignificar la profesión que bastante vapuleada está en el año 2002 ganaste la Copa Sudamericana en ese momento el segundo título internacional del club y te hicieron lo mismo teniéndote marginado del club por casi 20 años y desquitando la bronca contra un menor la famosa historia de que Tinelli lo borró a su hijo eso es lo que acuso Insúa y no le permitía volver a San Lorenzo San Lorenzo no es para cualquiera y estos son iguales a otros de los que ellos pretenden diferenciarse orgullosa de vos de tu trabajo de tu pasión y amor por lo que haces ojalá algún dirigente defienda al club como siempre lo defendiste vos arroba Rubén Darío Insúa la que postea es los rorro 3 3 es decir la mujer del gallego Insúa la mujer del gallego Insúa en una parte de su relato repito dice espero que te paguen todo lo firmado porque más allá de la plata hay una cuestión de dignidad y cobrar un contrato sería dignificar la profesión gente hace dos horas saqué en mi canal de youtube una reacción véanla tranquilo después mañana pero quiero decir una sola cosita de esa reacción en esa reacción yo conté que Insúa quería cobrar los dos años de contrato los dos años de contrato estamos hablando de más menos guita un millón y medio de dólares bien más los premios que le deben del año pasado en teoría en teoría Insúa solamente va a cobrar hasta diciembre de este año es decir le pagaron solo enero en lo que va del año le deben febrero y marzo y bueno ahora le van a deber estos días de abril es decir a Insúa le deben 140.000 dólares más 70.000 dólares por mes de acá a diciembre hace vos la cuenta Duca de cuánta guita es medio millón más de medio desde enero o desde ahora enero ya lo cobró febrero y marzo son 140 800.000 dólares sí toda esa guita va a cobrar Insúa sin haber laburado de acá hasta diciembre hay que ver ¿por qué? porque les voy a contar dónde está la historia cuando empezó este año Moretti estaba asustado de que Insúa no le renueve pero además de Moretti el que estaba muy asustado porque no renueve Insúa era Hortigosa ¿qué pasó? el que ponía la guita o el que iba a poner la guita para los refuerzos y el que puso la guita para buena parte de la campaña de Moretti es el vice primero Navarro que tuvo un cortocircuito en un momento y se fue a Uruguay y algunos dicen que hasta incluso viviría parte acá y parte en Punta del Este Navarro es quien pondrá la plata o pondría por lo menos hasta hace dos horas para pagar esta indemnización de Insúa pero Navarro se calentó porque Hortigosa en el verano sin haber hablado con él y él acusa cuando digo él Moretti acusa que él tampoco sabía que Hortigosa se cortó solo se sentó con Insúa y le ofreció una guita 70.000 dólares por mes que son 50.000 para Insúa 20.000 para el cuerpo técnico que no sé si está bien o está mal no importa dólar billete Hortigosa supuestamente se corta solo negocia él con Insúa y ahí es donde Navarro se calienta porque dice si nosotros no tenemos plata no le podemos pagar 800 y pico de mil dólares por año Insúa pero Hortigosa por una cuestión política fue y lo cerró ¿qué pasa? Hortigosa va y cierra pero él no es el que pone la plata entonces ahora Navarro que lo van a buscar desesperado porque Moretti no quería saber más nada con Insúa ya está porque nunca lo quiso más allá de ¿estás de acuerdo con que se vaya Insúa? ¿no estás de acuerdo con que se vaya Insúa? lo de San Lorenzo este año es muy malo San Lorenzo ganó tres partidos en la Copa de la Liga cuatro en todo el año está bien arrancó la Copa Libertador empató con Palmero ahora perdió contra Independiente del Valle pero no tiene mucha expectativa que digamos San Lorenzo de los últimos cuarenta partidos ganó ocho dejemos de lado si estás de acuerdo o no que Insúa es bueno malo no importa Moretti ya no se bancaba Insúa lo quería echar pero San Lorenzo hoy no tiene la plata para poder llegar a un acuerdo económico con Insúa de mínima le tiene que pagar los dos meses que ya laburó y no tiene cómo pagárselos entonces ahora va a aparecer de vuelta este muchacho Navarro va a poner parte de la guita o toda la guita para pagar la Insúa o será un garante de que Insúa va a cobrar si será un garante yo creo que va a poner y después por supuesto recuperarla pero de mínima lo que va a hacer esas cosas que decimos a veces como supuesto son más encrucijadas que tan paga y dice no no yo soy garante dame el 20% el 9% por si San Lorenzo o sea va más profunda las redes si dame documento como para que yo pueda salvarme yo le pago Insúa pero dame el 30% el 9% el 9% del 5% tenido más cuando el secretario general del tesoreo no son tuyos de Navarro ¿entendés? si no Navarro pusiste 700 mil dólares ¿por qué lo va a poner? bien acá hay encrucijadas ¿qué pide a cambio Navarro? lo que pide a cambio Navarro el técnico lo elijo yo y los refuerzos de mitad de año lo pongo yo ¿por qué? porque Navarro vio que Moretti debía 200 mil favores y entre tantas cosas trajo un paraguayo de 26 años para que juegue en la tercera ¿cómo se llama? ¿te acuerdas? no me puedo acordar pero es el hijo de un agente de un representante no me acuerdo el nombre ahora trajo a dos futbolistas para la tercera este este representante paraguayo uno era su hijo y el otro es que en realidad no sé si es paraguayo o es un tipo radicado en Paraguay un empresario argentino radicado en Paraguay pero trajo está en todos lados porque fue un escándalo 26 años un refuerzo para la tercera división verdaderamente había había causado ¿qué los trajo a esos dos? Moretti ah el presidente del club el presidente ah no un representante no para ¿qué dijiste? los trajo un representante para Moretti hace un acuerdo con este representante que ahora no me acuerdo el nombre ¿pero a cambio de qué? a cambio de poneme plata para la campaña y si gano y si gano claro Moretti hace tres meses no no está bien el día que gana Riquel me gana Moretti está bien está bien poneme plata para la campaña a cambio de que me pongas plata en la campaña yo te dejo meter jugadores ¿qué le dejo meter? al hijo de 26 años para la tercera división al hijo del representante que ahora Nico espero que me diga el nombre del representante porque es es no lo busco yo lo pongo en dos segundos refuerzo el jugador creo que se llama Zelaya 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 es el jugador y Zelaya es el padre y trajo a otro más también para la tercera que recordamos Insúa dijo hoy hablé con el Pipi y le dije te trajeron más refuerzos a vos para la tercera que a mí para la primera la historia acá es la siguiente el vicepresidente va a empezar a tomar ahora lugar va a poner la guita y va a querer elegir el técnico gerenciamiento pero pregunto lo siguiente ¿quién va a agarrar San Lorenzo entre medio de todo este quilombo? hablan de Luis Subeldía yo Subeldía lo conozco lo conozco de la época de Racing Subeldía es un tipo al que las formas le importan no me imagino no me imagino a Subeldía sacando si Luis quiere darse la oportunidad de dirigir un club grande no me imagino a Subeldía exponiéndose a entrar a trabajar con un tipo como Moretti no me lo imagino esta es una cuestión mía hoy Jero contó acá sentado con con nosotros en la previa que hicimos el partido en la previa de lo que de acuerdo que relatamos él relató el partido de River guarda con Holland dijo Jero Holland no le molesta todo eso Holland agarra es lo que más le gusta todo eso Holland está muy mal desde el punto de vista de que todo lo que hizo después Independiente le fue como el culo y aparte está sospechado bueno sería para él una especie de volver a mostrarse en el fútbol argentino y levantar un muerto que es muy fácil de levantar porque ganaste 8 partidos de 40 ganaste 9 y ya fuiste mejor y aparte me encanta esto de jugadores que van y bien pero se pierde Independiente que si este fin de semana queda afuera no sé qué pasa con Tebe Independiente el quilombo se resuelve te lo dije cuando como dije antes el Independiente se resuelve en el libro de pases si Independiente quedaría afuera empieza el libro de pases y Tebe va a esperar porque hay una promesa de 9 millones de dólares Tebe ya tiene 3 jugadores elegidos y lo que pretenden Grindete y Ritondo que el grupo Champagne se vaya al club yo no tengo ni idea de Holland y todo eso lo nombró Gero yo lo que le digo es que muchachos de San Lorenzo van a hacer lo imposible por traerles a Pipo Gorocito van a empezar a llevártelo a los programas pero lo que pasó con Insuba es eso Insuba quería cobrar todo el contrato de hecho la mujer lo puso espero que te paguen todo el contrato le hizo la segunda esta historia iba a terminar mal lo dije siempre y terminó mal y aparte ahora quiero hacer un poquito de publicidad que van a mirar después de este programa la reacción que subiste hoy explicando este quiero decirles que a los que miren el análisis que se hizo del partido ayer de San Lorenzo ya hablaba de la disolución a la que quieren llevar a San Lorenzo para privatizarlo para mí no lo pueden privatizar no, no quieren llevarlo a San Lorenzo para privatizarlo cuando cierro el análisis hablo de la importancia y me voy a sumar me voy a sumar a una campaña de San Lorenzo desde mi lugar no le debo pedir permiso a nadie pues mi familia era de San Lorenzo para que el pueblo sanlorencista no permita más este tipo de ultrajaciones ultrajes que le hacen a San Lorenzo desde hace mucho tiempo y este es uno de esos porque si Pipi Romagnoli acepta jugadores de empresarios para la tercera de 26 años si Ortigosa antes ¿quién era el que estuvo antes de Ortigosa? Caruso Caruso que armaron todo este despilfarrio que termina en esto si los técnicos que contrataba a San Lorenzo que fueron no sé cuánto y cuánto tiempo y cuando tienen un técnico que puede jugar mal bien o regular pero te ponen la copa libertad de dólares y te salva del descenso y el precio que tiene que pagar es irse por la puerta de atrás porque buscan la disolución de San Lorenzo yo creo que el pueblo de San Lorenzo tiene que decir basta tiene que decir basta en serio como sabe hacerlo la gente de San Lorenzo y ponerle fin a todos estos entramados oscuros que nadie conoce para que San Lorenzo por lo menos tenga la dignidad de presentarse en una competencia deportiva y no quedar eliminado en el primer partido porque eso es inédito y tenga la dignidad de jugar dos torneos locales y no quedar afuera de cuatro clasificaciones distintas debajo de clubes que son al lado de San Lorenzo clubes con 10.000 socios con 30 años de historia que jugaron un poquito en la primera división entonces es la gente la que se tiene que poner en el medio que ya es curioso que en una elección haya ganado una lista con el 30% de votos no le da ninguna legitimidad Flavio sabés que no te da hay 70% que no te votó y están haciendo unos descalabros y lo más raro es que lo hagan con una persona tan y aparte no se coma la de que Moretti es nuevo Moretti estuvo durante ocho años creo como dirigente si fueron ocho o siete era parte del fútbol profesional estaba dentro de la gestión de Marcelo Tinelli él se despega y dice que Tinelli y Lámez fueron dos dos vaciadores creo que dijo pero él es parte de la gestión del fútbol o sea no es nuevo en San Lorenzo Moretti y aparte hay un hecho político cuando Niembro de quien hoy voy a hablar bien en un minuto pero cuando Niembro sale a apoyar a este presidente de San Lorenzo ya tenés que empezar a ver qué pasa o sea cuando Niembro sale a hacer la apología de que hay un dirigente de San Lorenzo que dice que entró al club y hay 30 millones de... ¿y para qué entraste? si decís que hay 30 millones de... te quedás en tu casa por algo entraste si entraste se trae el pico ya en mi casa hay ratas Flavio querés venir a vivir a mi casa para querés venir a vivir a mi casa pero cuando uno entra tiene que decir a la gente con qué te encontraste pero para hay alguien que no sabía lo que pasaba en San Lorenzo no entonces te digo Flavio te aviso te voy a vender mi casa barata hay ratas si decime si bueno ahora después dos meses no salga si decirle algo ahora yo te digo algo y vos todo el tiempo te la pasás diciendo que vos agarraste Independiente hecho mierda vos agarraste y bueno vos lo agarraste porque yo hablo del resultado final de mi gestión mi gestión es la gestión más exitosa de los últimos 40 años de Independiente porque fui el único dirigente que dejó un superávit de 23 millones de dólares cuando lo recibí estaba enquebrado eso es otra cosa pero no estoy en el club diciendo che no lo agarro o escuchá no distinto che me lo dejaron en zona de descenso y me fui a descenso pero me lo dejaron en zona de descenso no fui y lo salvé ¿entendés lo que te digo? ahora en vez de salvarlo vos estás echando al tipo más representativo de San Lorenzo en la Libertadores estás último los dos campeonatos yo también hubiese tratado de llegar a un acuerdo para que se vaya Insúa para mí no va más para mí lo de San Lorenzo es paupérrimo pero no es por Insúa es por Insúa San Lorenzo está camino para mí es por Insúa pero Flavio si le sacan los jugadores se van libres en parte no puede jugar tan mal no tiene un plantel para jugar tan mal no tiene un plantel bárbaro no 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 pero no puede jugar tan mal es un espanto pero acabas de decir cuando empezaste que el mismo Insúa dijo miren que me la están haciendo mal de adentro están cagando de adentro pero a ver sé que no se puede partir exacto sé que todo va con todo exacto o sea si vos tenés un tipo que adentro te está operando es probable que todo te cueste más sin embargo yendo estrictamente a lo deportivo que es difícil de abstraer esta realidad política del juego yo le digo que eso es un espanto pero eso no tenés dudas lo decimos todos pero la resolución para mejorar ese espanto es un técnico que viene de descender a Colón que viene de traer no 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 por eso pero pero vos sabés pero pará vos sabés que estos acaban de gastar 7 o 8 gambas y van a tener que traer un técnico eso iba Gorosito va gratis sí porque trae 13 refuerzos claro pero los otros Gorosito va gratis porque después vemos como hacemos viste te dice él pero los otros cuestan un palo y medio sí y otra cosa que quiero contar que no muchos contaron la cláusula de rescisión de Vareiro es de 3 millones y medio de dólares Vareiro en 2 meses se va de San Lorenzo Jaya también se va en junio menos ahora en 2 semanas Jaya también bueno no 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 en junio perdón 2 semanas no porque contrato tiene no no ya terminó Vareiro no juega torneo local ya no pero le queda partido de copa ¿cuánto partido de copa le queda? está bien bueno pero sí es verdad para mí Vareiro a mitad de año se va a Almeida te sacó 3 puntos no 1 a 4 ahora ya te pregunto esto perdón porque todo bien con yo opiné de Moretti lo dije en diciembre para mí los de San Lorenzo están en pedo si votan a Moretti pero esto es una cuestión mía que se preocupen lo de San Lorenzo ¿está bien o está Marquinsua cobre lo no trabajado? se ama tanto a San Lorenzo no lo tiene que cobrar entonces ama más los contratos que el club no no firmó o sea no para firmó con el club firmó con un dirigente que representa al club ah bueno está bien entonces no 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 era el técnico de San Lorenzo era el técnico de Moretti no era el técnico de San Lorenzo sí pero en términos económicos firmó con un presidente que representa la voluntad de los socios y yo no creo que la voluntad de los socios sea cagarlo a Insúa entonces ahí es inapelable para mí para mí él firmó representando al socio de San Lorenzo tiene que responder por el socio ese es el problema que acá los presidentes los dirigentes los representantes y los periodistas creen que son los dueños de los clubes ese es el problema está bien yo creo que está mal que Insúa cobre por no trabajar si vos sos verdaderamente hincha de un club terminó tu vínculo con el club bueno listo no me querés más hasta acá llegué pagame lo que laburé y me voy pero si él tiene un contrato firmado no importa bueno está bien qué tiene que ver entonces no es hincha de San Lorenzo no bueno es un profesional ah bueno entonces que no mezclen más porque si vos amás a San Lorenzo y San Lorenzo no tiene plata trabajé hasta acá me voy eso es otra cosa acaba de decir acaba de agregar algo entonces no son hincha de los clubes no 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 pero no cuando les conviene son hincha cuando no son trabajadores se hace gritar para tener razón tengo razón no acaba de decir o entonces no son hincha no no acaba de decir el club no tiene plata sabés lo que tiene que hacer Insúa para no cobrar bueno que lo dirija el técnico de la tercera que lo dirija Pippo Romagnoli y yo no cobro ahora si le vas a dar a Holland dos millones de dólares está bien ah bueno ahí estamos bien viste no yo te digo lo siguiente estamos bien que no cobre si lo dirige Pippo Romagnoli yo lo que digo porque son de San Lorenzo Ortigosa para Ortigosa cobra sueldo si y porque cobra sueldo porque es un manager de San Lorenzo si a San Lorenzo le va como el Ortizotodo mal porque cobra es lo mismo porque es empleado y Insúa es empleado está bien perfecto ahora si vos me decís que demuestra ahora su hincha de San Lorenzo lo dejan a Pippo y Romagnoli yo no les cobro Duca Insúa sabía perfectamente que era una montañadita lo que le estaban pagando bien que viene le van a pagar más está bien para mí San Lorenzo no puede pagarle 800 mil dólares por año Insúa esta es una opinión mía ¿cuánto te crees que cobran los Tebe? no no cobran eso ni en pedo el de Racing el de Racing cobra 30 mil dólares por mes y el de Racing ¿cuánto te crees que cobra Tebe? Tebe no cobra ni en pedo más de 30 mil dólares por mes no cobra menos de un millón y medio de dólares por año ya que me llamen los amigos de la adentro independiente por favor te digo que sí Martínez no cobra menos de un millón de dólares en Boca Martínez es el técnico de Boca no es independiente y de Micheli no cobra menos de un palo y medio en River pero pará pero una cosa es River y otra cosa es San Lorenzo fundido el cacique cobraba en Vélez un palo 8 pero eso es un tema de Vélez y así termina Vélez bueno costas en Racing cobra 30 mil dólares por mes está bien para mí Carlitos Tebe independiente no pasa el medio palo por año eso te lo tomo porque vos sos de Racing que vos digas que lo que vos opines de cuánto tiene que cobrar un técnico en San Lorenzo no creo que opina el presidente si le pagas 700 mil decís ¿quién? San Lorenzo y Suba sí para mí es una locura y fíjate cómo termina no tiene ni para pagarle ya le pagó enero nada más por eso te digo que no tiene que decir que el problema viene de atrás sí pero lo que yo te digo Duca es esto cuando empezamos con esta historieta de hincha del club hincha del club hincha del club hincha del club si a vos viene el presidente del club y te dice yo no te quiero renovar perdón yo quiero que terminemos el vínculo porque ganaste 8 partidos de 40 te tenés que agarrar y te tenés que ir se fue no pero no cobre por adelantado ganaste 8 partidos de 40 hermano 8 partidos de 40 te hagan un suba pero se ve lo que piensa y suba bueno si suba piensa pero yo te puse en la copa yo te salvé la B ya pasó eso dejame hablar se lo dijo a la gente de San Lorenzo acá se afanaron todos te acuerdas cuando lo dijo la tribuna acá se afanaron todos pero eso lo dijo por los anteriores por Tinelli está bien pero dijo acá se afanaron todos porque no voy a cobrar él nombró a Tinelli no yo porque no voy a cobrar yo que tengo firmado un contrato pensará bien perfecto pero entonces todos los que hablan de ellos y de San Lorenzo vos no cobras por lo que no trabajás a ver yo si arreglo algo con vos y te quiero mucho listo cóbra hasta que después me voy es como hacerle juicio a un club no va hermano hacerle juicio pero ya está no son más hinchas de ese club Flavio estamos hablando de que el traidor de Agüero quiere vender no no te lo digo vos hablás de hincha de club no me voy a dar con Agüero para mí Agüero no es de independiente no no quiere venderle un club a los simples y suba se la pasa hablando todo el día de que es hincha de San Lorenzo que amas a San Lorenzo que amas a San Lorenzo que amas a San Lorenzo bárbaro lo amas a San Lorenzo trabajaste al 9 de abril cobras hasta el 9 de abril no cobras hasta diciembre no cobras hasta diciembre está bien esta es mi opinión está bien pero pará ¿sabés lo que te dicen algunos? lo que seguramente dirán los cercanos a Insúa pero nosotros vinimos y pusimos el pecho por San Lorenzo y cobrábamos dos mangos cobrábamos dos mangos porque ¿de dónde dirigí Insúa también? era una posibilidad para Insúa venir a dirigir a San Lorenzo estás hablando como dirigente ¿está bien? estoy hablando como hincha de Arrasi si mi técnico es un técnico que de los últimos 40 partidos ganó 8 y me quiere cobrar de acá hasta diciembre le digo que no vos como presidente de Racing a Costa le pagaría 30 mil porque diría ¿dónde vas a ir Costa? en Bolivia vas a dirigir está bien yo creo que estás hablando como presidente de Racing yo creo que Insúa en su momento se ganó en su momento se ganó que le renueven el contrato le mejoraron la guita para mí desmedidamente antes cobraba 10 mil dólares por mes pasó a cobrar 70 bárbaro 7 veces más si vos me preguntás duquita de mi vida yo creo que hinchas somos los que pagamos la cuota y vamos a la cancha no es ni Insúa ni Agüero ni nadie ¿por qué te lo digo? porque si vos amás tanto bueno Insúa presentate como candidato a San Lorenzo andá vos sos empleado del club cobras 800 mil dólares por año no podés querer cobrar hasta diciembre con todo el respeto del mundo la palabra los contratos por partido entonces no no duca porque a ver entonces vos no sos de San Lorenzo tan fanático porque vos sabés que lo hacés mierda a San Lorenzo si le cobras eso por adelantado ahora lo hacés mierda y vos ganaste 8 partidos de 40 8 de 40 sabés como piensa Insúa que lo dijo por eso lo tengo que defender Insúa dijo acá se robaron todo bueno pero eso es pasado y él siguió con lo que se robaron todo por eso sabés lo que piensa Insúa porque no renunció en realidad él no perdón él dijo Tinelli él habló de Tinelli ok entonces la pregunta que dice sabés lo que piensa Insúa porque me siento que estoy adentro aparte leíste lo de la mujer que está reclamando el pago ya al día que se fue entonces sabés lo que pienso que piensa Insúa cómo lo voy a cobrar a estos tipos si para lo único que quieren venir acá es para comprar jugadores dejar jugadores libres amigo te entiendo pero entonces pero quién va a poner los 700 mil dólares dijiste que lo va a poner el tipo este la va a poner San Lorenzo o sea este tipo va a poner los 700 y después va a cobrar los 700 siempre lo pone el club lo que yo les conté de que un tipo ponía los 700 es para que sepan que ese tipo a partir de hoy tiene más poder que San Lorenzo obvio San Lorenzo en algún momento le va a tener que pagar a Navarro lo que le va a poner a Insúa para mí gente para mí todo eso de el hincha el hincha que ama Insúa no tiene plata que Insúa no tiene Insúa está salvado económicamente dirige hace 30 años si vos me decís el tipo no tiene un mango no llega a fin de mes bueno yo la tengo que cobrar porque la verdad es que es la oportunidad de mi vida muchacho ya está ¿sabés quién es de San Lorenzo? el que va a la cancha se moja sufre ese es de San Lorenzo eso es un trabajador un trabajador que le tendrá mucho cariño a San Lorenzo pero que más cariño que le tiene a San Lorenzo le tiene al mismo se ama más a él que lo que ama San Lorenzo esa es la aposta si no decís yo laburé hasta el 8 cobro hasta el 8 punto querés arreglar bueno queremos hasta junio te pago un mes y medio más porque después te va a costar conseguir un club hasta mitad de año pero hasta diciembre ¿por qué un tipo va a cobrar lo que no trabajó si es fanático del club? no te estoy hablando como trabajador como trabajador tiene todo su derecho porque por algo existen los contratos bárbaro entonces no es hincha de San Lorenzo bueno ya le chupó un huevo eso que estás diciendo perfecto pero va a haber muchos hinchas de San Lorenzo que lo van a putear lo acaba de decir la mujer está bien está bien perfecto nosotros nos chupó un huevo queremos cobrar está bien perfecto yo no sé si muchos hinchas de San Lorenzo van a estar contentos con que Insúa cobre hasta diciembre los hinchas ya no vos mismo dijiste hace un rato cuando relatábamos River el Fundo Cambio ¿sabes quién maneja Independiente? Macri vas a Independiente no no pero te pongo el mismo ejemplo ¿sabes quién maneja? pero todo el tiempo para decir Gustavo López todo el tiempo volviendo a Independiente yo fui presidente de Independiente ¿sabes quién maneja? y él es socio y yo también ¿sabes quién maneja Independiente? Macri y a los hinchas de Independiente les chupo un huevo ¿sabes quién maneja San Lorenzo? Navarro acabas de decir lo dijiste vos acá me pone un amigo lo acabas de decir vos Gonzalo Orellano me pone perdón porque Independiente me aburre Gonzalo Orellano me pone ojo que Mariana no se presenta al entrenamiento porque no firmó la rescisión ojo con que Mariana no se presenta al entrenamiento porque no firmó la rescisión y ojo con que no le hayan querido reconocer toda la guita porque por ahí va a venir también la mano porque capaz que Insúa dice no, no yo no quiero hasta diciembre este año quiero todo el contrato porque la mujer que puso espero que te paguen todo el contrato se le viene un quilombito a San Lorenzo yo repito para mí si vos amás a un club y todo y ganaste ocho partidos de cuarenta ocho de cuarenta y te vienen y te dicen te tenés que ir perfecto te tenés que ir hermano cazá la plata que graburaste y te vas no le regales nada si querés a San Lorenzo no le regales nada pero cazá la plata y te vas porque la realidad es que San Lorenzo dinero no tiene no tiene plata San Lorenzo pero cómo va a ser para atraer jugadores pero plata no tiene San Lorenzo entonces si vos le sacás ochocientos mil dólares al club que vos decís ser hincha por un laburo que no hiciste y me parece que tan hincha no sos esa es mi opinión yo nunca banqué a los que le hicieron juicio a mi club lo adoro al Colorado Saba como persona estuvo presente en Racing cuando Racing jugó la promoción le hizo juicio a Racing ya está no 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 puede no puede no puede hacer nunca más nada por Racing pero con ese no le podés hacer juicio a un club y para mí no podés cobrarle por adelantado ocho meses un club en el que no trabajaste pero Flavio con ese sentido yo a Racing no se lo cobro pero con ese sentido el jugador por ejemplo de Racing porque independiente no te gusta hablar hablemos de Racing el jugador de Racing que pertenece a las inferiores y que le hacen un contrato y no rinde lo que el contrato ese supone no debería cobrar tampoco eso es lo que no entiendo pero sigue jugando está en el club después no rinde bueno es una cuestión de que no rindió no es que vos cobras sin estar es una respuesta él ya no va a estar más en San Lorenzo si vos decís ser hincha de un club si no va a tener un crédito a su favor si no le pagan va a seguir a San Lorenzo como acreedor de San Lorenzo yo realmente creo Duca que aparte hay otro tema acá Duca hay un arreglo que también hicieron que hay que ver cómo se termina pagando porque para mí Insú ahora lo que está tratando de hacer es cobrar la plata ¿se entiende? hay que ver cómo es el arreglo total por ahí ahora es una negociación Duca esto es por plata ya Insúa sabe que Moretti no lo quiere no, no estaba pensando en otros jugadores yo voy a decirlo por última vez hinchas o vos que vas a la cancha no es Insúa sí, pero cambiaron vos dijiste hoy que cambiaron que ya no son los hinchas lo dijiste cuando veíamos River ya estos hinchas son distintos sí, perfecto yo no creo que haya una manifestación aunque sea distinto aunque sea distinto el hincha es el que va a la cancha el que paga la cuota Insúa está en San Lorenzo por plata pero no hay una manifestación para que Insúa y queda demostrado ahora porque si vos vos decís yo amo yo amo yo amo bueno ponele que vos decís bueno no, pará Flavio si te ofrecen 70 mil dólares ¿por qué no los vas a agarrar de sueldo? bueno, listo supongamos que hasta ahí Insúa puede decir bueno si me lo firman creo puedo creer que el club me los puede pagar porque yo no estoy tan interiorizado ahora si no los vas a laburar no los podés cobrar esta es una opinión mía ¿por qué están en San Lorenzo? yo qué sé no, no, dijiste Insúa está por plata y los dirigentes de San Lorenzo ¿por qué están? y no sé pregunto supongo que porque quiere porque hasta ahora lo único que hacen es hacer perder plata supongo que porque quieren hacerle el bien a San Lorenzo están haciendo perder plata todos los días no entrando a las finales de un campeonato no entrando a las finales de la otra quedando eliminado en la Libertadores hay que ver si entran a la Sudamericana esta dirigencia no es la primera porque la dirigencia anterior es la que quedó afuera de la Copa de la Liga ya dijimos todo eso pero Insúa los puso adentro ni esta dirigencia ni los otros no, no, no Insúa no Insúa quedó afuera de la Copa de la Liga pasada no, no los puso adentro a Libertadores está bien para mí el pedo clasificar a Libertadores para San Lorenzo lo dije en su momento está bien pero vos no sos dirigente de San Lorenzo por eso te digo de Racing no, si yo fuese dirigente de San Lorenzo pensaría el doble de que está mal que Insúa cobre por no trabajar está bien el doble lo pensaría pero es un tema mío esto gente es por plata acá no hay amor ni nada de eso ahora Insúa se quiere quedar para cobrar la que él cree que le corresponde porque ya le dijeron no te queremos o sea, él se quiere quedar a pesar de que el presidente del club elegido por los socios porque no es que Moretti ganó una licitación los socios del club eligieron a Moretti para que Moretti lo represente si lo representa bien o mal te entendí bien y concuerdo con vos cuando dijiste esto por plata el fútbol es un negocio ah, obvio ahí te entendí cuando dijiste la definición final no te venía entendiendo el fútbol es por plata el fútbol es un negocio todos los que están actuando dentro del negocio del fútbol lo hacen por plata por eso porque después viene y te dice no, yo amo a San Lorenzo ¿cuántas veces fue Insúa a la cancha de San Lorenzo en los últimos 20 años? dale dejate joder durante 20 años no se acuerdan que son hinchos de un club después son fanáticos aman al club dale dejate hinchar la bola hincha es el que va todos los fines de semana el que si no va porque no tiene plata o porque ya está grande pone la guita paga la cuota dejate hinchar dale dale yo 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 Flavio mañana voy y trabajo en Racing no sé suponete que vas a chocar con un montón de cosas yo no, bueno yo si cobro hasta el día que trabajé después no cobro más no, no vas a tener un técnico y te va a decir no, no te firmó un contrato si no cobro todo está bien pero eso es otra cuestión o sea yo dirigí de Marcelo Estono no, vos haces no, vos haces un contrato que lo haces por dos años vos tenés que saber pero yo no estoy discutiendo al presidente San Lorenzo honesta estoy discutiendo Insúa al revés no estoy discutiendo al presidente San Lorenzo el presidente San Lorenzo está bien que firme un contrato por dos años lo que no me parece bien es que un tipo que dice ser hincha de un club cobre por un trabajo no hecho debe tener su responsabilidad Insúa también porque acá preguntamos quién trajo a los tres manteros quién acepta que le traigan tres manteros te lo digo porque ganó 8 de 40 Insúa va primero y lo echan como un perro para poner a otro porque quieren hacer un negocio pero ganó 8 de 40 nos pasa la mitad de la cancha bueno y quién va a ser el técnico de San Lorenzo no, eso no sé ah, no tenés un periodista de San Lorenzo vos tenés 100 periodistas no se sabe nadie sabe no van a saber vos te crees que esto está sin plan B está bien le pregunto a Gonzalo Orellano que sabe muchísimo de San Lorenzo si él sabe cuál es el candidato que me diga yo creo que en este momento hay muchos hinchas de San Lorenzo que les van a hacer creer que San Lorenzo puede traer no sé a su del día y a mí me cuesta pensar ojo capaz que le prometen una guita que después no se la cumplen tampoco porque con Insúa sabían perfectamente los dirigentes estaban firmando un contrato que no iban a pagar lo sabían terminaron de firmar y ya sabían que no le iban a pagar nunca Insúa los 70 mil dólares del 1 al 5 si iban a ir viendo pasamos de ronda te pago no no si ganás la libertad te dan 25 millones de ahí tienen para pagarle a todos que igualmente esto va a resultado deportivo Gallardo cobraba después de un año y medio pero qué pasa cobraba y porque River ganaba por eso no lo puteaban a Donofrio porque Donofrio también le pagaba los premios a Gallardo bueno pero lo que pasa es que después ganaba y listo y nadie puteaba a Donofrio y yo tengo dos fuentes fidedignas ya ¿qué? hay uno técnico muy barato que Bacari y Bacari y hay un técnico que es el que decís vos el Pipo Borosito ahí está pero está bien o sea te voy a decir la verdad San Lorenzo vos sabés que no me caes simpático ojalá te dirija Borosito ojalá te agarre Borosito bueno Bacari me haría bronca desde mitad de mí tendría bronca porque digo no puede ser que estos tipos nunca nunca paguen ningún costo los Borosito de la vida nunca loco nunca son tan del sistema están tan prendidos en la historia que nunca pagan ningún costo y la otra mitad de mí va a decir mejor que agarre Borosito y yo a San Lorenzo no me lo fumo yo soy hincha de Racing Bacari no va solo sabés de quién es Bacari ¿es de Brabarnik? está bien sí pero es barato porque lo caro son los jugadores yo te voy a decir algo que es lo que yo creo Duca a mí no me da buena espina Moretti creo que no es solvente y creo que a San Lorenzo le va a hacer mucho daño van cuatro meses muy bien no arranco bueno ché mierda tengo ganas de hablar de una cosa ¿me pones acá Mauricio? ah seguimos la línea qué mal que te hizo qué mal que te hizo Riquelme Mauricio ¿qué hace Yulco? hace 90 días estabas moviendo todo volviéndote loco para que no haya elecciones en Boca volviéndote loco yendo, viniendo inventando firma de lo de la colectividad que después fueron a decir que no una locura un asco lo que hicieron en Boca que lo único que generó fue que más gente vaya a votar y que más gente vote por Riquelme menos él él no fue a votar que ni siquiera él se presentó imagínate para Macri lo que debe ser estar peleando por ser vicepresidente de Boca y pasar a representar a la Argentina en el bridge imagínate lo que debe sentir Macri ¿no? como yo que pasó de pelear por volver a Boca ni siquiera él se votó a jugar al bridge representando a la Argentina no sé ni qué carajo es que triste ¿no? que triste debe ser a los 60 años querer ser vicepresidente de Boca no animarte a ser presidente porque no te dieron los huevos para ir de presidente ir de vice perder no votarte no votarte vos mismo y ahora ser jugador de bridge vos me besó al póker a mí yo era presidente independiente no, no pero vos no, bueno eso es otra historia eso es contenido en medio de la crisis económica Macri se hizo tiempo para jugar al bridge en Colombia este tipo es hermoso como que lindo lo que le pasó a Macri en Boca boludo debe ser abuelo ya se dice que lindo imaginate Macri imaginate Macri en noviembre prendiendo vela diciéndole vamos a acabar las elecciones porque vamos a estar parejos después vamos a ir a la justicia y esos 8000 de diferencia se los vamos a impugnar vamos que volvemos a Boca contento cuando hizo el segundo fluminense Macri brindando y ahora 4 meses después jugando al bridge ahora voy a ver si está vivo que locura que marketing vas a Google y te dicen enseguida Macri es un político con Jero manejamos su buen día hoy en CEF no lo dijimos pero es el primero Kili González me muero yo digo a Kili González me cago de risa 10 años seguidos querés que no cobre y subas y va Kili González a San Lorenzo que has dicho a la pelota Flavio no me parece mal entrenador 65 años tiene che está vivo está vivo pará no 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 amplía amplía imagen amplía imagen ¿de qué? no ya está Macri ya está está vivo tiene un partido que se llama Juntos por el Cambio y perdió no tuvo orden de elección che al que le va como el culo es a Gallardo ¿no? sí poneme el tweet ese que vi hoy ¿qué pasó con Gallardo? ¿está vivo Gallardo? le va mal a Marcelo ¿eh? ¿no lo ayudan más? mirá como cacarean mirá como desde el fondo opinan mirá como desde el fondo opinan ¿y el tweet dónde está? sí, pero menos mal que 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 acés puede venir dos veces por semana ahora lo nombramos al aire y vino corriendo acá el loco y el cuerdo ¿eh? soy el profe para el auto anda a comprar mirá no, no si no hay chocolate dataref tuiteó yo no lo sé debe ser verdad si lo tuiteó dataref ¿quién es dataref? nadie sabe qué pasa con Gallardo en Arabia Saudita ¿y a quién? al itihad desde la llegada de Marcelo Gallardo eliminado en los cuartos de final del Mundial de Clubes ante al ¿alguien? el equipo de Egipto el equipo de Egipto gracias eliminado en los cuartos de final de la AFC Champions League ante Al-Hilal el equipo de Neymar y perdió la Supercopa de Arabia Saudita ante Al-Hilal ¿y cuál es el problema? le está yendo con el culo Gallardo ¿cómo le va a ir con el culo si el tipo esperá cuando se des tu turno y tengas la rodeza te sentás y hablás ahora esperá esperá que no estás con Jerónimo estás con Flavio y Duca escuché una cosa le mandaron 50 millones de dólares a la cuenta juega ¿cómo se llama el 9 que juega en el equipo de él? Benzema juega Benzema que el hermano lo critica que deben jugar el póker todas las noches vos te preocupas que a Gallego en Arabia Gallardo en Arabia que no sabemos ni dónde está dónde duerme lo criticó el hermano en Instagram a Gallardo ahora juegas con Karim por la izquierda esto es un crimen no tiene sentido el fútbol necesita ser respetado Flavio tengo una mala noticia para vos ¿qué? cambió todo hermano igual lo leí como Gallego y el pibe ese francés ¿no? y vos quedaste y vos quedaste en el medio de la generación buena quedaste en el medio de la generación buena que es la mía los que entendemos de fútbol y de la mala eso es lo que no entienden nada los que van con el teléfono no comen hamburguesa con aluminio quedaste en el medio la vas a pasar mal muchos años porque no vas a poder entender lo que está pasando hoy vi a River jugar por la Copa Libertadores mostraban con el dron todo el estadio y no había una bandera de River boludo ¿entendés? no había una identificación que te diga hasta la gente de River boludo eran turistas que van compran los plateas los abonos ahí van a pasar un momento de se visten de magos indientes viste que había uno de mocking terminó quedaste en el medio de esas dos generaciones yo quedé con la generación de oro y me voy con la generación de oro vos quedaste en el medio quedaste entre Lagarto Fleita Cacho Ciudadela y Moratín el novio de Pampita Moritán que quiere ser dirigente de Racing imaginate el novio no igual no puede va con Milito ya lo dijo no pero no puede se equivocó Juan porque cuando vos estuviste durante tantos años sin pagar la cuota no 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 diste nada por más que va a vender y compras jugaje dirigente ¿qué pensás que va? ah bueno va a dirigir la asamblea de Racing para ver si el Boile igual va a ser pero dijiste va a ser dirigente de Racing no puede ser dirigente de Racing Navarro dirigente de Racing ¿quién es Navarro? el que nombraste que es dueño de San Lorenzo de San Lorenzo Navarro es dirigente de Racing no no Navarro es de San Lorenzo es vicepresidente ¿y cómo va a pagar él en forma personal una deuda si el dirigente del club tiene que asumir la deuda? no existe eso por estatuto la pone por afuera no la pone el San Lorenzo le da un documento que le debe la plata ahora a él y punto me gustaría ver el estatuto que diga eso eh obvio bueno la cunsa el hombre que decía el barco está acomodado los camarotes se están inundando pero si sale el Titanic y entra dale ahora va a dar Racing de dirigente o tampoco puede ser lo dijo Juan de Estefano está desmintiendo a Juan de Estefano la cunsa eh van a bancar a Milito no tengo la información de si la cunsa tiene la antigüedad para ser dirigente intuyo que sí Moritán te cuento hay un yo le creo a Juan eh Moritán no puede ser dirigente no sé si puede ser ahora me entré la duda de si me parece no podés estar en un trinomio cuando vos debías la guita y la te pones al día porque Moritán creo que debía como 20 años que raro porque esa gente pagó todo pero cuando vos pagás todo perdés la antigüedad no podés utilizar la antigüedad para ser dirigente para ser dirigente para mí es raro que no hayas pagado para no tenés que esperar una elección para poder tener de vuelta la antigüedad ¿se entiende? sí, sí pero para mí Moratín entra de la gente de bien es un frío bárbaro Moratín entra de la gente de bien en este país para mí Moratín es de la gente de bien Moritán qué raro que haya dejado 20 años ¿cuánto dijiste que no pagó? ¿20 meses o 20 años? no me acuerdo Moratín qué raro tuvo muchos años sin pagar bueno yo voy a alentar la privatización de Racing el estadio estuvo repleto otra vez no quiero ser cancino pero vale la pena reiterarlo le agradezco a la gente porque hoy no había ni siquiera colectivos llenaron el estadio e hicieron el esfuerzo para venir está bien está queriendo conocerse un poco con el hincha de Río está bien está bien está primero en el grupo si no llenó la cancha hoy se aseguró la localidad está el último partido que ya la tiene primero en el grupo todo lo que tenía que hacer lo hizo ¿qué le vas a decir? a ver esto ¿quiere que juegue bien también? Tapia, Domínguez e Infantino reunidos por el Mundial 2030 se firmó el acta para organizar los primeros partidos de hecho un día estuvieron los presidentes ¿y eso qué pasa? ¿para qué queremos? yo voy a estar muerto así que no importa ya empezaron con el tema de Benedetto si sigue si no sigue se va se va ¿a dónde? ¿se entra el cordón? ¿a dónde va? se va en junio Sarmiento ¿quién lo quiere? termina este campeonato y se va ¿algo de quilombo? ¿no tenemos algo de quilombo para hablar? ¿algo de quilombo? ¿qué quilombo querés que armemos? contame algo de quilombo te voy a contar algo independiente no, me dijiste no se puede hablar yo estaba hablando me dijiste no se puede hablar a ver no, porque vos hablás mucho contame, a ver me contaron ah, de Grindetti me ibas a decir sí que algunos muchachos que están en la oposición de Independiente ah, dale déjame terminar sí, sí, sí pero me piso acá tienen como pronóstico que Grindetti podría renunciar en los próximos 60, 90 días lo dije acá yo está bien, está bien pero la oposición de Independiente tiene la misma información que vos porque lo escuchan acá y van allá a Bellanet y lo descubriréis al revés nos escuchan a nosotros no, no, no bueno, pero permítime que pero cuando empezó el programa te dije hay dos posibilidades en el libro de pases o en agosto bueno, evidentemente hay quienes piensan que esta anarquía que hay hoy por hoy en Independiente hay una pelea feroz bueno, pero no tiene presidente que genera no, no ahora hay un trinomio Independiente lo maneja Suani ahora hay un trinomio en un minuto te lo cuento porque esta es información de hoy hoy hubo una reunión muy importante el trinomio es Grindetti y Ritondo Tevez contra el grupo Champagne está bien pero de esos tres hay uno solo que va al club todos los días es Tevez sí, pero los otros ponen pero los otros ponen 9 millones de dólares bien, pero no aparecen y todos quieren que se vayan Seovane está bien pero Seovane maneja el club que dicen que es el cáncer y que hoy tuvo una reunión con los jefes de la hinchada y hubo amenazas perfecto Seovane maneja Independiente así está el día a día así está Independiente pero está mal lo que digo todos los grupos ya ahora la hinchada y la dirigencia del PRO quieren que este muñeco se vaya de independiente que no esté más bueno el tema es que si se va ese ¿quién va a ir al club? va a abrir la puerta el que abre la puerta ahí hay una nueva es lo que decís vos en agosto o en coso pero ya si se va ese no queda nadie o no bueno o se privatiza blanqueándolo por eso están empujando tanto vos viste lo que dijo el Kun es que no me dejas hablar es Kun ya lo escuché el Kun dijo el sistema que haríamos con Independiente con los árabes y los ingleses aparte ahora ayer a la noche pensando Kun Agüero traidor te quiero decir algo no sos nada más que traidor que aparte nos quieras traicionar que un club que se viste de celeste y blanco quiera comprar Independiente o sea ya no tenés límite porque si traías al Liverpool uno dice bueno pero los meto ahí los diablo rojos somos lo mismo me haces un o sea sos traidor a un nivel el Kun Agüero dijo yo sería el jefe él dijo el CEO es árabe e inglés y me mandan a mí como jefe te voy a hacer un enigmático y con esto cierro Kun averigua quién fue el jefe en la transacción entre Qatar y Boca y qué pasó con 3 millones de dólares que que se llevó el jefe vos que decís que tenés miles y miles de millones que a vos no te interesa la plata que vos es por amor averigua quién fue el jefe de los árabes y Boca che qué va a pasar con Chiquito Romero también no 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 ese uso pasame se queda se queda hablé con Romano y se queda ah sí le renuevan contrato mirá bueno está perfecto confío en tu información hablé con Romano salvo que Romano me mienta yo te digo Esteban Trebus abandonó la radio con Majul como nos hizo nosotros estaban haciendo el pase y le tiró el coso y se fue en esta estoy a favor de Trabuc contra Majul estoy a favor de Trabuc Trabuc te banco contra Majul ese es el tipo que todos dicen que es el cáncer de Independiente el de Bigote que está ahí está en la imagen el de Bigote que está ahí no lo quiere nadie más en Independiente pero lo pusieron ellos sí sí pero es hombre de Moyano y no lo quieren más está bien pero lo pusieron ellos sí pero es hombre de Moyano es el sapo el buche de Moyano está bien bueno ahora es el buche de Moyano ay Dios qué mal que están Dios decir que nosotros estamos bueno ganamos 3 a 0 contra Bragantino había 20 hinchas de Bragantino no no pará que escribe uno de River y me dice ustedes son de Boca estaba lleno de bandera no pibe relatamos el partido porque si no empiezan con la metida nosotros no somos Flavio no sé yo voy a hablar por mí porque Flavio tiene el derecho a decir lo que quiera voy a hablar por mí en este caso te voy a explicar pibe yo hice un análisis donde puse River es gigante que no tiene nada que ver con lo que vos estás hablando yo no soy ni aquel ni del otro te voy a explicar River hoy mostraron el dron 70 veces y no había una sola bandera de River no es viejo ni una sola bandera de River de las que hablo yo de las de la hinchada querido si eras un europeo que miraba fútbol argentino no se sabía de qué el estadio de qué club era no lo vi a ver no pero eso es viejo yo te digo en un segundo y Ariel Milachá que es eso hace instantes finalizó la sombra pero no pongas ese tarado sacá eso sacá eso sacá saquen eso no 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 a los tipos que les paga Grindetti que Grindetti lo dijo en todos lados no me los traigan a un programa que es el programa número uno de Fútbol ¿cómo va a ser presidente? no 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 de una agrupación política ah pero que no que no que dice que sacaron a los Moyano de la agrupación no no si claro y está mal no no muchacho no Yulco yo te puse hoy como el número uno yo le pido a los chicos jóvenes no no Yulco pará 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 a los chicos jóvenes que hacen periodismo yo no soy periodista no soy periodista no tengo nada que ver con los periodistas no soy no estudié nada pero veo ahora porque miro Sef todos los días que es el programa líder no pongamos cualquier tweet claro claro Yulco ¿quién es Ariel Vilaya? nunca digas que sacaron a Moyano y está mal donado es como que digan que salió Messi y entró ¿cómo se llama el hijo chiquito de Messi? Tiago y entró Tiago y sacaron a Messi no no eso es una cosa interna e independiente de periodistas que cobran de Grindetti para generar daño en Independiente no los traigan a este programa porque son los responsables yo dije que es viejo pensando que era algo que hoy se renovaron autoridades en una agrupación y Hugo Moyano y Pablo Moyano decidieron no estar más en Independiente que ya no están directamente desde la agrupación salir ¿me entendés? como si fuese se fueron del peronismo pero no los echó nadie levantan el teléfono y hablan con la cúpula dirigencial del club aparte está Jojo Maldonado de presidente porque si Jojo Maldonado es empleado de Moyano secretario general de ahí del COSO entonces no es empleado Duca si bueno poné el nombre que quieras pero lo que te quiero decir es y no lo digo mal porque escucho escucho y me asusta el futuro del fútbol argentino con tanto fe y con tanta mentira y vos sos el tipo que más futuro junto con Jerónimo yo los admiro no traigan cosas de pibes que viven de empleados de empleados o sea che pará 19 minutos han pasado de logra cero quiero hablar un poquitito de Racing también empezaron a hacer circular la información de que Milito iría con parte del oficialismo el otro día la salida del partido en el que Racing jugó de local por la copa de la liga y ganó contra Lanús Milito fue a la cancha cuando terminó el partido el vicepresidente primero de Racing Alfredo Ciodini se pavoneaba en la zona de prensa gritando que esta semana para que lo escuchen esta semana él se iba a juntar con Milito bien vicepresidente primero de Racing se iba a juntar con Milito están haciendo trascender la información de que Milito se juntaría con el oficialismo de Racing es más hoy hasta circuló un un print un print de pantalla un eso que hacen circular para que todos vayan detrás y crean que Milito bueno lo que dicen es que Milito iría con Devia que soy el secretario general y con Bárbara Blanco en el trinomio yo la información que tengo es que Milito va a esperar sigo diciendo lo mismo Milito va a esperar Milito no no tiene en la cabeza todavía todavía tomar partido y decir yo voy a jugar con Blanco yo no voy a jugar con Blanco yo no me animo a decir que no hay ninguna chance de que Milito vaya con el oficialismo ¿por qué? porque Milito no quiere entrar en una contienda Milito quiere el día que él se decida a ser dirigente de Racing no entrar en Quilombo voy me presento juego gano si a Racing le va bien este año llámese ganar una copa ser protagonista en el campeonato porque la elección sería antes de que termine o sea vos no podés decir soy presidente de Racing una semana antes Milito tendría que antes presentarse o bueno no podría porque el cierre de lista se da faltando 10 días sí pero bueno teóricamente un tipo preparado que cree en los proyectos tiene que decir 3-4 meses antes che voy de candidato para que empecemos a leer qué es lo que vas a hacer pero bueno la final de la Sudamericana es a fines de noviembre las elecciones en Racing serán en diciembre yo creo que insisto si Blanco obtiene un campeonato para mí Blanco va de candidato yo creo que si Blanco no hace una buena temporada llámese no estar expectante en la Sudamericana no estar expectante en el campeonato siguiente ahí Milito va a jugar ahora van a empezar a querer instalar todos que Milito va con el oficialismo ¿para qué? para interrumpir posibles iniciativas de otros para que todo Jiménez para que todos digan che no voy a jugar si Milito ya va con el oficialismo ya está no hay elección porque si Milito va con el oficialismo en Racing no hay elección ya va a ser difícil poder pelearle a Milito con Milito yendo por fuera del oficialismo va a ser difícil repite igual si a Blanco le va bien gana Blanco gente Milito para mí no se presenta si a Milito si a Blanco le va bien si a Racing le va bien yo creo que Milito no se presenta a mí me gustaría que se presente Milito porque va a hacer que todos se calienten un poco más ¿viste? Blanco se va a mover un poquitito más van a armar un mejor trinomio van a armar una mejor comisión directiva porque va a ser más competitivo oposiciones fuertes hacen oficialismo fuertes en general ojalá ojalá se presente Milito yo tengo mis dudas de si lo hará con parte del oficialismo porque Milito se fue en su momento muy caliente con los que hoy por hoy son dirigentes de Racing y antes eran pares de Milito o no pares porque Milito era empleado sino que lo mismo que antes eran dirigentes de Racing cuando estaban Milito son dirigentes ahora me cuesta pensar en Milito armando algo con los mismos que están ahora supongo que Milito cuando entre va a querer entrar con su gente el tema es cuál es la gente de Milito porque no es que Milito tiene gente a su lado sí es cierto que Milito dice me candidateo y le suena Juan dijo el bro ayer sí bueno yo creo que yo a Juan le creo yo no digo políticamente yo no digo que a Juan no le creo sí creo que Milito tiene buena relación con Marín Marín podría considerarse del pro sí porque trabaja con Macri sé que Milito ha tenido reuniones con este muchacho Lacunza que tiene buena relación que fue ministro de Macri pero para de qué de María Eugenia Vidal era ministro de qué de Economía era el ministro de Economía Lacunza ministro de Economía pero era el ministro de Economía de Vidal si no me equivoco de Macri para mí no 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 era de Vidal casi seguro que de Vidal de la provincia de Buenos Aires de la Hacienda de Macri pero no 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 fue ministro de Hacienda de Macri vos mirame a mí Juan Macri presidente salvo que haya sido en la última parte en la última parte fue Lacunza cuando se fue Dujovne en la última parte fue Lacunza pero era de Vidal durante los cuatro años de Vidal fue tres años y medio ministro de Economía de Vidal lo he entrevistado todo Lacunza a ver Milito tiene relación con Horacio Rodríguez Larreta también iba a ser el ministro de Economía de Larreta si Larreta ganaba en la interna con Bullrich para el pro de esta elección Lacunza yo estuve reunido con ellos en el tabaco además del otro Lacunza es un tipo macrista pero quería decir cuál era el cargo específico que había tenido con Vidal con María Eugenia después con Macri iba a ser el de Larreta esa es la carrera no a ver Milito tiene una cercanía con el ala macrista porque tiene buena relación con Lacus y porque tiene buena relación con Larreta y porque tiene buena relación con Marín lo que pasa es que Milito no puede salir a decir yo estoy a favor de las sociedades anónimas porque en Racing no lo votan no se va a chupar a Marín y después se lo va a comer a Marín y se va a quedar al día como hace Macri no no en Racing si él dice yo estoy con Marín no lo vota nadie va a nadie ¿a quién no vota nadie? a Milito está bien pero si hace una alianza ganan si Milito aparece con Marín diciendo yo voy a ganar y Marín está al lado mío no lo vota la gente ah vos decís eso no no lo vota en Racing el tema del gerenciamiento está flor de piel porque pasó hace 10 años presentarte en Racing con un gerenciador al lado es como presentarte en las elecciones del 83 con un milico o sea no 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 hay no hay manera pueden privatizar cualquier club menos Racing pero no porque no porque ya ya lo privatizaron o sea es imposible que eso suceda porque el hincha de Racing lo privatizaron y fracasaron claro exacto pero no no hay manera yo tampoco creo que puedan privatizar a Independiente pero ahí es una discusión está privatizado bueno que lo puedan privatizar directamente está privatizado directamente está Grindet y está Tevez y está Macri quien más quiere que esté está bien entonces antes también estaba privatizado por Moyano absolutamente ah bueno entonces está privatizado hace 15 años es lo que digo hace 15 años que está vaciado y gerenciado sí pero qué duda tenés qué duda tenés pero sin embargo también has reconocido que la primera parte de Moyano fue buena por los títulos pero seguía sigan uno solo por el título bueno es un título en el Maracaná es un título importante está bien perfecto pero vos decís que esa fue buena entonces no hace 15 a mí si un dirigente me saca campeón en el Maracaná esa gestión de esa deportiva es buena pero el club está gerenciado es el dueño lo sacaron con un golpe de estado si no lo sacaban como sacaron a golpe de estado golpe de estado golpe de estado golpe de estado como sacaron a Cantero como sacaron que fue malísima la de Cantero pero lo sacaron Grondona lo sacó con un golpe de estado pulsó a los Moyano porque si no el independiente no ascendía y aparte la gestión que tuvieron en los predios los Moyano fue extraordinaria de hecho los predios están destruidos hoy y Moyano lo puso a nivel europeo lo que pasa que después empezaron a comprar jugadores para ellos no es casualidad que Milito haya ido el otro día a la cancha Milito no va nunca a la cancha el otro día fue a mí me da me da la sensación de que Milito va a jugar lo dije en el loco de acuerdo del año pasado solo lo haría marginarse de la disputa de este año electoral querrá sin ser campeón porque les cuento una cosa la gente lo quiere a Milito a Milito a Milito a Milito pero hace dos meses Blanco trajo 10 jugadores y Blanco era Gardel hace un mes le ganamos independiente un mes y 15 días y Blanco era Gardel ya no hablaba más nadie Milito ahora Racing quedó mal parado en la copa de la liga y igual el otro día fue Milito y no pasó nada no es que toda la cancha cantó por Milito mientras Racing esté expectante lo de Milito va a tener algo de tibieza es que los jugadores de fútbol como el caso de Milito que quieren ser dirigentes hay uno solo que no tiene jefe en la historia de los futbolistas hay uno solo que no tiene jefe en la historia de los futbolistas que quisieron ser presidente me voy a poner las zapatillas violando la regla pero total no porque el Graf lo tapa el único dirigente ex futbolista hoy presidente de un club que no tiene jefe se llama Juan Román Riquelme todos los demás todos los demás incluido Pasarela Brito no tiene jefe no no el problema es cuando vos no me escuchás a mí bueno dale Verón no tiene jefe Verón no es hoy presidente es el presidente estudiante tiene jefe no tiene jefe Verón ¿Quién es eso? Macri no pero vos ahí entrás en la de cuando en el chat nos ponen ahí y empiezan Verón no es empleado de Macri Duca son todos empleados de Macri no sé si hablás con ironía o lo hablás no no Verón no es empleado de Macri que Verón pueda tener afinidad para con Macri no es empleado de Macri indudablemente que el día de mañana Verón si tiene que jugar políticamente dentro de todo esto que está sucediendo en las sociedades anónimas se pondría a ese lado y es probable ¿Quién es el jefe de eso? Macri Milley está bien bárbaro pero no el presidente de la FIFA de la Argentina o el fundador FIFA de la fundación FIFA bueno no creo que Verón sea parte de los que tienen jefe para mí no tiene jefe Verón ni a pesar de que tengo mis críticas está bien para mí todos los futbolistas que son presidentes de los clubes excepto uno igual eso me fui para atrás inclusive Pasarela no tampoco hay tanto ¿no? no no fue Pasarela Babin Pasarela no tenía jefe bueno cuando no quiso reconocer su jefe se fue a la B está bien bueno pero no tuvo jefe el único que no tiene el único que hasta se enfrentaría a Tapia para que no estar de un lado no va a decir que no es Macri ¿qué más fue expresidente? Babin no ahora ¿ahora hay algún otro? Artime no tengo ni idea vos decís vos decís que vos decís eso yo no realmente no no cobra Verón de Córdoba o la pasarán porque cobra de una empresa lo que te quiero decir es el único es Riquelme que no tiene jefe todos los demás y al mismo Kun Agüero dijo yo sería un jefe que me pondrían los árabes como jefe con un sueldo o sea yo no creo que esté incapacitador ningún futbolista que no lo acompañe el pueblo va a ser manejar un club con éxito siempre tiene que tener un jefe y cuando tiene un jefe cagaste cagaste porque vienen a robarte los clubes si no vemos eso seriamente y seguimos pensando en lo chiquito va a pasar como viene pasando que el fútbol se lo están llevando el fútbol es como una piedra movediza se lo están llevando se lo están llevando se lo están llevando y le están sacando a la gente todo 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 pero la gente sigue pensando en lo chiquitaje ustedes son de boca porque marcamos o sea nosotros criticando a River es la posición más dura que tiene River como defensa o sea nosotros criticando a River somos los que más defendemos a River pueblo ahora si usted te gusta que el drone muestre la cancha y que desde arriba no sepa si es Newcastle un estadio en Rusia o en Argentina perfecto lo acepto pero yo siento que cuando estoy marcando eso estoy defendiendo el hincha de River porque cuando lo que voy a decir es que cuando se ve el partido de River no se ven banderas no sabés de qué club es porque antes estaba pintado así blanco y rojo yo lo que veo que River llena la cancha pero están todos quietos es una amargura la cancha es la verdad esto yo te digo lo que se transmite mirando por la tab y viene a la cancha todo pero es muy muy tienen que poner no sé 500 pibes detrás del arco de cada arco que canten que empujen un poquito que hagan algo porque es un embole la cancha de River nosotros tendríamos razón porque hicieron lo que hicieron con Boca de poner 200.000 tirantes rojo y blanco en toda la cancha la bandera inglesa te acordás que pusieron en la bandera inglesa pero eso lo hicieron toda la vida y por qué no lo hicieron hoy entonces tenemos razón que hoy no se ve que de River yo ayer vi Boca y apenas pero Boca tiene una dirigencia popular boludo y es lo que te estoy marcando el pueblo Riquelme es un tipo que le preocupa eso que haya bandera que haya la bomba sale Boca dale a los boteros Brito Brito es un tipo es Brito boludo por eso te digo pero la gente de River no puede abandonar su pertenencia porque el presidente es el representante de ellos no es el dueño del club lo que volvimos a lo que te dije hace un rato es una piedra movediza que se la están llevando el fútbol se la están llevando se la están robando así como si tuviese un hilo abajo de la piedra y hay 100.000 tipos empujando y la piedra cada vez está más acá para vos mañana como yo me acuerdo River cuando salía cuando River salió campeón de la Libertadores la final más impresionante que vi de una salida al equipo la de Francesco 96 96 ojalá la tuviésemos para mostrarle al hincha de River que dice ustedes son de Boca lo que era River cuando River era River si la tienen por favor la podemos ver no no sé si se puede pero pero mostramos una foto igual todo el mundo se acuerda de la salida de River eso era lo más lo más impresionante que yo vi que no sea mi equipo en una final de igual cuando tengo amigos de River que putean a los nuevos hinchas por así decir ah bueno a ver es obvio que va a haber en River hoy gente que nunca fue a la cancha y es muy simple es matemática pura cuánta gente va a ver a River hoy 80.000 toda la vida fueron entre 35 y 40 gente hay 40.000 nuevos sí claro que no entienden nada es cuestión es matemática pura hay 40.000 que no iban a la cancha nunca a ver a River y hoy van todos los partidos era un viejo choto que me quedé con el pasado con todo yo lo único que digo yo miré el televisión hoy acá con Flavio transmitimos el partido de River Flavio comentó el partido de River cuando yo miraba y me mostraba el dron el estadio no me significaba nada a mí me muestran el estadio de Vélez en un mismo partido y aunque no haya gente ves la V en las tribunas y digo esta es la cancha de Vélez acá está jugando Vélez me muestran la cancha de Lanús y se ven los escudos del escudo de Lanús todo bordó pin, pin, o grana como lo quieras llamar estas cosas San Lorenzo no llena la cancha alguna vez se ve todo azul y rojo decís esta es la cancha de San Lorenzo hoy es un estadio hermosísimo lleno de gente jugando un partido de Libertadores sin calor yo recuerdo cuando iba la Libertadores Independiente era un acontecimiento histórico brevía todo se prendía fuego las luces se apagaban qué sé yo hoy lleva más gente independiente que antes en líneas generales sí pero es una cancha de 40.000 no la podés medir como lo de River está bien que por ahí antes me vas a decir iban 28.000 sí puede ser pero es una cancha chica allá mirá lo que es eso ahí lo tenés ahí lo tenés entonces no me expliquen a mí cómo es el fútbol y que soy de Boca porque me quejo de lo que pasa hoy a mí me gusta eso yo soy de River si hacen eso hoy te sancionan y bueno a Boca no lo sancionan igual si te sancionan en una final ya sabés campeón qué carajos a Boca no lo sancionan Boca hace fiesta Boca ayer ganó el partido la hinchada y nadie lo sancionó y movete Boca movete eso es de los 90 hoy eso vos no lo podés hacer porque el negocio lo tienen adentro de la cancha prenden ellos esos tarros lo ponen adentro mirá dejame mirá lo que sé escuchá ¿qué quiere comparar con lo de hoy eso? pon el estadio de hoy para que la gente entienda no a ver yo te digo la verdad yo creo que el estadio de River de hoy es un estadio en el que lógicamente va gente que no tiene la misma intensidad que el hincha de toda la vida el hincha de toda la vida el que va igual el que gane o pierda el que cree que hay que cantar el que cree que hay que apoyar hoy River minuto 44 del primer tiempo fue a patear un córner y estaban todos callados minuto 44 del primer tiempo si tiene que venir a la cancha abajo ese es el gol pero bueno pero yo creo en el entretiempo dale dale viste que se pone se hace cola hoy expone hoy expone a River hoy expone eso igual es hijo de puta porque no sabes en qué momento fue sacada bueno eso no pero digo bueno si hacemos esto no canta ninguna porque también te puedo mostrar foto de cancha de boca todo parado lo que digo es que no es una si eso es una eso verdaderamente no tiene color si yo traigo un holandés acá y lo siento no eso no eso es una popular solo porque están parados si no no es una popular de qué club es de qué estás hablando eso es lo que yo no perdamos la idiosincrasia estoy defendiendo al hincha se están llevando la piel a la movediza del fútbol y ustedes lo celebran bueno celebrenlo que cree que haga yo no voy a cambiar mi parecer ni mi manera de analizar el fútbol a ver que river hoy tiene más gente que antes es imposible se agrandaron la cancha como no va a tener más si pero igual hoy va más gente antes hasta con la cancha con los clubes va más gente no pero esto de river es muy fuerte boludo es muy fuerte no no igualmente es muy fuerte es muy fuerte está bien no sé si van 80.000 todos los partidos no lo sé no tengo idea creo que sí pero no sé river lleva 80.000 todos los partidos no tengo idea chulto chulto no lleva boca no lo sé deja las tribunas vacías pero pará duca no lo sé la noche del rey boludo que quedaron dos tribunas vacías y un codo duca te repito no lo sé creo que boca llevaría 80.000 ya lo vamos a comprobar porque estás diciendo hace tiempo que boca no va a hacer nunca una cancha por 80.000 pero no es lo mismo 80 que no sé la realidad es que river hoy tiene un estadio muy grande si se venden todas las entradas pero que igual de esto de 80 no sé si hay 80 es lo que hacen yo no voy y cuento ahí para mí esa popular esa popular que está ahí arriba no está llena la que está la bala no está llena no no está llena mirá y se ven huecos rojos de este lado sí sí no está como ponéle que no hay 80 acá hay 75 hay mucha gente igual sin embargo creo que es una cancha fría la de river vos ahora tenés algo que antes no tenías en river cuando enfocaba no se veía la gente de river ahora vos la ves están así están así bueno van al teatro dicen ellos bueno y a cerrar negocio está bien algunos otros no yo fui el trafo que también lo ven sentado el partido el trafo te quedan los oídos como si te estuviesen poniendo no no yo estuve ahí yo veo los partidos de Europa están todos sentados te acabo de decir están sentados están todos sentados es imposible hablar con Flavio están todos sentados pero te dejan los oídos acabo de decir porque no te escucha no sé cómo se dice en tu casa Duca te cuento una cosa no gritan Duca fui mil veces a ver partidos no gritan están así no gritan en el trafo no gritan no duca bueno te había tocado un partido chiquito yo fui a ver dos o tres partidos grandes sí sí bueno ahora cantan ahora cantan los europeos es impresionante esto ahora los europeos cantan muestran la foto están así así están Borussia Dortmund Borussia Dortmund un equipo Duca realmente vas a decir que ahora los europeos cantan el Southampton no sé si cantan los ingleses no cantan en Inglaterra sí pero no cantan todo el tiempo dejate de joder cuando muestran muestran la cámara lo mismo que está marcando Duca que muestran la cámara están así ¿no qué me estás hablando? no cantan todos no cantan pero no es que con el amor que estamos acá en la Argentina eh Yudko no deformemos la realidad vos pones un plano de la hancha de River y en la cancha de River están todos sentados vos pones un plano de la Champions están todos sentados también y no cantan cantarán en algunos momentos como cantan en River en algunos momentos no digamos que cantan en Europa no Boca también obvio que hay momentos donde están todos sentados el tema es que en Boca hay muchos momentos del partido donde canta toda la gente en River hay menos en River vos ves que están cantando atrás del arco y todos los demás están sentados Boca también tiene momentos de los partidos donde están todos callados no yo fui a ver Real Madrid una final y nos callados todo el partido bueno bueno estoy diciendo que hay determinados equipos en Inglaterra que pese a que están sentados si pero no acá las populares no están sentados están parados no están parados ah bueno o sea me llama la atención a mí me llama en la popular canta como dejaste de llevar banderas o sea desde un club que te embanderaba al club ah hoy vi porque no está la barra bueno está bien es una elección de club está bien va a pasar en todo porque la piedra movediza si estuviera la barra habría banderas ojalá antes de morirme pueda ver cómo hacen para sacar la hinchada de Boca de Boca también es una cancha en la que es difícil que haya bandera porque no está el paredón de abajo están hasta casi llegando hasta ahí está bien es otro concepto es otro concepto a mí particularmente me parece que esta cancha de River es una cancha fría como fue siempre la cancha de River fría pero por qué lejana aparte pero por qué porque no falta un poquito de calor en esa cancha no hay no hay calor es muy grande así todo gana todos los partidos así que sí porque de local va a ganar siempre hoy lo ayudaron ¿cómo? hoy lo ayudaron ¿por qué lo ayudaron hoy? en la jugada previa al gol de Echeverry jugaron en un los aire nacional ah bueno está bien bueno pero en la jugada previa al gol de Echeverry Echeverry pasa un gol de 40 metros no sean tan tan de Twitter yo qué sé es un clima caliente Julco viniste un clima caliente vamos a ver si la bancás no pero Duca que digan la jugada previa al gol Echeverry el Abel solo no tiene la camiseta es una locura tiene tatuada la camiseta de Boca o sea qué termos que son de los dos lados no se puede vivir así boludo todo el día en conflicto que bueno vos también decís que no el trafo gritan boludo sí bro porque pensé cuando fui por primera vez hace 30 años ah bueno ahí está ahí está bueno ves que estamos exactamente fue en el año no antes había ido por primera vez escuchá fui a ver un partido hace 30 años como voy a decir puede ser cambiado también ahí ahí tienen la ventaja de ir en pedo también gritan más que los españoles que los españoles tienen la ventaja de ir en pedo van a cambiar figurita no los tanos gritan yo fui a ver sí los tanos gritan sí los tanos gritan sí es verdad pero gritan un ratito los tanos gritan a mí lo que me pasa es esto yo creo que los que más gritan de los equipos de acá porque me van a decir no en Córdoba cómo gritan los que más se alientan no digamos gritan porque si no parece me parece que lo que tiene Boca a diferencia de River por ejemplo es que Boca cuando grita gritan todos y se viene abajo tiene tres o cuatro momentos de cada partido donde gritan y gritan todos ¿viste a Racing ayer o anteayer? sí ¿y cómo gritaban? no, el hincha de Racing el hincha de Racing está hoy por hoy te diría está más exigente entonces si le gusta el equipo grita y si no chupamos un huevo pero tiene un sostenido de que la cancha se pone tiene momentos tiene momentos donde donde se grita más y tiene momentos donde creo que de a poquito el hincha de Racing va volviendo a ser lo que fue después del gerencial tuvo un bache donde estaba medio medio disperso y ahora me parece que pero como los 80 nunca más ¿no? a Racing lo cambió mucho el campeonato del 2001 eso terminó la cosa y listo y eso era como una cosa de que estamos nosotros contra el mundo después al haber salido campeones como que hubo un relajo de un par de años y creo que en los últimos dos o tres años Racing volvió de a poquito a hacer sentir más la localía pero el hincha cambió ayer Almendra salió como si fuese Rubén Paz el hincha bueno es el jugador del nuevo hincha aparte yo te repito para mí ayer salió Almendra son cuatro aplausos ¿y se pararon en la tribuna para aplaudir? cuatro aplausos ¿y se pararon? sí pero está bien o sea está bien cuando vos ganás igual se aplaudió a cualquiera cuando ganás se aplaudió a cualquiera porque la gente está enloquecida yo el otro día terminé el partido con la NUM y quería morir y tenía una angustia porque veía los números y decía no podemos clasificar nunca y bueno pero la gente aplaudía a Juanfer Quintero no no también está la gente también está la gente que te llama a vos el hincha nuevo y te dice mirá que si ganamos los dos entramos y no era así sí bueno no bueno es el hincha nuevo también bueno es un hincha viejo no no es hincha viejo es hincha viejo bueno entonces que repase ya hablé con Luquita Santilli hoy me dijo no no entramos y ese es un hincha viejo te mando un saludo me lo encontré en la cancha ayer y hoy hablé con él que vamos a ir a comer todo pero me dijo no entramos me dijo sí si se dan cuatro partidos sí pero no hay ningún médico yo creo que lo que está pasando Duca hay que agarrar a las barras que no lo digo mal porque como en todos lados hay recambio hay que agarrar a los pies de la hinchada de Racing y esto lo digo con buena onda y decirle chicos escucho ustedes tienen 28 años entre 28 y 30 años 40 algunos por ahí lo saben otros no muchachos yo les cuento si hay un córner no se canta lo mismo que en un entretiempo que cuando los jugadores están por agarrar a piña que cuando va ganando 4 a 0 cuando va ganando 4 a 0 puede cantar juegue y co bailar bueno si vos hay un córner vos estás jugando en cancha de Racing córner del lado de la tribuna local vos no podés cantar cuando yo me muera no quiero llanto ni penas prefiero porque ¿qué hace? el que va a patrón se pone a bailar con el banderín independiente es peor vos tenés que cantar una canción que al jugador rival y al local le haga sentir le indique por donde hay que ir claro ¿entendés? le indique por donde hay que ir ¡oh! ¡vamos Racing! ¡vamos! ¡ponga huevo! ¡que ganas! no es tan difícil ¿entendés? es bueno pero fallan los jefes claro pero ¿entendés? o sea es un ratito o sea yo me junto y les cuento más o menos como es la historia no pueden no pueden no les entro claro ponele corne para Racing sí viniste a los quinchos tiraste unos tiros y con uno menos falta cerati vestido viste es la sinfónica y con uno menos falta que uno haga así y lo sigan viste viniste al fiorito tiraste no boludo preguntame independiente boca a botón la acabe ponga huevo y vaya al frente con el corazón que esta hinchada se merece ser campeón boca a botón no es lo mismo no es lo mismo que viniste a los quinchos tiraste unos tiros y con uno menos te fuiste al fiorito imaginate cuando va a patear un córner solari y escucha viniste con uno menos te fuiste al fiorito te fuiste al fiorito y con uno menos tenés que cantar ponga huevo y vaya al frente con el corazón que te chas se merece ser campeón así solari por lo menos conecta algo de su celebro jugamos la clasificación nosotros vos de puta nosotros arrancamos la clasificación el lunes ¿sabes con que arrancamos? no con el tractor amarillo tengo un tractor amarillo ¿entendés? y para va y a los 25 minutos ¿con qué seguimos? con el tractor amarillo y cuando faltan 10 minutos y estamos quedando eliminados y habría que tirarse adentro de la cancha tirar tiros pegarle a los policías ¿con qué vamos a terminar? con el tractor amarillo ojo después hay momentos donde nivelan y cantan estas nuevas si van ganando 2 a 0 y de vez en cuando hay otra que me pone de la cabeza acá no importa el resultado sí me varía el ánimo el resultado me quiero morir cuando pierde Racing la paso mal duermo mal contesto mal yo me cagaba de risa ¿sabes cuándo? y me vino en contra cuando ustedes cantaban siempre vinimos las malas las buenas ya van a venir yo me cagaba de risa porque decían las buenas no te van a venir nunca Racing la puta que te parió ahora ni te ven y claro por eso te digo por eso te digo pero para igual yo estoy convencido que vos agarrás al hincha de cualquier equipo y hay cosas de su hinchada que no le gustan y así no no son delincuentes no no pero hay trajo a Villagra de 12 millones de dólares es un tipo que hay que palmearlo cuando camina por la calle hay que abrazarlo hay que abrirle la puerta del coche para que se vaya a comer a Dashi cuando termina perdido ahora él era la barra delincuente el que trajo a Villagra en 12 millones de dólares crack él era la barra delincuente ya te instalaron eso hace 30 años y va a seguir así ¿para qué lo instalaron? para poder traer a los Villagra de la vida ¿me entendés? a los Gaibor que Independiente debe 6 millones de dólares por Gaibor ¿cuánto costó? ¿cuándo vino? 4 millones de dólares ¿lo pagaron? sí ahora debemos 6 quiero jugar contra Boca y matar a los teos esa te gustó quiero correrlo de nuevo no vas a jugar contra Boca porque no hay visitante pelotudo no vas a poder correr a nadie pelotudo no hay visitante ¿sabés a quién vas a poder correr? a tu hermana vas a poder correr gil de mierda el tractor amarillo la escribió Diego hace 40 años hoy estuvo tremenda la cancha no sé qué poncharon en la TV pero fue bárbaro el ambiente me pone Renzo Renzo escuchame una cosa un mundo de ilusión Renzo dale boludo vos vas a bailar con lente negro y gorra para el costado y te emocionas y te emocionas con misma palma y mira a Luzu mientras está bailando claro no me jodas y dice ya le ganamos a Luzu piensa él en su cabeza dale boludo lo vemos vi todo boludo mira un minuto y ya sé lo que está pasando ¿quién cantaba? vos y tus dos sobrinas que están ahí sacándose fotos el otro día Boca lo ganó por su gente olvidate así empezó mi análisis así empezó el mío fue parecido ese no lo vi porque terminó tarde el partido ese sí, un partido de mierda ¿no está? cuando empiezas aparte vamos al lugar que a la gente le gusta cuando empieza la 12 le voy a explicar ahora viene la parte donde todos escriben son bosteros son bosteros cuando viene la 12 y empieza no vete Boca no hacemos mucho para que eso no, no y bueno pero vamos bueno está bien sí pero ¿sabes qué? cuando Boca lo están por privatizar salen 35 mil tipos a la calle entonces si a River salen 35 mil tipos a pedir por los borrachos a Tablón me hago de River me hago socio y compro una bono aunque no vaya a la cancha ahora movete Boca movete les voy a enseñar a los relatores y comentaristas que ya los están echando a todos de a poco no es un grito de guerra contra Boca el movete lo dijo Márcico acá no es un grito depende del día obvio contra el partido ese de la copa del año pasado con los colombianos era no avancé porque los matamos el otro era dale movete Boca hoy hay que ganar boludo es un partido de nada gánenlo y terminemos con esto ahora el relator dice empezó 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 el movete Boca empezó viene se va Riquel me faltaba que diga no estúpido es un método que tenemos los negros para empezar a incentivar a los equipos no pueden ser tan retardados mentales boludo traten de pensar que te enseñan en la facultad de primeros deportivos no te voy a contestar porque te quiero y te respeto me pone Renzo Pantillo no te enojé boludo estoy totalmente le voy a contar una cosa hay un montón de gente mirándonos y se lo agradecemos porque es tarde es un montón son 7 mil no 15 mil personas 15 mil a ver para a la una de la mañana quiero decirles algo gente como ustedes sabrán cambiamos el nombre ahora somos por lo tanto necesitamos mover mucho el algoritmo y les vamos a pedir por favor porque me ha pasado en estos días de poner AZZ y que no aparezca Flavio Azaro poner Flavio Azaro y que me aparezca AZZ entiendan que esto es un cambio para bien pero necesitamos de su ayuda ¿qué significa que necesitamos de su ayuda? que pongan me gusta porque YouTube empieza a reconocer de vuelta al algoritmo y liga liga esto que está pasando acá con AZZ y todo ese circo pongan me gusta escriban en el chat pongan guay de cosa pelado pelado gato azaro coimero lo que tengan ganas no me importa pero pongan lo que tengan ganas acá abajo y además suscríbanse que queremos llegar a los 500 mil suscriptores pero por favor pongan me gusta es un segundo poner me gusta en este momento tenemos 5000 likes nada más si ustedes ponen más me gusta nos muestra mucho más YouTube y más en este momento en el que necesitamos insisto que YouTube reconozca este cambio que hicimos en el canal ¿ok? ahí estamos che le va muy bien al video que hice de San Lorenzo ¿ves? yo pongo acá pongo a Zaro y no me aparece directamente el video de ahora el vivo ¿y qué hay que poner para que te aparezca? a ver si pongo a ZZ pero eso tiene que ver con esto de haber cambiado el canal es lógico pongo a ZZ y C sí bueno perfecto pero ¿ves? ponés Flavia Zaro o no ponés a ZZ y sí va raro uno me dirá bueno si ahora te llamás a ZZ yo pongo YouTube y aparecés en el living de mi casa parece que te hubieses sentado al lado mío ¿por qué decir que no aparecés? aparece tu carota así diciendo haciendo así todo gesto raro ahí estamos bueno gente por favor pongan me gusta le quiero contestar Rencich yo porque también me escribió Rencich ya sé que la popular canta Rencich pero si no ponen banderas si no ponen parabranchas si no ponen a los gordos no es lo mismo a ver si lo entendés Rencich tratá de salir de la cosa cheta Rencich que tenés vos con Churco y ese grupito todo bien nudo de judío con plata por favor te lo pido salgan de ese micromundo que tienen coches alemanes que van a las Brash a bailar y todo eso River tiene que tener una popular con 25 banderas largas 4 banderas cruzadas 17 bombos y entonces eso contagia al resto a los comedores de sushi lo entienden o no lo entienden y ese día yo voy a volver a ser feliz por River porque soy amigo de los borrachos del tablón a ver si lo entendés River soy amigo me escribo con los borrachos del tablón lo entendés River y no podemos entender que ustedes discriminen a sus propios hinchas para avalar a los tipos que hacen negocios por 20 millones de dólares de jugadores que no existen como no les entra en la cabeza eso y una cosa no igual a la otra y viceversa a ver si lo entienden eso che me manda laucha Esquivel gran amigo que su hija juega al hockey en San Lorenzo de Almagro me pone la desidia es total en hockey pagamos la ropa de las jugadoras el año pasado de la marca cuarto para este 2024 camiseta pollera media buso y camperón 36.000 en tres cuotas para el que puede como yo precio bárbaro llegó esta comisión y optó por dar de baja ese contrato y no usar esa ropa aún no nos la entregaron y nadie dice qué va a pasar realmente supuestamente van a lanzar marca propia en Ciudad Deportiva no hay agua en los baños de hockey y todavía no funciona el bar ya que dieron de baja la concesión esto es Moretti que dijo que venía a cambiar todo el desastre que hacían los de antes Brito porque me pone uno Brito no nos deja Brito no es el dueño del club vayan 100 socios a la presidencia que alguien les cabotea acaba de llegar Brito los rodean a Brito y le explican que el club es de ustedes que van a poner todas las banderas que quieran poner porque a Brito lo pusieron ustedes y si no sáquenlo y hagan un club de River no se queden en la obligación de que River tenga esa cancha y que sea lindo es del dirigente pero también la obligación es del socio de poder tener sus derechos háganlo háganlo porque la piedra moveriza le va a sacar todo se lo digo como un tipo que mira el estadio cuando lo muestran de arriba hoy no sabía de quién era el estadio antes aparecían los cosos blanco y rojo aparecía River todo el tiempo en todos lados los carteles en la Lugones no hay más nada muchachos lo siento le voy a decir siempre la verdad para defenderlos no para porque soy de otro club ya no soy de ningún club soy de Liga igual los pibes de Río que van a la cancha de todos los partidos y fueron toda la vida te lo dicen que hoy es un embole lo están escribiendo de a doscientos tenés razón tenés razón tenés razón por la culpa de Brito que sería Doña Lía que son los amigos de la Ferrer es una empresa familiar de productos artesanales con varias calidades para distintas exigencias guarda Culi no te cruces en pantalla estuviste un segundo que sería Doña Lía es una empresa familiar de productos artesanales con varias calidades para distintas exigencias que tengan las casas gastronómicas atienden fiambrerías mayoristas y pizzerías ubicalos en Bordoy 3877 Virrey del Pino La Matanza comunicate a su Instagram Mutsa Donalía Mutsa Donalía y también podés enviar un Whatsapp que es el que ves en pantalla el 11 45 28 51 15 le escribís a Javi a Javito a mi amigo Javi y Javi te soluciona todo te lo lleva hasta tu casa va a donde vos le digas ok bien beso grande a Javi de Mutsa Donalía te gusta el póker mirá la promo que los amigos de Gigi Póker tienen para vos registrate en este link cuando digo este link me refiero al que va a estar acá abajo no Nikito bien registrate en este link hace tu cuenta y te regalamos 50 dólares para que juegues o te igualamos el primer depósito al 100% revisá el comentario destacado de este video donde también tenés el link con una promo exclusiva para nuestro canal y otra cosa que me parece muy importante decir ahora es la siguiente este fin de semana 3.22 va a salir al aire el domingo a las 22 horas pero podés coger si es grabado porque el domingo a las 22 no hay fútbol y el domingo es un día horroroso si no hay fútbol no tenemos qué carajo ver me pongo triste entonces tomamos la decisión arbitrariamente de 3.22 salga el domingo a las 22 perfecto solo por esta semana después volvemos a los viernes a las 23.30 no hay fútbol lo que acabo de decir ves que no me escuchás ahí lo dice hay dos mil personas mirando edición especial domingo 22 horas bueno en estos momentos empieza un debate que no se dio nunca en la televisión que es un bostero macrista contra un bostero riquelmista yo voy a mear enchufarlo al bostero pará pero andás no esto es un mía no esto es mi publicidad cuando quieras disfrutar viendo un partido una juntada con amigos o el loco y el cuerdo en tu casa la mejor elección es Good Show Snacks estas son mías papas fritas clásicas saborizadas palitos chichitos y una extensa variedad de snacks todo industria nacional si querés ser distribuidor de Good Show comunicate a través de su página web www.goodshow.com.ar el whatsapp es el 11 3194 3307 arroba Good Show Snack es el Instagram vermucos papas fritas y Good Show andá mear andá mear que yo voy a seguir vendiendo Camisetas Nani compra y vende tus camisetas de fútbol mientras sea original no importa el año Camisetas Nani te la compra y además te da el dinero en efectivo y en el acto ingresá ahora mismo en su Instagram arroba camisetas guión bajo Nani y empezá a ganar plata visita su local en Villa Crespo Malavia 677 vamos con Robo Forex ahí está mi amigo Tati con sus camisetas les presento el sistema CopyFX de Robo Forex empecé a invertir en los mercados financieros copiando las operaciones de los traders más rentables no necesitas conocimientos técnicos solamente elegir un activo financiero ver el ranking de traders elegir el que más te guste y copiar sus movimientos bajate la aplicación disponible en Android e IOS gracias CopyFX de Robo Forex por acompañarnos Che Duca antes de que te vayas al daño al baño haces daño y te vas al baño este año vamos a poder seguir diciendo todo lo que tenemos ganas ya tengo un salvavidas si se sigue poniendo fe a la cosa en este mundo nos vamos a otro que pinta mucho mejor el mundo virtual de guardianes de la pelota GOG el metaverso del fútbol acá vamos a poder ir a visitar a Maradona y Kempes en el barrio de Leyendas e incluso ir a la cancha de nuestros equipos sin movernos del sillón además te voy a cagar a goles Duca pateando penales en cualquier cancha incluso en la del rojo bueno conociéndolo a Duca yo voy a ir entrando por las dudas www.guardian offtheball.com descargalo y a llorar a la iglesia abrazo de Bob ¡Suscríbete al canal! si todavía no volvimos estamos en pantalla negra y me pone triste eso porque me hace acordar de las épocas donde no salíamos al aire con chaleco en el 8 le mando un besito a chaleco que está con dengue si Dios quiere el lunes va a volver a estar con nosotros y si Dios no quiere también porque lo traemos muerto o vivo antes de que vuelva Duca les cuento que quiero que vean la cara de Ruggeri hoy cuando Dunga mencionó a Boca y a Riquelme y antes de que entre Yudko también porque si vino hasta acá seguramente tiene ganas de salir al aire ¿no? estás desesperado Yudko estás desesperado Yudko sabés como te conozco sos como yo cuando iba y me quedaba afuera en los partidos de fútbol esperando que se lesione alguno qué linda esa época esa del Open Sport vení Duquita vení que te quiero mostrar la cara de este pibe de Ruggeri cuando Dunga mencionó a Boca y a Riquelme a ver pero yo lo quiero escuchar ponémelo a ver dale vamos a escuchar al capitán brasileño de unas épocas gloriosas a ver dale ¿tenés alguna preferencia por alguno acá en la Argentina? por Boca por River pero a mí me gusta el Boca por toda la atmósfera que Maradona cuando jugaba era fantástico el equipo cuando tiene a Riquelme también es un jugador pero en el Inter está junto con D'Alessandro que es un jugador fantástico pusimos justo la pausa cuando va a la cara boludo bueno pero yo sé que por el tema de los derechos hay que ir cortando pero justo pusimos la captura cuando aparece la cara a ver ponémelo de vuelta Ruggeri pone cara de culo cuando Dunga nombra a Riquelme y nombra a Boca esa es la anécdota por toda la atmósfera que Maradona cuando jugaba era fantástico el equipo cuando tiene a Riquelme también es un jugador pero el Inter está junto bueno se reía cuando nombró a Boca y a Riquelme se puso serio porque claramente Oscar Ruggeri tiene ahí una disputa personal con Riquelme en realidad más que personal es una disputa política Ruggeri representa los intereses del macrismo y está y está claramente ahora queriendo hacerse el hincha de River porque en entre los hinchas no entre los hinchas no no tiene la misma aceptación que tenía antes entre los televidentes tampoco Duca vení dale boludo no tengo que carajo hablar dale dale voy a hacer lo que vos me digas dale hace un plano a la cámara que cámara a la número 3 la que tenés en diagonal a la número 3 hace un plano a la 3 hace un chivo más mandame un chivo más que está el micrófonando al invitado poneme un chivo más Flavio dale boludo ahora que estamos estamos bajando estamos bajando 14.000 14.000 subimos con 14.500 vení Duca dale te extraño ahí vos es consuelita que compraron acá en producción con pinta de micrófono ay boludo pasa que tenemos que correr la mesita porque si no hay un chivo no lo ves tengo ganas de armar algún quilombito con algunos pero todavía no escuchame una cosa ¿cómo sigue este quilombo del fútbol? hoy es día jueves agarrate la coca ¿qué juega mañana? hay coca cero por ahí mañana juega boca ¿no? mañana juega boca me traes un poco de coca cero ¿a qué hora? 7 y media 7 y media a la tarde mañana juega mañana no tenemos nada ¿no? che ¿cómo le ves a boca mañana? empata está arreglado el empate ¿cómo está arreglado el empate? pará si arreglado no hay ninguna mala palabra pero fuerte arreglado el empate ¿por qué arreglado el empate? porque le sirve a los dos ah pero si boca gana está clasificado ah sí si pierde si sigue dependiendo de sí mismo sí le voy a decir algo le voy a hablar a lo de boca ¿ustedes están creídos que Godoy Cruz van a ir van a jugar y van a ganar como si fuese jugar contra desamparado igual Godoy Cruz juega con suplente ese partido ya ¿por qué? y si ya está clasificado si al otro día tiene que jugar ¿vos te crees que va a dejar no probarse un poquito con boca? es porque no jugás no jugás y después te agarra desamparado de San Juan y te mete cuatro ah vos decís que te ha arreglado para yo si soy Godoy Cruz pongo los suplentes pasa amigo ¿a cambio de qué? no cambio nada ya si voy a lesionar voy a poner en riesgo a los jugadores y empiezo a jugar después cuarto de final ni pedo pongo los suplentes es lo mismo salir primero que salir cuarto ¿estás más blanco? date un baño de sol no tiene no tiene ninguna ventaja deportiva salir primero de jabón en polvo mirá el color que tiene este boludo es el pibe ala y no estoy ahora todo el día internado claro estuviste en Tailandia un año ¿no? sí ¿cómo es Tailandia? Tailandia es exótico yo me divertiría en Tailandia olvidate los masajes que te hacen ¿qué te crees que soy? ¿un prostituto? ¿qué masaje que me hacen? no el tema es que vos básico tirate un poquito más para allá aparte los masajes no podés ser tan perverso Yulco Tailandia ¿me divierto o no me divierto? te vas a recontra divertir ¿caro o barato? muy barato ¿sí? muy barato yo tenés que grabar 200 aviones ¿no? y yo hice por ejemplo Buenos Aires Brasil San Pablo San Pablo Adis Abeba que es en Etiopía Adis Abeba Singapur Singapur Vietnam Vietnam Tailandia Tailandia Kuala Lumpur Kuala Lumpur Singapur y volví el mismo trayecto ¿quién? ¿vos te sentís que sos hincha de boca o que sos diferente y vas a la cancha de boca? no o sea vos te das cuenta que sos diferente a los hincha de boca yo sé más de boca que la gran mayoría de los que te muestran el carnet ¿a él te referís cuando decís muestran el carnet? no sé que carnet tiene Flavio el de Racing 84-83 socio del 95 ¿por qué todos te fogonean? 9 años ¿por qué en el programa todos contra vos? porque soy combativo porque creo que hago show un poco y entiendo de qué va esto y lógicamente tengo un diccionario un poquito más amplio que los demás ah o sea los meás cuando decís los demás dame nombres de tus compañeros no que el resto de mis compañeros a los cuales aprecio mucho pero les rompo el culo debatiendo ¿por qué estás más preparado? porque habré leído un diccionario de la RAE porque tenés una formación ¿qué te recibiste con esa formación? además de terciario lo que es deportea es una tecnicatura de periodismo especializado en deportes muy bien quiero preguntar porque escucho mucha gente hablar y pregunto ¿vos sos periodista deportivo o tienes otro nombre? no, no periodista deportivo recibí muy bien perfecto ¿alguna vez estuviste periodista profesional en un vestuario? sí amateur pero no empeces lo único que te pido no estamos en ESPN no estamos en TNT yo pregunto vos contestá lo que yo pregunto no te vas a otro lado ¿alguna vez estuviste en un vestuario de primera y observaste una charla del técnico con los jugadores? ¿sí o no? no muy bien ¿te lo enseñaron en la escuela? ¿hicieron un simulacro? no ¿de lo que se habla? no ¿entonces cómo pueden hablar de lo que le dijo el técnico a los jugadores cuando están viendo un partido? por ejemplo es una excelente pregunta no, pero de esas le vivan 100 pero él no lo hace eso ¿cómo? él no habla de lo que le dice el técnico ¿de qué habla Jutowski? vos que trabajás con él no, él le habla a Riquelme ¿vos le hablás a Riquelme? como yo yo le hablo a Riquelme ahora para eso me lo robaste yo estoy notando que muchos están adquiriendo cosas de en muchos medios no, nosotros yo una vez estaba comiendo un asado te quiero contar sí estábamos comiendo pim 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 y de repente empezaron a salir los teléfonos ¿qué pasó? no, porque Jutko le está hablando a Riquelme no, me muero ¿seguro? se paró todo a ver, ¿cómo sería hablar de Riquelme? mirá, el otro día por ejemplo gracias yo me puse frente a la cámara y le pedí explícitamente con la caradura es que me compete sin ser socio de la institución ¿cómo no sos socio de la institución? ¿más? no, no soy socio de Boca mi papá no tenía plata para pagarme la cuota y nunca pude ser socio está bien es el primer judío pobre vos dejate ¿y cómo entras al ganche? hoy como periodista después de muchos años trabajar sin un puto contacto pero pará como periodista significa que en cada partido tenés que pedir una autorización ¿pensás que te acredita en Boca todos los partidos? a ver si ¿Román? yo, boludo ah, mirá, vos pero quiero saber una cosa vos cuando vas a la cancha de Boca ¿cada partido tenés que pedir permiso o ya te dan uno anual? no, no, no cada partido ¿no te dan anual? no, yo pido por partido muy bien y por eso te colgás una credencial vamos a hacer la anual si, tengo una pulserita bueno, vamos a hacer la anual tengo una pulserita y tengo un carnecito que es una protocolar con esa posibilidad vos sos chiquitito un carnecito ¿clarás los goles cuando ves a la boca o sos periodista que observa? no, no de hecho me pasa que ni en mi casa grito los goles a veces bueno, ¿qué le decís a Riquelme cuando le hablás? yo he sido muy crítico con Riquelme por ejemplo le digo que Román debería ser la popular toda completa abajo que Román debería sacar a algunos jugadores que Román también no debería sacar Román hace cuatro meses que está ¿cómo saca la popular la vasco, boludo? Román es presidente hace cinco años no, no, no pero no era la parte estaba Amial lo de que Amial pidió licencia no, pará lo de los jugadores sí, eso está perfecto pero ¿qué querés? en cuatro meses la platea abajo pero yo no hablaba del estadio hace un año ahora hablaba de los jugadores Shulko Shulko porque si no no hay diferencia entre la gente y el que se preparó Amial no pidió licencia nunca, ¿no? no no bueno, entonces el presidente era Amial Román hubiese sido presidente si Amial hace uso de licencia es como ahora Milei está viajando por el mundo la vicepresidenta no, pero la parte del fútbol era de Riquelme pero no la parte del estadio la parte del estadio no era de hecho hay mucha gente que estaba que ya no estaba sabía Flavio te contestó bien por supuesto dijo Riquelme para eso que estás pidiendo presidente hace cuatro meses porque ¿sabes qué? te voy a decir por qué porque si hay alguien que te escucha y te respeta va a decir che, Yulco tiene razón Riquelme es un pelotudo no arregla el estadio pero Riquelme puede arreglar el estadio hace cuatro meses lo dijo Flavio si, de hecho había un encargado de las obras en Boca que era que era Carlos Navarro si porque era más del ala más del ala no, era del ala de Jorge Amial exacto y decidió que no esté más y está perfecto yo voy a decir lo mismo que digo a nivel nacional en cuanto a la política con Milei todavía no se lo puede juzgar a Riquelme como presidente en cuanto a lo que es institución y como a mí no me interesa meterme en lo que tiene que ver con la política institucional por ahora y tampoco puedo opinar porque como no tengo un carnet no me voy a meter en eso porque no me compete sin ser socio en la institución es una cara dura es que yo diga Román tenés que refaccionar las parrillas sería un forro sí, sí tiene el mismo valor que lo va a San River exacto entonces como yo ser hincha no te habilita no, no, no por eso entonces como yo no puedo opinar de eso opino de lo que sí creo que Riquelme es que es el presidente de todos los hinchas de Boca eso sí hoy por hoy el lado de Riquelme sí exactamente exactamente bueno yo creo que Riquelme en algunas cosas va bien encaminado en otras cosas creo que está a tiempo de corregirlas y por qué vos tomás esa actitud de ser de ponderar lo bueno muy poquito lo das como sentado Riquelme fue el vicepresidente de la gestión anterior que ganó más campeonatos que ningún otro vicepresidente de toda la gestión en la Argentina y sin embargo la crítica tuya era profunda porque creo que de la crítica constructiva se puede construir justamente valga la redundancia algo y me parece que yo me elijo parar en un lugar que no no existe la obsecuencia en mi persona no, eso está bien pero la pregunta que te hago ¿qué podría haber hecho Riquelme más que ser el presidente de fútbol profesional más ganador de la Argentina y que perdió la final de la Libertadores contra Fluminense ¿qué sería haber hecho más? ¿ganar la Copa? no acaba de tomar una decisión que es meterse de lleno en la AFA en ese momento te estoy preguntando pero ¿quién era el representante de Boca en la AFA hasta este momento? el secretario general Ricardo Rosica ¿qué pasa? bueno hoy Riquelme hace dos días tomó la determinación de él ser quien represente a Boca ¿qué tiene que ver con lo que te acabo de preguntar? no, no vos me decís ¿qué más podría haber hecho Riquelme? no, en ese momento cuando todos criticaban a Riquelme y decían que no alcanzaba lo que había hecho que Macri que el campeón es el mejor presidente te hago una pregunta si un presidente de fútbol profesional en ejercicio es la vicepresidencia es el más ganador del fútbol argentino y además juega la final de la Libertadores ¿qué hay más que eso? haber ganado ese partido ¿qué más hay? y sacás jugador de las inferiores y todo eso no te lo voy a decir le hago una pregunta para entender a Lichan no, no, por eso vi tu reacción el otro día contra Añuls no me acuerdo ya bueno, yo sí me acuerdo de punta a punta porque las veo todas y después te hablo por Whatsapp y te digo no, eso sí lo veo y veo las tuyas yo Boca jugó contra Añuls el mejor partido de la era Martínez ¿estamos de acuerdo? contra un equipo muy malo bueno, dale seguime yo no puedo sacar de contexto no, no, pero para seguime el análisis vos sos periodista seguime el análisis ese Newl se comió cuatro con Racing de local que Racing por ahí no clasifica y perdió el clásico con Central que no gana un partido visitante Boca es un club pero era un partido un partido bisagra Boca es un club exitista, sí o no no tiene que ser exitista bueno, por eso Boca, como dijo Lorenzo Boca no es un club exitista el fútbol es exitista Lorenzo dijo una vez Boca es esportivo ganar siempre todo, boludo pero vos no lo viste Lorenzo ¿sabes cómo ganaba Lorenzo? colgado del travesaño con 28.500 defensores con el ayudín de Boca se habla más porque es más grande pero todos tienen que ganar ¿en qué hice hincapié yo en la reacción? que a la gente de Boca muchos años le han mentido con el puro exitismo y el hincha de Boca también es jugar bien al fútbol porque si no te llena la cabeza lo que es lo que yo le critico a Riquelme que nunca contrató un entrenador él como gerente de la parte el jefe de fútbol no es gerente es una empresa como jefe del fútbol profesional el encargado del fútbol profesional de Boca había tenido después de Russo una secuencia de entrenadores que nunca respetaron la línea Russo no entraba tampoco en eso no, no, dije después Russo claro, no pero dijiste nunca y Russo es de Riquelme bueno entendés lo que te digo y doy esa no, no, no Pataglia no, no, no pero está bien a vos Russo te parecía que estaba a la altura si, Russo me parecía un buen entrenador y después crees que él se equivocó en seis meses más creo que Russo debió haberse ido después del partido que Boca pierde escandalosamente y a mi criterio con cierta cama en Brasil contra el Santos para mí el error que cometió Riquelme fue haber dejado Ibarra en diciembre del 2022 en realidad no era diciembre era septiembre porque terminó antes por la Copa del Mundo para mí Boca salía campeón con Ibarra y Boca tenía que traer un entrenador si querés a Almirón para mí Almirón tampoco daba toda la pero bueno Boca no puede traer plan C tampoco a dirigir a Boca no, yo hubiera traído a un técnico ahí para mí Ibarra estuvo cuatro meses de más bueno lo que a mí me gustaría preguntarle a Riquelme algún día que seguramente no tenga la chance en los próximos 10, 15 años ¿por qué? ¿qué quiere preguntarle? me gustaría preguntarle cuál es su idea futbolística hacia dónde va ¿pero por qué decís de acá 10, 15 años? no, no porque se va a encontrar quiero decir yo no lo conozco personalmente pero voy a presentar bueno jamás jamás me contestó un mensaje ibas a decir que con Newells él no contesta mensajes por eso con Newells empezaste a ver algo empecé a ver algo distinto jugó bien Boca y la gente festejó que Boca haya jugado bien entonces el tema no es que Boca es exitista el hincha de Boca así como vio a Junta vio a Serna vio a Ratín también quiere ver a Maradona a Rojitas al Beto Márcico a Riquelme quiere ver buen fútbol también o sea quedarse únicamente con él llegamos a la final de la Copa Libertadores ¿viste cómo llegó Boca a la final? todo por penales pero para desastre fue Boca para ver esos jugadores no, desastre no es mucho un desastre sé bueno no te vayas de mambo ¿por qué? pero no fue un desastre Boca en la Copa Libertadores podés decir no llegó a la final como generalmente llegan los equipos que a mí me gustan pero no fue un desastre Boca fue un mal equipo un mal equipo que llegó a los tumbos pero un mal equipo sí un equipo que merece ganar una Copa Libertadores mínimo tiene que pasar por encima de uno de los rivales pero un mal equipo no le gana como le ganó Boca al Palmeiras Boca más allá de ganarle por penales Boca le ganó bien al Palmeiras no le ganó bien para mí no le está bien Flavio pero yo tengo tampoco le ganó tampoco le ganó bien al Palmeiras en el 2000 porque le ganó por penales no 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 pero estamos yendo a dos cuestiones el tema son los penales o el tema es el proceso no yo te hablo de Boca llegaba pero vos decís mal bueno Boca llegaba a la final de la Copa Libertadores del 2000 después de haber sido bicampeón del fútbol argentino 40 partidos un entrenador yo te pregunto contra el Palmeiras Boca no jugó como tiene que jugar Boca las copas la serie un equipo sobrio sobrio pero para pero que te pensás que era el Boca del 2000 boludo Boca también Boca también en el 2000 en el 2001 hubo partidos donde las las parió está bien a mi me gusta hablar con el diario del lunes y te digo que Boca fue con Bianchi campeón dos veces del mundo con Almirón no fue campeón de absolutamente nada Almirón es uno de los peores técnicos que pudo haber contratado pero no pero te vas a un extremo amigo yo no te estoy diciendo que Boca jugaba bien lo que te digo es que vos me parece que al decir Boca era un desastre parece que mucho era un desastre pero ¿cuántos partidos ganó Boca con Almirón? no pero yo te hablo de la Copa Libertadores te estoy hablando del ciclo Almirón bueno está bien en el ciclo Almirón para mi Boca fue un equipo regular pero en la Copa Libertadores para mi Boca fue un buen equipo podría haber quedado afuera con Nacional está bien pero podría haber quedado afuera con Racing boludo pero escuchame en la Copa del 2000 podrían haber quedado afuera contra la América de México que perdían 3 a 0 y Samuel metió un gol de cabeza y lo sacó de podés quedar afuera siempre Racing podría no haber sido campeón del mundo todos podés podés sí él podría no haber sido campeón si Pusineri pegaba en el palo pero bueno tengo una pregunta Julgui pero pensaba Argentina sin Messi con Messi hubiese sido campeón del mundo o no ni en pego bueno si Boca no hubiese tenido un jugador extraordinario fuera de lo común como Riquelme no hubiese ganado ninguna de las copas que ganó entonces no podés evaluar a un presidente a un técnico o sea hay un elemento que es si no hubiese existido Maradona Grondona no hubiese sido presidente de la AFA ¿sabías? si no hubiese existido Bochini o sea todo se complementa Tapia tampoco hubiera seguido en la selección sin Messi o sea no es que Riquelme puede hacer lo que hacía en la cancha desde el palco eso es lo que tenés que evaluar porque no tiene un Riquelme para poner si no es independiente no haría 22 años igual me quedo porque yo a veces soy muy rompebola de los rótulos extremistas como cuando a veces discutí con Duca que él decía tal jugador es un crack ¿te acordás? y una vez tuvimos esa discusión yo le decía pará es un crack para para qué es un crack para Huracán es un crack el pibito que jugaba de 7 no me acuerdo ni cómo se llamaba el pibito que una vez discutimos úlcera 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 sí verlo jugar te daba úlcera bueno para mí decir era un mal equipo un mal equipo no llega a la final de la Copa Libertadores si no llegaba arriba es el que tenía una máquina ¿entendés a dónde voy? está bien yo entiendo seguramente para mí Boca le faltaba Boca llegó a la final medio rayado a los tumbos pero un mal equipo me parece mucho si Boca era mal equipo cómo perdió con Fluminense en los 90 minutos no ¿correcto? no, no en la final no ¿sabes cuánto se comió River con Enzo Pérez el negrito de cosas con Fluminense? 5 5 boludo entonces agarrá todo el contexto porque si no nos quedamos vamos a hablar de la película que vimos bueno pero hablemos de los primeros 10 minutos no pero mirá que a este después lo matan más adelante ah no, no, no hablame cuando estaba vivo 5 se comió River yo no puedo no, no, no para, para, para pero a ver vos tenés que entender también la cabeza de lo que soy el hincha de Boca vos sos periodista no sos hincha vos tenés que educar si no ¿para qué fuiste a la universidad? no, está bien no tenés que mentir vos tenés que educar pero vos ahora me estás preguntando como digo periodista o como hincha de Boca no, como periodista vos sos periodista yo soy presidente independiente bueno, está bien soy periodista y Flavio va a ser presidente de Ras ok, yo soy periodista y te elijo analizar desde el punto de vista de la perspectiva histórica Boca venía de perder no, no, no no nos hace eso me hablás de la Copa Libertadores el año pasado donde Boca jugó la final y River perdió 5 a 0 5 a 1 pero yo no hablé de River pero es el contexto del torneo que está jugando o sea cuando sortean el Fistur de un gran slam en Don Anga Ross el primer partido contra Gas yo hablé de River el segundo contra Tanner el tercero si vas a analizar la final todo lo que hiciste no sirve para nada pero pará, pará, pará el partido de la final yo hablo de River el partido de la final Boca el primer tiempo desapareció de la cancha más allá de la jugada en la que Barco asiste a Cavani que dicho sepas vos hablaste de que Bianchi, Macri tuvieron a un Riquelme en ese momento que también estaba Palermo que hacía 20 goles por el campeonato no importa, pero sin Riquelme no ganaba nada bueno, está bien estaba de María estaba Julián Álvarez sin Messi no ganás, querido bien es la historia del fútbol igual a el 2000 no la ganó Palermo pará pero pará de hecho no jugaba sí, pero después le hace Palermo los dos goles al Real Madrid no, no, no la Copa Libertadores del 2000 Palermo no la ganó están un poco sesgados por una cuestión política no boludo no la jugaba esto es estadística Rick Palermo no era jugador del Boca campeón del 2000 entró contra River con una muleta en cuarto de final no era un jugador determinante está bien, pero pará te puedo decir no es algo que lo opino no fue decime un jugador en la final de la Copa Libertadores más importante que estuvo en la cancha que Edinson Cavani ¿cómo? ¿en esta? en la última edición de la Copa Libertadores que es jugador en la cancha ninguno listo entonces así como estaba Riquelme en su momento Boca podría haberla ganado por Cavani la Copa Libertadores pero Cavani ya había dejado todo contra Palmeiras y estaba lesionado de hecho después de ahí no jugó por un tiempo igual no para Riquelme con Cavani no, ya lo sé yo tampoco para mí Cavani ni tendría que usar la 10 en Boca la deberían haber retirado después del 2014 no, no, pero te entiendo igualmente Cavani no es lo mismo ahora que cuando tenía 30 años Riquelme en el 2007 cuando vuelve a Boca y sale campeón creo que tenía sí, 27, 28 29 años creo que tenía 28 Riquelme en el 2000 tenía 20 años hoy Cavani tiene 38 no sé, 37 37 es otra realidad igual yo comparto algo con vos para mí el hincha de Boca está perfecto que le exija más a Riquelme porque Boca el año pasado aún habiendo llegado a la final de la Copa Libertadores no tenía un equipo armado armado del todo como para llegar a esa instancia porque podría haberse tranquilamente quedado en el camino antes y porque para mí sí estaba muy agarrado de los pelos fijate cuán agarrado de los pelos estaba que el tiro libre más importante de ese partido lo terminó pateando Taborda bueno pero pará te quiero sumar algo más porque llegó con lo justo Boca es verdad así como así como ahora yo creo que Boca en cuanto a plantel tiene el más importante del fútbol argentino en cuanto a nombres y en cuanto a proyección también te puedo decir que cuando juegan los 11 suplentes no arman un equipo Boca jugó con triniense con un mix más allá de Marentiel y Cavani lo dije ayer bueno no puede presentar ese equipo ah bueno entonces yo soy macrista por criticar no no ¿sabés lo que pasa Duca? tengo los huevos inflados así que todos los días me dicen no porque vos vos sos gorila vos sos macrista no ¿sabés lo que pasa? cuando vos decís eso vos generaste a mí me puteen en la calle o me puteen me puteen en los chats o en la cancha en la cancha cuando vos decís que yo no te pago para que vengas todos los días generás que a mí me puteen y vos no podés venir vos vivís en un yalete un yalete no podés ser tan antiguo un yalete el yalete salió un poco pará relajate un poco te putean en la calle de verdad algún que otro me putea yo pido que dupliquen la puteada porque cuando más lo putea pero ¿cómo no te van a putear si vos decís que sos mileísta? no no soy mileísta lo botea mileí mancate ¿qué querés que no te puteen? la vida es así yo creo que soy quinerista alguna vez me han puteado también yo creo que hay yo soy tuyo yo creo que hay una cuestión que es que pero relajate ponete unos pitucones relajate un poco el peronismo se adueñó del debate público ¿quién? escuchá bien Duca el peronismo yo no vine a hablar con vos de no te enojes o sea armamos un debate avisale a Flavio no futbolístico yo lo que te quiero decir él habló de Macri no no yo te quiero decir vos sos docente para la persona que no estudió fútbol o periodismo periodismo fútbol no se lo trato de explicar a mi punto de vista no tenés que estar descruzado porque estás a la defensiva si estás descruzado ¿cómo te gustaría que esté? relajado que no estás ni atacando ni defendiendo ahí está exactamente si no te estás poniendo un escudo y acá nadie te ataca todo lo contrario yo creo que sos uno de los tipos más inteligentes que tiene tu generación como periodista deportivo que lo digo siempre bien o sea los dos pensamos lo agradezco y creo que debes ser docente para las personas y sacar la cuestión política personal que es válida que la podés poner ¿sabes lo que dijo Niembro? esto que voy a ponderar de Niembro que más allá de todo fue un tipo que manejó el poder del fútbol muchos años junto con Grondona y con Ávila ¿quién? Niembro o sea Niembro era Fox él no manejaba ¿cómo? él no lo manejaba no, él hacía el lobby él era un empleado no, no pero hacía el lobby mediático él era el que informaba Ávila era el dueño de los derechos y el viejo era el dueño de Clarín y todo con el contrato de la televisión entonces cuando vos le estás hablando a la gente vos estás generando desde un poder le estás hablando ¿por qué? porque tu programa ya lo mira muchísima gente entonces sos un informador ahora vas a tener un programa encima ¿uno de él? ahí me anoto ahí lo voy a ver todos los días no vas a venir a veces lo veo porque me despierto más tarde ¿viste? soy de los youtubers que se despiertan a la tarde lo que te quiero decir es si vos vas a ser docente si vos vas a ser docente tenés que explicar todo el contexto lo que hacen mal los pseudo periodistas o los que no saben es que te dicen una cosa y te sacan del contexto y sin el contexto no podés ver nada es como el cuadro yo te muestro un cuadro vos alejemos lo que amplíe también porque lo estuvimos cortando cada segundo yo te digo este es un bancón pero te muestro la mitad del cuadro pero acá me faltan cosas contame todo y yo te cuento todo desde mi antigüedad ahí no te voy a poder debatir nunca el fútbol no, no los fútbol históricamente lo generaron los Alonso los Bochini los Riquelme los Maradona los Messi esos jugadores determinantes como en el Vox como en el Golf como en el Basque hacen que el resto del circuito funcione si no no lo hubiesen robado a Messi del Barcelona ¿qué es lo que no te gusta de la gestión de Riquelme en el fútbol de estos 5 años? 4 años y 3 meses porque Duca quiere que yo contextualice voy a contextualizar entendiendo la mala situación económica que vivía el país Riquelme armó lo que pudo pero también entendiendo que está en Boca debería haber sido un poco mejor o sea Boca no puede compararse con la media del fútbol argentino Boca tiene que ser el techo para los demás junto con River que viene ahí abajo para mí a mi criterio ahora bien si vos traes entrenadores por el mero hecho de tener cierta dominancia porque Riquelme nunca trajo hasta ahora un entrenador el cual se le pueda parar de frente y decirle Román usted no entra al vestuario igual él no entra al vestuario perdón hay un periódico hay un entró contra el gimnasio de Grima de la Plata una vez o no con Bataglia pero no entra al vestuario pero pará ¿dónde te enseñaron en la facultad? pará vos querías que yo fundamente y te enojaba pero pará pero pará pero no me diga él entró una vez al vestuario ah bueno pero entró pero entró el vestuario primero que puede entrar cuando se le canta la bola no exacto yo te voy a preguntar si no va a poder entrar un presidente o un vestuario vos sos un chico y te dijiste vos te pensás que dadiche alguien si quería entrar al vestuario alguien decía no puede entrar pará y estaba pasarela estaba por fútbol vos te crees que vos fuiste presidente ¿entrabás? ¿meele al vestuario? no, no es que entraba cuando los jugadores llegaban yo estaba adentro así esperándolo y le decían larga el teléfono dejá de peinarte la concha de tu madre pero eso es un error que cometen que creen que los jugadores son empleados del presidente la nota la Ruggieri lo que le dijo Miele que hay un momento que hay un momento que es solo de los jugadores por supuesto pero el presidente lo sabe claro yo lo que no estoy del todo de acuerdo recuerdo este caso particular el otro día por ejemplo Bataglia salió a hablar al respecto que yo estoy armando un informe es que sin que sepa que Riquel me los había bajado del micro mientras él daba la conferencia de prensa ingresó al vestuario con los jugadores a decirles que habían jugado un buen partido y que los apoyaba cosa que Boca había perdido con gimnasia en la bombonera ¿y qué tiene? yo dudo que así haya sido ahora para, para, para perdón pero qué es lo que dudas que los haya apoyado lo dijo Izquierdo que después se fue pero eso está bien lo que acabas de decir ahí te banco pero los apoyó que tiene de malo es obvio que los va a apoyar no, el duda está bien esa duda es correcta yo prefiero no, pero si lo conoces un poco a Riquelme hasta escuchándolo sabés que el tipo nunca va a agarrar y los va a encanar a los jugadores adelante les va a decir capaz que con un doble sentido muchachos acá tienen todo mi apoyo o sea ¿qué tiene de malo? que Riquelme baje y le diga a los jugadores hasta si los putea ¿qué tiene de malo? es que no no genere una información incorrecta que él diga yo dudo él no dijo no, fue así y mintió él pero hay otra cosa más que yo igual está bien que dude yo creo que Riquelme pero eso lo criticás a Riquelme no, no, no otra cosa más también porque vos cuando se arrancás por eso se quedó con guita jugá fuerte, dale o no tenés yo tengo yo a ver entiendo de situaciones patrimoniales y todo ese tipo de cosas cuando se habla de caja vos, Duca, me lo podrás explicar habla, habla no es lo mismo que lo que es una situación patrimonial del momento pero eso no tiene que ver cuando Riquelme dijo mencionó Boca tiene 30 millones de dólares esto yo no se lo escuché a ningún periodista objetar Boca tiene 30 millones de dólares en caja en caja puede ser sin contemplar los pasivos que puede llegar a tener un club que puede ser es así lo que dijo Riquelme es así por eso no, no, no siga tiene 30 millones no hablo de pasivo hablo de lo que tiene en caja bueno, claro lo que puede tener de pasivo 100 millones el problema ahí no sería Riquelme sería de aquellos que no eligen indagar en esa información pero qué vas a indagar bueno, Flavio pero pará ¿qué querés indagar? pero entonces yo me tengo que parar en la mitad de la 12 y decir dale vos dale vos pero pará pero pará pará dale no, no, no pero dale indaga qué es lo que qué debe Boca en qué ves que todo el tiempo lo están queriendo intimar a Boca por deuda a ver dale ¿cuáles son las deudas de Boca? pero pará vos me dijiste jugá fuerte yo estoy jugando fuerte lo mismo digo lo mismo digo pero no pero vos decís lo mismo digo con Angelisi cuando presentan un balance en el 2019 el día que se fue lo presentó yo dibujado bueno, por eso digo entonces si todos van a aplaudir balances si todos van a aplaudir situaciones financieras bueno Duca pero pará yo digo perdón pará pará boludo pero no entiendo ¿de qué lo estás acusando? no entiendo para entenderte pero yo no lo estoy acusando de nada no, te dije jugá fuerte ¿qué dijiste? yo digo declaraciones también que uno brinda desde decir que Boca tiene en la caja 30 millones de dólares que yo no no lo puedo constatar nadie sabe si tiene como lo puedo constatar el club si vas con el cuadernet de socio quiero ver el balance por eso si, tiene 30 millones si, lo votar perfecto si apruebo el balance perfecto declarar por ejemplo que para mí en su momento fue una tomada de pelo decir Paul Fernández ese jugador más inteligente no te vaya no te vaya pero pará dejame manejar los tiempos a mí que soy el conductor del programa con Duca pará 1 y 38 de la mañana tenemos hasta las 3 relajate un poquito te dije anda al frente porque vos estoy diciendo pará dejame terminar entre la bala dejame terminar relajate un poco fijate que yo mismo te pregunté bueno hablá de algo de algún caso porque cuando nosotros decimos vamos a criticar una gestión criticar una gestión es hablar de la guita hablar de si hubo algún negociado dale hablá de eso si me decís no, dijo que había 30 millones pero no habló del pasivo dale boludo hablá que te genera duda eso es criticar una gestión vos preguntame a mí preguntame a mí yo soy Flavio Azaro hinchada de Racing preguntame por Blanco dale que te genera duda de Blanco yo te contesto que haya comprado a Colombo en 3 millones de dólares a Martinera en 2 millones y medio de dólares que todos los jugadores vengan de Defensa y Justicia y se vayan a Defensa y Justicia que Braga Garnica haya estado sentado en la mesa mientras contrataban a Gago eso es bueno a mí me genera que haya pagado 5 millones de dólares por Juan Ferguintero dos años que Cardona que Cardona se haya gastado 4 palos verdes que hayan gastado 5 palos verdes en Nardoni el unión eso me genera deuda a mí me puede generar una duda de cómo puede ser que Boca fue a contratar a Hanson por 4 millones de dólares el cual le hizo un gol a Central Cordoba de Santiago del Estero y jugó todo siempre de suplente o cuando entra el entrenador hace 3 jugadas mal y ya lo saca o sea cero pacientes entonces Hanson un jugador que había tenido una muy buena copa Libertadores pero ahí una cosa es la duda vos lo estás planteando como que estuvo mal traído Hanson o que no lo pusieron a Hanson no 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 es una mala contratación ¿entrada dijiste lo mismo? porque yo creo la verdad la verdad me parece que es mucha guita 5 millones de dólares por el 5 unión yo había dicho que Hanson cuando llegó Quintero dije me parece que es mucha guita con irregularidad en la cual había tenido bastantes lesiones ¿quién? Hanson en su momento ahora vamos a seguir Boca trae Orsini Delanus que ruso no le vendió un jugador a nadie en el fútbol local te pregunto algo concreto vos te genera vos pensás que puedo haber habido alguien que ganó plata porque llegó Orsini a mí eso me chupa un huevo yo estoy hablando de los fútbol no 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 pará pará yo dije cuando me senté acá que no iba a opinar de pará está bien lo que dice que no iba a opinar de si no lo va a denunciar no puede decir que no iba a opinar de cuestiones que tienen que ver con la interna del club yo estoy hablando de lo futbolístico no a mí lo que me gustaría es que realmente hagamos un debate acalorado claro pero no lo puede hacer ¿por qué? porque no tiene pruebas para decir que alguien se quedó con plata pero vos tampoco tenés prueba de que Manotea se quedó con plata de Independiente no eso lo dijo Manotea no pero el Kun Agüero quiere quedarse con Independiente lo dijo el Kun Agüero yo quiero ser jefe no 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 me hagas esa Duca dale no me hagas esa vos no tenés prueba de que es Yoane y habla de Yoane no tenés prueba que no hay prueba muchacho ¿qué quiere decir que él es un cagón? no lo que quiero decir es que si hacemos un programa con pruebas tenemos que hola este es el loco de Guero chau nos vemos mañana él es periodista no puede decir no pero a lo que voy es que digo que él tenga la libertad en este programa de decir lo que se le canta en la bola pero vamos al frente decir no no el problema de Riquelme no por vos lo digo en general para que vos te quedes tranquilo yo hice un informe entero de 40 minutos en el canal analizando toda la gestión ah bueno yo no lo vi perdón y no voy a mandar a la gente que lo vea no 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 te pregunto pero pará te explico analice cada mercado de pases quienes quedaron quienes se fueron está bien eso todos los yo creo que hay algo que Boca tiene un déficit el fútbol no se mide así yo soy presidente bueno ahora te diga cómo se mide eso que estás diciendo pero pará pero pará no no ¿sabés cómo se mide? ¿cómo se mide? con el resultado final con todo el contexto si vos me decís Hanson fue un error yo te digo y mirá Zenón es el mejor negocio de la historia de Boca y ya está terminó el error queda ahí puesto este mercado de pases este mercado de pases es el mejor desde que Riquelme inició su gestión dirigencial no es una materia exacta que voy a traer 10 jugadores y los 10 son buenos no existe eso bueno no existe pero pará no aprobaste las 10 materias con 10 una la aprobaste con 8 una la aprobaste con 4 y otra te la llevaste JJ López cuando estuvo en River aprendan el contexto hizo el mejor torneo de los JJ López hizo el mejor torneo de los últimos 6 cortos que había tenido River y fue el técnico que se fue a la B entonces ¿cómo evaluamos la gestión de JJ López? malísima si se fue a la B dentro del contexto fue el mejor vos lo dijiste todo bueno entonces yo me permito analizar dentro del contexto de la mala situación el hecho de River debe decir fue malísima nos mandó a la B no pudo hacer los puntos yo como periodista también te digo fue malísima porque estuvo 9 partidos sin ganar uno y no pudo patear un penal y no pudo patear un penal para salvarse la B no 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 estuvo 9 partidos sin ganar River por eso Boca con el Mirón estuvo cuántos partidos que ganó creo que ganó 5 partidos malísima preguntame a mí la gestión de Unidón por eso preguntame a mí la gestión de Unidón pero Riquelme lo debería haber echado después del partido con Palmeiras que clasificó a la final bueno eso es su opinión antes de una final hubiese levantado el teléfono y hubiese dicho señor Carlos Bianchi ¿puedo pasar por el barrio Parque? no atrás del Malva no, no, no vos te crees que Riquelme no habló con Bianchi hasta el final si Riquelme vos te crees que Riquelme con la relación que tiene lo llamó Carlito y le dijo Carlito dame 2 o 3 cosas que tengo que arreglar lo defiendo de acá hasta que me mueras hizo eso pero me tengo que enterar como no habló con Román pero no pero pará yo creo que Riquelme debiera haber echado al Mirón después del partido con Nacional lo dije al aire lo recuerdo lo recuerdo muy bien yo creo que Riquelme dejó a Ibarra cuatro meses más cuando Ibarra para mí no estaba capacitado para dirigir a Boca yo creo que el mercado de pases que Boca trajo al armenio este como es Briasco Advíncula Ramírez Orsini bien y me falta y me falta un quinto pero en el medio a Boca se liban todos con conflicto eso es lo que yo también quiero marcar bueno no me acuerdo quiénes eran los que se iban por conflicto Salvio estaba perfecto que se haya ido estaba de joda vamos a la etapa Corinthians la pelea de los premios fue un mercado en el que se va solo hubiera echado Benedetto el mismo día que echaron a Izquierdo y el tiempo me dio la razón y lo dije en ese momento Benedetto no podía seguir jugando en Boca Boca en un mercado de pases o en medio año se quedó sin la saga central titular que fue en ese momento pues se lesionó rojo Lisandro López Izquierdos no pero rojo estaba en ese equipo también si rojo jugaba en ese equipo bueno rojo yo lo conté en SEF el otro día hasta hoy rojo no rindió pero pará pero ahí había llegado hace cuatro meses y ya había tenido cinco lesiones pero la dieron pero no en ese pero pará pero no en este cuando vos no coincidís conmigo yo mezclo y conmigo pero boludo pero en ese momento en ese momento la dúpula central de Boca era izquierdos y rojo no era Lisandro López si contra Sarmiento de Junín contra Corintia jugó rojo no me estás hablando contra Corintia jugó rojo no habló en el túnel no podés saber más que vos que sos hincha de Boca contra Corintia jugó rojo ya se había ido Lisandro López yo no como asado pero si pero que hablá boludo habla con conocimiento de causa Lisandro López no estaba en Boca el día de Corintia no si dije que pará 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 estuvo en Boca si o no volvió al archivo yo dije que en los últimos 6 meses hasta que lo echan izquierdos Boca perdió a la salva era suplente Lisandro López era suplente era suplente Lisandro López desde que está Riquelme en Boca te pregunto vos porque yo no sé no salió campeón ni no era no era titular Boca 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 6 títulos River 4 yo como asado pero lo puedo criticar fíjate que recién te dije estuvo malo Ibarra estuvo malo Ibarra a mí me gusta que sea chicañero a mí me gustaría que él ponga los huevos arriba de la mesa y diga realmente lo que piensa acabo de decir realmente nada no dijiste nada ¿qué dijiste? ¿sabés cuál es la diferencia? que vos tenés que vos tenés 38 años 15 años de periodismo yo tengo 20 pará bueno está bien arrancaste a los 15 no tengo 19 yo tengo 26 años y hace 4 años en realidad hace 2 que arranqué a laburar un año para Comebol yo todavía laburaba en un local de mi tío 8 años de cajero administrativo mientras laburaba como periodista 10 horas en un programa partidario de Boca entonces si yo hablo de más ¿qué? no lo sé ¿para la edad que tenés? en algunas cosas ¿de qué hablas? bueno boludo vos sabés muy bien Flavio no boludo no lo entendí ¿qué significa todo eso? vos sabés muy bien ¿de qué? que hablar a veces opinar ciertas cosas puede llegar a tener algún costo ¿y qué costo? contame no no te hagas el boludo te lo juro por Dios no porque yo ya sé cómo funciona por mi mamá que no te estoy entendiendo bueno no lo entiendo prefiero ¿vos lo entendiste Duca? yo perdí cuando me quedé con con la edad que tiene pero si vos tan joven tan joven ¿qué hiciste de psicotovisuales? no que hay así te puedo interpretar mejor tiene miedo que si dice algo de Riquelme vos le lo sancionás no Flavio no me va a sancionar ah ¿quién? pará pará si yo le estoy preguntando ahí llegué ahí llegué si quisiera que no ¿entendiste? ah en otro lado me va a joder la vida ah ah ve boludo no sé casco ¿en quién te va a joder? no no pero a veces que mejor no está bien no 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 a ver yo voy todo ya que echaron gente pará pará nosotros trabajamos periodistas y por los rajan de todos lados yo sé que con vos puedo para yo sé que en Didacti B lo rajaron yo sé que con vos puedo hablar de todo de hecho estás acá por supuesto pero si yo voy los domingos a la cancha claro sí vos sabés que no voy a hacer nada dejate de joder es todo nuestro pero si lo que lo que vamos al frente vamos al frente a ver vos me preguntás a mí y yo te contesto ¿qué te causa? ¿qué opinás de la gestión de Blanco? y te voy a fondo no te digo no te voy a fondo anda a fondo ¿qué es lo que te genera? pero pará por ahí me decís no mirá que no tengo ninguna sospecha ni de esto ni del otro y está bárbaro porque vos cuando escuchás a los que cubren River o a los hinchas de River nunca te hablan de ninguna sospecha ¿por qué? ¿les mandan cadena de Whatsapp? no no pero viste que hay ciertas personas con las cuales brindan la seguridad de River es como no River no en River nadie roba todos los pases son claros no hay sospecha bueno capaz que en tu caso son lo mismo con Boca y estaría bien pero no me preguntaste vos fijate que hacia dónde lo querés llevar te puedo olvidar algo no no por eso vos fijate pero no me preguntaste hasta ahora qué es lo que sí me gusta pero si no me importa lo que te gusta ah bueno ahí está pero este es un programa para criticar para decir lo que me gusta voy a una heladería dame chocolate blanco y vainilla vamos de nuevo a mí no me gusta cuando por ejemplo se declara una cuestión para el afuera me gusta más cuando el protagonista es combativo y siento que Riquelme en ese caso si hay alguien que es combativo es Riquelme sí pero pero siento que no va a ser combativo con los jugadores nunca yo con los jugadores tengo una lucha personal está bien pero el presidente no sos vos yo también pero vos no salías y decías Rolfi Motenero se cagó y no jugó las últimas tres fechas sos el presidente del club vos tenés que cuidar el patrimonio es obvio vos te pensás que Riquelme no ve que Paul Fernández tiene peor rendimiento del que tenía antes pero él tiene que salir a defender a sus jugadores después puertas para adentro él sabrá verdaderamente che le renuevo a este no le renuevo a este para igual para mí hay errores yo a Benedetto lo hubiera sacado yo no estoy de acuerdo con que Benedetto hoy esté en Boca bien y Riquelme es el presidente de Boca y era el vicepresidente y lo dejaba y es mi amigo pero no estoy de acuerdo yo lo dejaba a Benedetto igual en ese momento perfecto ves mirá ahí está pero porque implicaba que Benedetto había llegado hace seis meses en el verano del 2022 y sacarlo en un momento siendo Boca un club acéfalo de ídolos ahora también ahora fin de año le digo no te quiero tener más en cuenta vas a jugar a Casa Amarilla no 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 Benedetto se va ahora pero lo mando a Casa Amarilla ¿a dónde se va? para mí a México te hago una pregunta ¿vos pensás que sabés más de fútbol que Riquelme? con sinceridad contestame mirá que yo sí se lo dije en la cara que tenés huevo para eso puede que de historia sí ok no pero de fútbol actual pero para vos puede que no 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 yo te he pensado no boludo ¿de qué historia? de historia de historia del fútbol o sea nada pero no pero a ver un tío te pregunto de hoy vos pensás que sabés más de fútbol que Riquelme? no bajo ninguna duda si yo no estuve nunca en un vestuario no no pero no por eso quería saber tu pensamiento a mí pregúntame ¿sabés más de fútbol que Riquelme? ¿y él ese es más? él fue más jugador que yo yo no jugué a mí pregúntame ¿vos sabés más de fútbol que Riquelme? dudo que alguna persona sepa más de fútbol que Riquelme bueno ahí están las tres diferentes respuestas a mí a mí lo que me pará pará podés saber mucho de fútbol y después no 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 poder llevar adelante una negociación y que se te vaya un jugador no mete el gol no es condición sin Iguanón para ser el mejor presidente pará que Messi no ganó ¿cuántos mundiales no ganó Messi? cuatro Messi no ganó cuatro mundiales pará no Maradona es el mejor jugador del mundo Maradona siendo el mejor de todos los tiempos y en todo eso yo considero que fracasó no pudo plasmarlo no, no, no porque hay algunos que te pueden decir en el de Brasil no fracasó no, en ese no pero en el que fracasó yo creo que en el de Rusia fracasó y en el de Sudáfrica fracasó un jugador de fútbol no es un tipo que salva vidas no hizo un gol en Sudáfrica no es un tipo que salva vidas no hace un gol Messi es un futbolista no es un tipo que salva vidas Azaro ¿eh? puede fracasar a mí que el que se enoje no, y aparte la palabra fracaso no, no puede fracasar fracasa un cirujano se opere y se le muere que está dentro de la vida ¿puedo hacerte una pregunta? vos que hablás con Román y vos también pero tampoco te crees que yo no, no, no tampoco te crees que hablo todos los días o sea que es mi mujer pero escuchame es mi marido yo le hablo a la cámara como vos ¿por qué Román no dirigió? porque no le interesaba porque le interesa ser dirigente bien Román sabe mucho de fútbol vos decís que es el que ¿qué te parece? ¿qué más sabe de fútbol? Bochini sabe de fútbol más que muchos Bochini no dirigió yo te puedo contestar porque no dirigió yo te contesto yo te contesto porque no dirigió también te contesto porque no dirigió sí yo tengo esa duda creo que él no 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 tiene ganas de tener que afrontar todos los días situaciones que tienen que ver más con la modernidad que con la época de él él siendo presidente no tiene que estar todos los días teniendo que ver que hay un jugador más preocupado por si está peinado que por si le pega bien cuando la pelota viene de allá para acá ¿entendés? bueno yo no tolero que el argumento sea según lo que contaron o que dijo Román en el loco del cuardo yo me vi las 6 horas 2 millones de personas hicieron eso dale maravilloso que dice el fútbol cambió y yo creo que el fútbol no cambió yo creo que cambió lo que cambiaron son mira yo creo que los pendejos como nosotros ¿pero si él siente que cambió? no, no está bien pero todo es un objetivo no, no, no para, para ya les voy a mostrar algo hay una cosa vos que sos periodista que se llama opinión y hay una cosa que se llama hecho cuando vos decís yo creo que el fútbol cambió y Riquel me cree que no cambió o al revés eso es una opinión ¿sabés cuál es el hecho? no, no eso es una opinión ¿sabés cuál es el hecho? que cambió ¿sabés por qué? porque un jugador antes cobraba 10 y hoy cobra 200 entonces cambió ¿y cómo se puede modificar esa, gracias ¿cómo se puede modificar esa situación? yo creo que ¿para qué situación? esto de que es un desmadre que por ejemplo no, no, no no se puede modificar no, no pero un jugador de fútbol ahí entramos en otro tema no, no, está bien en la política que para mí un jugador de fútbol no debería eso es lo que digo yo no debería estar cobrando más que un médico pero un jugador de fútbol gana pero eso es por lo que vale el negocio claro, un jugador de fútbol gana de acuerdo a lo que produce y un médico es una vocación distinta que está asignada porque los médicos no pueden salvo a excepciones como genios están destinados a cobrar una plata que está dentro de un cano Batista que lo opera hoy a Blondel yo te lo voy a contestar debería cobrar más que Blondel te voy a contestar ¿por qué? te voy a contestar ¿por qué? porque al fútbol le interesa a cuánta gente y que vos seas médico y le salve la vida a una persona le interesa a esa persona y a los tres familias si no hay otro médico no hay otro Maradona ¿entendés a lo que voy? sí, sí esto es por expectativa por eso se hizo un negocio alrededor de fútbol ¿por qué yo gano más con médico? porque a Boca le pagarían más para, para, para porque generase un entretenimiento en uno de los negocios ya está para, para ¿por qué vos ganás más con médico? porque a Boca le ponen 30 millones está mal no está mal boludo no está mal es una cuestión de mercado entonces es raro que comulgues con Macri no, no está mal no discutan entre los de adentro y los de afuera está mal si está mal como que yo comulgue con Macri que vos comulgues con Macri y pienses que está mal que un médico gana menos que un futbolista estás en el lugar equivocado entonces pero para el pensamiento de Macri es que un futbolista tiene que ganar que más que un médico pero ahí estamos yendo a tu análisis que en realidad vos hablás de subjetividades a la hora de leer una realidad no, no, yo no hablo de subjetividades porque hay dos modelos de país que son subjetivos no son objetivos ¿cómo van a ser subjetivos si el salario bajó? ese es un hecho que es subjetivo el salario bajó y ahí subió y el salario bajó ¿el salario bajó respecto a qué? a lo que podés comer lo que vale la comida y lo que valía la comida bien vos con el mismo salario compras el 10% de lo que comprabas hace 7 meses bajó es un hecho por eso te estoy explicando la opinión tiene que estar sustentada en un hecho que esté argumentado está bien pero dice Riquelme el fútbol cambió vos decís el fútbol no cambió son dos opiniones hasta que alguien no me demuestre con hechos como me demostrás vos que cambió que en eso está equivocado Riquelme si dice que no cambió dice que cambió que es que Riquelme a la edad que jugaba él no ganaba lo que gana Messi hoy a la misma edad y siendo un jugador de elite Messi ganó 2 mil millones de dólares más que Riquelme y los dos generaban y te voy a decir que hasta que Messi no se convirtió en un jugador de elite en Barcelona Riquelme en Boca era más popular y generaba pero después hubo un cambio sustancial cuando Messi se convierte en un número uno y también hubo un cambio de generación y bocini boludo tendría que ser multimillonario y la televisión la tecnología si nosotros no hubiésemos podido ver televisado a Messi Messi no hubiese ganado la plata que ganó si la globalización lo ayuda y es cuando yo digo por ejemplo con esto que vos marcás que los jugadores que se mean en los periodistas no entienden que existe una relación de reciprocidad por eso yo si cual sería en mucho la relación de reciprocidad es que sin nosotros los periodistas que difundimos la actividad porque si nosotros nos ponemos a cubrir el campeonato de Bridge que jugó Macri probablemente Bridge tenga muchísima más popularidad no, no lo va a mirar nadie pero no, no, no le van a mirar nadie aunque lo transmitan 200 mil periodistas no lo va a mirar nadie si no se transmite el fútbol nunca más o sea se apagan todas las cámaras de televisión el fútbol hicieron una cuenta dijeron si transmitimos fútbol lo van a ver 100 millones de personas pero vamos de nuevo pasamos a ser 1930 ¿qué cosa? es amateurismo si no se transmite en todo el país en todo el mundo si no se transmite poné que se apaga la BBC se apaga time puede pasar que un día tiren una bomba nuclear y se apague todo y empiece de nuevo todo ponéle 322 está bien pero yo digo que para mí el fútbol está desvariado económicamente respecto al no es por lo que genera amigo bueno esto es una cuestión de demanda y oferta de lo mirá ah entonces sos libre mercado sos liberal al final no, no pero es cosa que no no soy liberal pero vivo en el año 2024 es como caer en entonces que es lo que no está allornado del 2024 que vos decís no soy pero vivo lo que no está allornado son los salarios de los laburantes públicos eso no está allornado no está allornado que un maestro gane lo que gana no significa que el maestro tendría que ganar lo que gano yo se puede juzgar a Riquelme no, no es lo que gano yo si no venís maestro hacete youtuber se puede juzgar a Riquelme por 4 meses de presidente en Boca respondeme eso se puede juzgar o no a Riquelme por 4 meses de presidente en Boca si se lo puede juzgar en algunas cosas si con qué cosas con este mercado de pases lo puede juzgar con el entrenador con ciertas políticas para los socios en el ingreso con la herencia ¿lo podés juzgar a Riquelme? en la parte del fútbol por supuesto si era el presidente política política es presidente ahora no es encargado de fútbol ahora pero el anterior si vos me querés juzgar seguime el razonamiento una vez por favor no no bien entonces a mi ley no en todo a mi ley tampoco no pero para a mi ley tampoco no porque estás hablando de política nacional eso sabe lo que es sabe lo que es eso estamos de nuevo en lo mismo eso es una opinión no es un hecho a jugarlo en qué yo te voy a demostrar que un hecho tiene argumentación lo puedo juzgar porque desde que está mi ley mi capacidad de dinero con respecto a lo que compraba antes y lo que compra ahora se devaluó un 150% entonces eso lo hizo mal también se devaluó con el gobierno anterior pero no estamos hablando del gobierno anterior cuando me pregunte el gobierno yo también cuando me pregunte el gobierno anterior pero también podemos hablar del gobierno anterior pero todo eso fue malísimo ¿qué tiene que ver? pero pará ¿sabés que todo se contradice? la ley no abrió la Argentina ya estaba la subjetividad se contradice consigo misma porque pará el fútbol hoy genera más dinero que pará vamos de nuevo sacá la economía argentina pero volvemos a la pregunta que me gustó porque que no sea todo tan totalitario pregúntame algo sobre Riquelme y yo te digo si tenía que ver desde su función si vos me preguntás que hayan entrado los hinchas de boca bien mal a la cancha de Fluminense no tiene que ver con Riquelme en estos cuatro meses le estoy dando a Riquelme la posibilidad del Changui de manejar el club cuatro años y jugarlo ahí por eso yo digo entonces esperemos hasta diciembre no existe ni en el fútbol ni en la política ¿qué estás hablando? bueno ¿cuánto es el lapso que se puede esperar para jugar? todos los días que vos te dé tu derecho como ciudadano todos los días lo podés juzgar si Boca pierde Mariana y el domingo el lunes lo quieren matar a Riquelme ¿qué me están hablando? todos los días se juzgan las cosas cada uno lo juzga cuando voy al mercado jugo la palta esta me está choreando le digo que me vende la palta yo creo que un lugar como el de presidente de Boca el presidente de la nación todos los días lo va juzgando ¿es Dinamarca? ¿vos te pensás vivir en Dinamarca porque sos un rusito con plata? no esto no es Dinamarca esto es Argentina andá acá a Constitución y te matan de una bajazo y son 5 metros de acá si yo fui varias veces a Constitución fui todos los martes entonces acá hay que juzgar y medir y opinar todo día hay cosas que tienen que ver con el presente de Boca que van directamente relacionadas con el pasado cercano o mediano pero pará entonces ¿no? si la economía argentina es un desastre ¿estamos de acuerdo? hace 10 años que es un desastre y el fútbol argentino dicen los dirigentes que se desmadró a causa de la economía argentina en parte cuando la gran mayoría de las cuentas de los clubes no están en el país vamos a decir eso también algunos no todos los clubes algunos tienen un sope entonces no pueden tener ni plata ni afuera ni acá bueno entonces si el fútbol creció en cuanto al negocio económicamente no es verdad eso mundialmente lo que estás hablando está bien Boca juega la liga amateur platense Boca cobra menos Boca está condenado Boca cobra menos este año que hace dos años y está condenado a jugar acá que vale menos la moneda de acá pero pará los premios que Boca gana por la Copa Libertadores ¿en dólares o en pesos? está bien no está perfecto sí pero está condenado a jugar esa liga no puede jugar a la Champions Boca aunque quisiera no no está bien acá sí Boca va a jugar contra el Riestra no tiene alternativa tiene que jugar contra el Riestra está bien tiene que desafiliar pero los premios ¿en qué moneda son? ¿en qué divisa son? ¿en dólares? ¿en qué premios? los premios de la Copa Libertadores el campeonato local no existe en dólares bueno sí pero Boca no juega a la Copa Libertadores la Copa mirá que furcio no juega a la Copa Libertadores ¿no es de quién? no, no es mío ah, ok no, ok me lo olvidé ¿viste? que hay que tomarse un minuto no, no, no no asocié ¿viste? que Boca no juega a la Copa Libertadores yo creo que ese fue ¿por qué tiene que jugar contra Trinidense? ese fue yo me he preguntado una crítica a la que tiene ¿quién me equivocas? no se ha entrado a la Copa Libertadores claro porque descuidó el técnico no, que diría que Paul Fernández me entendés a dónde voy ¿no? el técnico horrible que contrató descuidó el campeonato para ver si ganaba la Copa Libertadores y se quedó sin el par y se la contó es un error real y no es opinión son hechos no, no, no son hechos aprende eso que es muy importante si vas a informar es un hecho no es una opinión no ganó la Libertadores y quedó afuera la del otro año es un hecho bueno ahí está la explicación de Riquelme que dice ¿cómo puede ser que yo llegando a la final de la Copa Libertadores que es una falsa ¿sabes lo que pasa? llegar a la final de la Copa Libertadores te implica en algún punto porque pasó así toda la vida mentira para ¿cómo que es mentira? si antes se jugaba a la Copa Libertadores en seis meses Flavio ¿cómo salía a Boca? cuando jugaba a la Copa Libertadores sí, porque te permitía la apertura clasificarte pero bueno ahí está vos cuando jugás a la Copa Libertadores es obvio que descuides el campeonato local pero Boca juega de un mes juega de un mes lo partido pero no obstante eso te digo que Boca tendría que haber entrado igual a la Copa Libertadores claro fue un espanto lo que hizo Boca en la Copa de la Liga y es responsabilidad de Riquelme también que Boca no esté adentro de la Copa Libertadores es responsabilidad de la gestión del fútbol de Boca exacto naturalmente y es un hecho eso es un hecho y para mí cuando vienen boludo que haya dicho que Paul Fernández es un fenómeno bueno te parece pero grave es no entrar a la Copa Libertadores y así se mide el fútbol no perfecto así se mide la gestión porque vos podrías decir no para mí está bien que no haya entrado pero entró a la final no no esa es una opinión bueno vos que sos presidente mirá como todo se resume en una jugada Angelisi hoy podría ser el presidente de Boca y estar peleándole a Macri quien era el mejor presidente de la historia de Boca Angelisi ganando la final de Madrid si entraba la de Jara y Boca le ganaba por penales a River terminá terminó la sección no era presidente del radicalismo era futuro presidente de la Argentina que es lo que hizo Macri ya está que es lo que hizo Macri y River tenía que bajar a la perciana no acabó se vende bueno tiene que ver fíjate si entraba la de Merentiel y lo dijo Diego no obligábamos al mar y qué dijo Diego pará pará qué dijo Diego por eso yo dudo si no entró la de Merentiel y te quedaste a poner a la Libertadores te ganó Estudiante dijo Diego qué jugador hubiese sido si no hubiese tomado droga lo volvó el pito con Estudiante no está bien pero como no sucedió igual yo elijo qué dijo Diego qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga dijo Diego imaginate lo que hubiese sido qué pasa que no avanzamos con suscriptores vamos yo sostengo igual la Copa Libertadores 2018 y el ciclo Gallardo en River perdón amigo se construyó en desmedro de Boca el ciclo volvé el ciclo Gallardo en River se construyó se forjó a raíz de pisar a Boca dicho en criollo no entiendo perdóname bueno boludo pero no entiendo dónde va quién pisó a Boca River o el periodismo no no yo sostengo que hubo un plan estratégico durante un lapso determinado de tiempo que era estas cosas me empiezan a gustar cuando en verdad de planes estratégicos que era que me hable de que me hable de no 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 pero no no pero me gusta que me hable de ahora te voy a hablar de quién quería pisar a Boca la Comebol yo no sé si específicamente era Comebol vos trabajaste para ello yo trabajé pero era era una empresa terciarizada la que hacía las transmisiones para Comebol no yo lo voy a contar no tengo problema es un chiste en dominguez no había dos cuestiones de las cuales por supuesto no se podía no se podía hablar que yo los entendí en su momento ¿de dónde? cuando hacíamos problemas a eso no lo diga porque son cosas que en todas las empresas hay cosas que no se pueden hablar por supuesto escuchá vos que pensás que se quiso y se lo dije cuando me contrataron yo dije mirá que pienso esto está todo bien ¿qué quiso tramar? no dudo de tu honestidad intelectual ¿qué quiso tramar? a vos te parece ¿cuántas veces habían jugado Boca y River por Copa Libertadores Sudamericana durante toda la historia? con lo dudo de una mano creo que año 91 muy pocas veces bien ¿cómo puede ser que en un lapso de 7 años Boca y River se hayan enfrentado Copa Sudamericana 2014 Copa Libertadores a los 6 meses Copa Libertadores 2015 bueno ya sé ¿y por qué? ¿qué pensás? ¿que eso fue digitado? yo tengo esa es una opinión había cruzado en el 2000 y 2004 yo te voy a dar el hecho de por qué 2000 y 2004 y había había otra presidencia había otra presidencia en Boca que probablemente tenía más fuerza en la Comebol Boca durante esos años no tenía fuerza en Comebol y además Angelisi y acá viene el hecho había querido crear una liga paralela a la Copa Libertadores que fue la liga sudamericana sí Angelisi solo no bueno Angelisi y varios pero después cuando llegó el momento le soltaron la mano se le corrieron todos y quedó el boludo como hizo Florentino en la Supercopa Europea que Florentino la supo porque Florentino es número uno tiene más poder que Angelisi pero te quiero preguntar lo siguiente si esto fuese como vos decís ¿quién tenía más ventaja en ir a jugar a Madrid? habiendo jugado ya para mí River ¿cómo? para mí River habiendo ya jugado en la Bombonera ¿sabes lo que era que Boca le dé la vuelta en la cancha de River? eso es eso es una opinión no opinión opinión si no hubiese sido mi abuela con Pito hubiese sido mi abuela no porque nunca se hubiesen encontrado si eran hétero deportivamente fue mejor para Boca vos estás loco si había gente de Boca en Madrid Boca si hubiese jugado no 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 Boca con Guillermo Barros es que no ¿cuántos partidos fue a jugar en la cancha de River? decime no no deportivamente hasta que Messi gana el Mundial cuando antes no lo había ganado nunca caes en la que cae el periodista no no quiero lastimar a él el periodista hablá mamí no hablés de otro el chavo fútbol el chavo fútbol no caes en el periodista ensobrado que tiene que acomodar una opinión me está faltando respeto no 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 caes dije no dije que sos y bueno pero no dije que caes y bueno no dije que caes que estás voy a sacar de ahí que eso que estás diciendo no tiene una sustentación argumental porque no ocurrió pero te estoy preguntando sobre un hecho y te estoy dando hecho si vos jugaste de loca para si vos dijiste que en esa copa se hizo para cagarlo a boca y yo te estoy diciendo si en esa copa se hizo para cagarlo yo dije que el ciclo el ciclo Gallardo particularmente ese fue el partido más importante el ciclo Gallardo entonces te tengo que preguntar si ese está hecho para cagarlo como se logró que Boca juegue su partido local con toda su cancha llena y River no tingo esa equidad ¿sabes lo que es la equidad? si en una misma situación la misma posibilidad de para los dos ¿estamos de acuerdo? bueno a River le sacaron que no es lo mismo que igualdad exactamente que lo que se llama ventaja deportiva que como bien decís vos podría haber perdido ganado Boca 7-0 y si Boca ganaba en la cancha de River te fuiste a la B y parás con River con Boca toda la hipótesis de eso que empezaste a plantear al principio a la falta de argumentos se cayó esa es tu sensación no no es la realidad no se jugó en la cancha de River y vos decís que lo querías perjudicar a River es tu sensación porque Boca ha perdido no no es tu sensación vos querés que yo diga vos no vos querés que yo diga que el presidente de la nación en ese momento era Mauricio Macri y que por llamado no estoy diciendo lo que pasó presidente de Boca quería que se vayan a jugar a Madrid por Autopistas del Sol porque Florentino es amigo de Bach esa es tu opinión no que el partido que se quise jugó porque Macri obligó a que se juegue es una vez y ahí se cae lo que vos decís que lo querían perjudicar a Boca andá a decirle al Pato Pastoriza que salga de jugar la Copa Libertadores y después que juega la cancha de Racing andá a decirle a Coco Basile que salga de la cancha de Racing yo creo que yo te digo una cosa teniendo en cuenta como estaba es opinión teniendo en cuenta como estaba todo el contexto yo creo que los dos los dos la sacaron eh sacaron beneficio de lo de Madrid y dejame que te explique con el resultado opuesto con el diario no 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 con el diario el viernes no sé que vos quieras no no dejame ya jugado no pero dejame que termine yo creo que por lo que había sucedido el día del gas pimienta River a raíz de lo que pasó en el monumental ese día tranquilamente podría haber perdido le podrían haber sacado la copa bien no hubo jurisprudencia por eso te digo que ahí River gana con que se juegue en Madrid porque podría no haberse jugado mirado desde esta óptica con este ojo esa es una estrategia política con el ojo pero pará con el ojo izquierdo la otra mitad te digo Boca para mí si jugaba en el monumental con toda gente de River de visitante siendo Boca para mí menos equipo que River es una opinión subjetiva pero ahora vamos a algo objetivo Boca jugó con dos públicos las dos finales y es más en Madrid había más gente de Boca que de River ese es un hecho entonces mirándolo desde el otro lugar River perdió en esta otra mitad porque River no pudo jugar de local y porque fue a jugar a Madrid con público de los dos es depende de cómo tengas ganas de mirarlo bueno para mí lo dije pueden buscarlo en fútbol al horno de ese día para mí el partido no se tendría que haber jugado para mí esa copa Boca la tendría que haber ganado como la ganó River en el escritorio yo si soy Boca no me presento a jugar y te la doy River tomás es una opinión sí 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 fijate si yo para la yo no te la doy ¿sabés por qué? porque cuando yo en el 2015 decía que el partido se tenía que ganar adentro de la cancha vos no quisiste jugar cuatro años después o tres no me acuerdo tres 2009 2008 2008 perdón tomás quedátelo a la copa mando a todos mis hinchas a festejar al obelisco somos campeones de la copa libertadores pero ahí coincido plenamente averiguame cuántas veces Gian Infantino dijo a Sudamérica a ver una final de copa libertadores pero cómo el presidente de Boca no era jefe político porque no era jefe político le pasó lo que le pasó sí porque el jefe político era el presidente de la nación que si perdía la copa libertadores Boca en la cancha de River el presidente de la nación caía a las 24 horas entonces eso es eso es opinión eso es ah bueno es subjetivo entonces se aseguraron de ir a jugar a otro lado porque habían medido que el riesgo de la derrota no eso es eso lo dije aparte pero te quiero decir no podía jugarse esa final desde el lado de Boca ahí por problemas políticos de hecho el jefe de seguridad de la capital federal fue echado y era un hombre de Macri les puedo decir algo fue el que armó toda la rosca para que le rompan el micro etcétera etcétera eso es opinión yo creo esto desde la opinión sigo tu lógica no venís con una organización que estaba pensado estaba pensado todo y mirá cómo pudo haber estado orquestado Flavio escuchá que curiosamente no solamente en ese en esa final Gian Infantino presidente de la FIFA creo que es la primera vez que pisa Sudamérica ahora viene para los congresos de la Conmebol ahora cambió porque es más a todos lados claro sino que a partir del año siguiente se empiezan a establecer las finales únicas en Sudamérica copiando un modelo europeo o sea miren a todos los hinchas ustedes no pueden organizar una final en dos canchas con los dos públicos miren que son tan pocos civilizados en Sudamérica que debemos llevar las finales continentales a un terreno neutral entonces cómo yo no puedo sospechar desde mi ingenuidad por supuesto cómo no puedo sospechar de que eso estuvo arreglado que antes se sabía que esa segunda final jamás se iba a jugar porque la intención era mostrar al mundo que Sudamérica no podía organizar una final de dos canchas con dos equipos la única esquina que había que cuidar era esa tenés una mente súper conspiranoica pero puede pasar lo que pasa es que no hay hecho que lo demuestren cómo si al año siguiente Gian Infantino no iba a jugar sabés que Gian Infantino no estaba para la segunda fecha podría haber dicho no viajo dame la copa iban a jugar iban a jugar el 23 de noviembre la primera final sábado 23 de noviembre del 2018 se suspende y al día siguiente hacen llenar de nuevo los tres anillos del monumental y ya no estaba el presidente de la FIFA obvio porque tenía otros compromisos pero lo que te quiero decir es esto don Gian Infantino no se suspendió la final River Boca por hechos futbolísticos se suspendió por hechos políticos como vos estás explicando ahora bien vos eras presidente de Boca y esto es un hecho porque vos me tenés que contratar con lo que hubieses seguido vos sos presidente de Boca ¿te imaginás presidente de Boca vos? porque si no te imaginás no te lo pregunto me gustaría ¿te imaginás que podría ser un día presidente de Boca? siendo socio por supuesto no te estoy haciendo ninguna irregularidad ¿te ves como presidente de Boca? muy bien jugás la final de la Copa Libertadores contra River en la cancha de River sacás el resultado 2 a 2 y tenés que definir en la cancha de Boca en la cancha de Boca decime ¿te sacan de tu cancha? ni en pedo listo no le vamos a más entonces un hecho político entonces ¿qué decís? que ahí le falló Donofrio a sus hinchas que dudo tenés ahora con el diario del lunes porque ganaste fácil si hubiesen perdido Donofrio no puede volver a Buenos Aires vos me estás cargando y eso es un hecho ¿cómo se traduce entonces? que Donofrio ahora salió bien parado es un hecho político se dieron por cuestiones políticas y económicas o sea que tenía que ganar Donofrio nunca lo vamos a saber nunca vas a saber la verdad es como la muerte de Kennedy como el atentado de Cristina en política nunca hay una respuesta si no está dilucidado el hecho nunca hay una respuesta exacta queda a tu criterio pero cuando yo te pregunto y si le pregunto a Flavio si hubiese salido de Racing para jugar una final con Independiente que ya juega en la cancha independiente que me conteste yo no no jugaste en la doble vicera 2 a 2 yo te digo la verdad el definitorio es en el cilindro de Copa Libertadores final del mundo contame ¿salís? ¿se juega en el cilindro o no se juega? ¿viste? y ahora preguntame si ya se jugó en la cancha de Independiente si el único caso que se fue a jugar a Madrid fue esto bueno nunca vamos a saber por qué para mí lo agarraron a Donofrio y le dijeron es Madrid o no es nada y aparte tenés esto gente estoy contando aparte tenés esto en mi Telegram parte de lo que será la nueva programación ah yo no la puedo ver si no tengo Telegram entran a mi Telegram y ven acabo de adelantar hijo de puta dos que van a ser parte de la nueva programación de mi canal y un Ayulco no Ayulco ya lo adelanté al aire ¿lo ponemos? ¿querés que lo ponga también? no 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 yo pido que lo ponga porque si no lo miro la programación yo sé quienes están en ese programa ¿en el tuyo? sí no para relajate si falta para que arranquemos que arrancamos en agosto ¿no? ¿pero qué te pensás que es arrancar un programa boludo? ir a copar tranquilo hay un mensaje para Yulovsky acá tremendo ¿se lo leo? no no todo bien pero es para vos cuando vos me digas Flavio sí tuca decile a Yukovsky que con Angelisi no jugamos ni la Libertadores del 2014 ni la del 2017 ¿es verdad? es cierto es cierto perfecto y no le ganó nunca en un mano a mano a River ¿es verdad? es cierto perfecto muy bien y que Lisandro López y Izquierdo lo bailaron en el Monumental en la Semi 219 y en la Semi 220 con Santos ¿es verdad? sí y lo dijiste vos en partidos chivos nunca aparecieron no coincido porque me parece que ambos jugaron bastante bien en Boca no hicieron un mal papel ¿y todo lo otro tiene razón el señor? ¿quién es el señor? no sé los que mandan acá mensajes si querés que estoy en el celular me van a poner una zapatilla y una pelota si acabo de anunciar dos que van a ser parte del nuevo canal en mi Telegram ¿cómo entran a mi Telegram? ¿está fijado en el chat? ¿cómo me gusta cuando los que miran el loco y el cuerdo mandan hechos? no dicen pelotudez Duca Duca ¿con quién te gustaría hacer un programa? con Luli Trujillo ¿sí? sí me junto a la semana que viene de política y de fútbol me junto a la semana que viene y de las dos cosas sabe me junto a la semana que viene y de las dos cosas sabemos los dos pero porque lo ¿la cierro? ¿le ofrezco? pero ¿qué te parece? sueño mi vida y ponemos una raya en el medio y no puedo pasar de la raya para Luli Trujillo Duca después vemos por ahora no solos no voy a meter gente en el cuarto no solos no me viene bárbaro me ahorro dos sueldos pensaba que éramos cuatro no 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 Luli Trujillo es con la única que aceptaría hacer un programa porque es completa formada sabe inteligente hincha fanática de Huracán sabe todo de fútbol ah y con la gemela una de las gemelas Rubinska ahí no me preocupa si la derecha o la izquierda pero ahí no podemos porque está está con un problema ella porque te manda la comunista es un quilombo te manda la macrista es un quilombo nunca sé con quién estoy voy a adelantar otra cosa más en mi teléram acá ¿nosotros podemos saber acá o...? tenés que entrar a mi teléram vos sos un esclavo vos sos un esclavo pará que después dicen que esto también es el sistema ¿viste? ¿qué sistema? es un nuevo sistema el sistema de tu culo y esta es esto es un nuevo sistema sistema es cuando vos tenés no tiene nada de malo ser un sistema el problema son los vicios del sistema el sistema es todo hay un sistema solar hay un sistema de cuotas hay un sistema de cuotas acá estamos en Youtube no es que estamos gritando en una plaza estamos adentro del mundo aparte no nos escucha nadie no, no, claro pero estamos adentro del mundo no estamos afuera del mundo ahora el problema es cuando vos tenés una correa y te tiran ahí es el problema a mí me importa ¿viste que siempre estoy acá haciendo así en el programa? porque quiero ver si tengo una correa y no la tengo vos tenés que enseñarle a todos los que te miran que está la opinión Ducatensayler es ladrón y después está el hecho si no puede demostrar el hecho esa opinión no es válida ¿listo? ¿entendiste? y hace 24 años que yo escucho opiniones que nunca se pudieron demostrar el otro día escuché un tipo escuchá esto buenísimo boludo un tipo que fue un programa a engañar a otro tipo que es otro tonto porque se dejó engañar voy a ver otro adelanto más acá y le dijeron porque Educa Educa en la Libertadores me quería llevar a Perú a un partido en Perú que él lo había arreglado y me dijo vení, vení yo te invito a Perú todo pago porque arreglé el partido y es un hijo de puta y es un ladrón porque arregló un partido en Perú Perú me mandan ese audio y yo escucho y miro llamo a Migraciones de Perú o sea que vos llamás a Migraciones y te dan todo señor ¿alguna vez ¿entendiste Educa en la Libertadores que estuvo en Perú? no, nunca en su vida ok ¿alguna vez Independiente arregló un partido en Perú? bueno, ¿cómo hace para tocar la Argentina? no, y si lo arreglaste no perdiste Independiente perdió 3 a 1 eso perdido entonces lo que te quiero decir ah, pero vos no estabas yo no manejaba el fútbol de Independiente porque el otro le dice ¿pero qué era? era Presidente era Presidente no, no yo ya estaba en un juicio con la AFA era comparada el Presidente exactamente no formal no formal ¿de la Libertadores? sí, exactamente entonces vos en tu casa cuando ves a un boludo que se deja forrear y a un mitómano decís ¿a dónde va el periodismo? ahora cuando te encontrás con tipos como Yulco como Jero con Vasco Racoghechea con un montón de pibes que hay por todos lados tratando de encontrar las cosas con opinión y atrás el hecho es extraordinario es extraordinario eso y decís qué suerte que el mundo está cambiando para bien qué suerte entonces yo te llamo a vos y te dejo mentirme todo el tiempo no tengo calidad periodística no puedo ser periodística te voy a frenar y te voy a decir che esperá mirá que yo me preparé para esta nota ahora si querés hacer una operación y decir que Yulco en Tailandia salía con pibita de 15 años esa es una opinión la cual es la verdad tal lo que sea la gente con lo del Luli Trujillo pero cuál es la verdad Teleram Teleram exacto entendés viste pero yo podría ser un hijo de puta y decir sabés a qué fue Yulco allá a salir con pibitos porque ahí está permitido que los pibitos de 15 años tengan sexo si frases de chica no 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 estaba enterado no bueno pero la verdad se escuchado escuchá estamos en vivo en Twitch también bien enciende desde ahora estamos en las 9 de la noche y a las 10 de la mañana que se suscriban ¿por qué viniste a la defensiva hoy? no me busco che ¿cuánto tenemos en Twitch? 49 suscriptores 49 suscriptores nuevos? ah 49 miembros serían pero en Twitch se llaman suscriptores exactamente acá los suscriptores son gratis tenemos seguidores 11.084 che ¿cómo puede ser que no lleguemos a 4.99 duca dame una mano ¿cómo puede ser que yo no tenga 53.000 suscriptores en el duca? pongan los mismos que quedan ¿cuánto hay gente viendo? ahora hay 11.500 muy bien si de los 11.000 si Flavio ¿dónde está el número de los suscriptores? ahí arriba 498 hay 11.000 y faltan 1.000 ahí ¿veo bien yo Flavio? si se meten ahora en Telegram me está escribiendo Pablito Kivis ¿quién es Pablito Kivis? mi hermano Pablito Kivis mi nuevo hermano pueden ver un adelanto de 3.22 el domingo no y no dejan de mirar esto boludo ¿qué haces vos? un propaganda en contra no boludo lo hacen en el mismo momento y si entran a Netflix pueden verlo sin tocable no boludo no boludo bueno faltan 1.200 para los 500.000 suscriptores a Z se tiene que suscribir a Z se suscriben ya mismo a Z a donde están viendo a donde están viendo se suscriben de los 11.000 ¿qué hora es? aparte no da la hora ese televisor son las 2.26 a las 2.25 hay de 10.000 11.000 van a Z y ponen suscribir y de ahí se van a el Duca y ponen suscribir y de ahí se van a Diego Shukovsky a Diego Shukovsky y ponen suscribir si sucede eso nos quedamos una hora más ahí tiene que decir 500.000 para que nos quedemos una hora más si dice 500.000 nos quedamos una hora más cagándolo a Pablo Shukovsky si dice 500.000 si dice 4999999 me pongo la zapatilla y me voy a dar cabaret está claro y yo voy a revisar que también estén en el Duca suscriptos y en donde si ya sabés Diego Shukovsky si sos judío vos también lo tenés que saber pronunciar yo me cambié el nombre yo no quiero ser judío vos sos sionista si por supuesto yo no quiero ser judío ahora por qué por supuesto porque podés no serlo no 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 sionista boludo si si yo soy ultra todo mal tenés pero como todo ultra sionista ultra sionista pero vos estás loco Shukovsky no 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 estoy recontra acuerdo yo sería el cuerdo en este caso soy sionista porque creo que aquel que es judío y acá nos vamos a cagar a trompadas afuera así que aquel que es judío yo no me cago trompadas yo meto balas dale bueno está bien me lo enseñó ah pará pará boludo no pará hay que suspender no pará que nos matan che hay un adelanto va a haber un adelanto tremendo de 3.22 en mi telegram pará ahora que los cumpla Feli cantá hazme bola que los cumpla odio cantarlo feliz cumpleaños que los cumpla mía y Olivia que los cumpla aplaudimos también feliz que los cumpla feliz mía y Olivia que los cumpla nos pagan por esto que nos cumpla besos para toda la familia a la vena que están cumpliendo años todos no sé todos cumplen años el mismo día habrán garchado todos el mismo día cómo es eso Flavio para que todos cumplan años el mismo día no no tengo idea puede ser una casualidad los padres los nietos los abuelos todos cumplen años el medio día de corazón Olivia boca 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 ¿qué significa ir a comer con la 12 un evento único estar en la franja de Gaza exactamente es lo mismo cuando está la fiesta electrónica y ve que vienen los muñecos el aventurero yo quisiera conocer el movimiento popular es el momento que quieras pero vos corres lo mismo te va a cambiar la vida si te va a cambiar la vida y la sexualidad está bien yo quisiera conocer a los es una cosa que no se puede no los puedo conocer yo si no se puede explicar quisiera comer un sanguchito de bondiola tampoco es así boludo mucha gente se está metiendo en telera pero yo no tengo tele gran cómodo pero está bien hay adelantos hay mucha gente contenta por lo que estamos comunicando en telera y van a poder ver un adelanto de 3.22 che ¿cómo es la historia si llegamos a 500.000? a 500.000 se meten esos 1.200 que faltan acá en el de él y en el canal mío el Duca nos quedamos una hora más estamos creciendo estamos creciendo 140.000 mirá que estoy cerca ¿cuántos tenemos? 138.000 hijo ¿te mandaron la plaqueta? si la tengo a mi me va a tardar hasta fin de año para esa plaqueta igual me retiro me rompes el orto te duele vamos a hablar en serio ¿te duele ver que River lleve 80.000 personas a todos los partidos? si y no porque recién yo los escuchaba hablar y creo que la bombonera sigue teniendo su fervor a diferencia de la cancha de River cantan no es que no cantan yo no me meto con eso pero los trapos los colores yo veo que es distinto cuando ingresa la cancha Boca que esto si lo organiza la 12 yo veo bandera de la cabeza de Lorenzo con la cabeza de Román con la cabeza de Palermo de Córdoba de Bianchi ¿qué es la comisión directiva? ¿Román lo hace? no, Román no es el único ¿manda muchachos a la plate? no, pero las caras de todos los ídolos no es una cuestión de la 12 eso ¿cómo no va a tener River la bandera de los ídolos de River en la cabecera boludo? lo hace ah, sí va a tener River la cara de todos los ídolos de River pero igual es avalado por la 12 ¿y vos crees que van a todo es avalado por la 12? ¿vos crees que no van a estar dentro del espectáculo? todo lo que tenga que ver con el color y con todo es avalado por la 12 porque por algo funciona ah, pará porque sí que a esta hora hay pico de rating en Don Torcuato ¿puedo decir algo? sí, amigo ¿qué querés decir? Román la recibida que tuvo Boca con Racing luces apagadas fue lo mejor que yo vi en mi vida encarecidamente por el espectáculo contra Godoy Cruz si se puede volver a repetir va a ser algo inolvidable todos los partidos que juega Boca porque generalmente juega de noche Copa Libertadores no creo que te dejen Copa Sudamericana tampoco por estas disposiciones absurdas pero en torneo local si jugás de noche tenés que hacer la recibida que hiciste contra Racing ¿qué creas vas a hacer Bojulco? ¿qué periodista vas a ser? ¿26 años tenés? sí, 26 tenés paciencia lo único no te vuelvas loco che, está subiendo mucho lo de Flavio acá yo voy a corroborar si el Duca sube porque no me quedo hasta las 4 si solo subió el de Flavio ya pasaste los 907 estaban 1885 ya van 30 en 2 minutos 11.000 viejo, vamos tenemos que llegar a 500.000 en el A... y tengo que llegar a muchos más porque tengo menos en el Duca no, y además pongan me gusta Duca para que pongan y pongan me gusta porque el agarguismo de la garompa de mi hermana sube ¿cómo venimos con los me gusta? ¿llegamos a 10.000? teníamos 7.100 7.100 dale llegamos hasta las 4 por favor yo no tengo ningún problema porque hoy el cabaret está abierto hasta las 6 vamos a Coco después no, yo tengo que estar mañana a las 11 en Vicente López che, no le preguntaste a Duca ¿cuándo fue la última vez que le rompí? pero porque sos ansioso si te dije tenés paciencia y ya querés saber si tenés como todo no, porque yo soy el único tipo en toda la República Argentina que vio los 140 programas quiero agradecer al Colegio Nacional Buenos Aires se me rompió la media ahí charla en el aula magna totalmente inco, ¿no? a ver que me dice Marcelo traer a Yuskowski a comer un chori muchas gracias amigo Marcelo el manco a la vena sí, pero pará pará lo que él se refiere no, no lo que él se refiere no son los que están ahí a la pomar no, no no creo que el señor manco sepa escribir mi apellido ahora un poco qué desastre se me ve todo decímelo eso y mucho más qué linda Olivia me encantaría conocerlo el señor te dije te lo voy a presentar cómo debe estar Olivia enloquecida con el cumpleaños o sea lo que va a ser esa fiesta mamita querida Olivia es la nieta ir con la sabés que la última vez que yo fui a la cancha de boca ¿cuándo fue la última vez que vos fuiste a la cancha de boca? ahora contra Esportivo Trinidense ¿vos Flavio? la última vez que entré a la cancha eso es ir a la cancha con Belgrano qué lindo partido 3 a 2 ganó boca partido 3 de Cavani 3 de Cavani delirio yo la última vez que fui a la cancha de boca fue la despedida de Diego Armarando Maradona invitado por la Asociación del Fútbol Argentino 2001 y después sin público la nota que hizo con Flavio de 2 millones de personas con Román habilitada a las 2 de la mañana con todas las luces prendidas que es un hecho inédito irrepetible y para mí a Flavio le tendrían que dar el premio Pulitzer en el deporte no en el premio Pulitzer es otra cosa ¿te puedo hacer una pregunta? pero no hay una nota que se pueda igualar a esa nota porque meterlo a Messi en un living y hacer una charla uno a uno a las 4 de la tarde lo hace cualquiera abrir la bombonera a las 2 de la mañana tampoco lo hace cualquiera sí, sí, sí abrir la bombonera le hizo el tipo que le dijo a Messi que quería que pierda imagínate si no lo hace cualquiera o sea como que yo te digo que quiero que te rompan el culo y después te rompen el culo vas preso te violan y te digo dale la nota que hicimos con Flavio particularmente Flavio porque la produjo Flavio yo fui invitado es la nota más espectacular que se hizo en la historia del fútbol en la Argentina por mil variables que no te las voy a decir ahora porque no, yo la vi coincido y lo otro después no fui nunca más a la cancha de boca porque esa cuando dicen eso también es una opinión y están mintiendo nunca más fui cuando dicen que por ejemplo solo podríamos volver a la cancha independiente con la 12 ¿qué sentís? que es imposible porque no hay visitante o sea que es un estúpido que dice eso y tercero fui tres veces a la cancha independiente a la nueva al palco externo vinieron uno o dos a putearme que eran de una agrupación política quisieron que se sumen los demás nadie se sumó le ganamos uno a cero a Arsenal el otro creo que le ganamos tres a cero a Arsenal y fue un partido que perdimos el tercero con la NUS tres a cero con dos goles de Orsini y un gol de Orsini y después lo comprobó boca entonces cuando opinan opinan pero mienten y generan fake news porque yo puedo opinar tal cosa pero si no tengo el hecho es mentira cuando pasas a ser mentira hiciste una fake news cuando hiciste una fake news es que Grindetti te paga y Grindetti que dijo que yo le pago a los periodistas para que digan lo que yo quiero y además los guiono entonces muchachos déjeme hinchar la bola déjeme hinchar la bola muchachos che ¿hablaste con Rocco hoy? o Rocco sí, sí con el representante ¿vos hablás con el representante de Pebes? le falta un me gusta para llegar a los ocho mil no, hijos de puta le están llenando a Fabio un me gusta para llegar a los ocho mil boludo vamos a llegar de verdad ah no, son mil ¿cuánto tienden ahí los números? ¿cuánto falta? ¿para llegar a qué? a los quinientos mil no, faltan ciento setenta y cuatro hay once mil personas y faltan ciento setenta y cuatro para que nos quedemos hasta los cuatro y la gente nos pone no, faltan mil ciento setenta y cuatro ah, ahora sí porque el cuatro no es ocho faltan no, faltan mil mil setenta y cinco ah, bueno perdón, sí sí, le escribí a Rocco en el medio del programa yo no tengo problema digo que hablé con un representante para consultar una información que vi que eso está bien vi que Marcelo Benedetto había dicho que Barco se iba a ir del Brighton entonces le escribí a Rocco para preguntarles así me dijo no es cierto lo que dicen yo lo dije al aire y a las dos horas otro colega con el cual tengo buena relación que es Gastón Edul que todo el mundo confía en Gastón Edul y no le digo yo coge todavía es un tiempo dijo lo mismo que yo voy a leer todos los que pongan AZZ en el chat tenés 26 años gastón todos los que pongan AZZ los leo a todos 28 nada más pensé que tenía es jovencito es jovencito bueno pero tuvo mucha cámara mucho tiempo por supuesto Elías Fernández Bautista Seguí Tincho Carlos 11 Luis Alonso García Evara Diego Vertis que tiene el escudo de la U de Perú del universitario pará pará porque no me gusta que te digan cosas Flavio Rama NS te quiero explicar muchachos ¿qué dije yo? no no muchachos cuando ven un programa cuando leen un portal cuando escuchan a un idiota que es un mitómano que usa peluca de canje les quiero explicar algo lo único que les pido escuchen Flavio dijo en este programa que Moretti había usado a Insúa para las elecciones lo dijo porque hay uno que dice ¿por qué no dicen que Moretti usó a Flavio? lo dije el año pasado y lo dijiste hoy también sí pero lo dije el año pasado entonces muchachos crezcamos hagamos un mundo mejor lleno de hinchas contentos dueños de los clubes ya lo dije 20 años lo dijo Flavio entonces y no me escriban a mí como si yo fuese el exégenal el conchudo no sé qué de él ¿el qué? llámenlo a él y si no tienen el número de teléfono miren el programa de nuevo cuando lo vieron 5 veces y se dieron cuenta de que no lo dijo ahí en la sexta vez pueden llamar y decir lo dijo hace un año lo dijo ayer hoy mañana y todos saben que lo dejó Insúa para ganar la elección porque si no no la ganaban lo dije el año pasado que lo quería pero a mí me gusta al tipo que no mira que no mire Joaquín García Azeta Zeta Iván uuuh es re difícil Nico Azeta Zeta Lucio Capdevila hablen de la primera ASAD puede ser en La Plata ahora vamos a hablar de eso Valentín Farías Juan Celagowski Pablo Díaz Edison Cannabis Federico Gilardi bueno un montón de gente poniendo Azeta Zeta explota el chat ¿cuántos cinco continentales ganó River? dos una perdón solo contra el Thiago Bucarest pero por qué jugó el otro equipo que tenía que jugar y no jugó ¿te acordás? no le ganó la final al Barcelona el Thiago Bucarest de la Champions ah y el Barcelona no fue ah ¿estí igual ganó el Barcelona? Leo Maradona Saludos de Suecia Mark Idrums Yamil Mitre Lucas Agustín Cazador de Utopías Román Mesger Ramiro Ferradas Miguel Spat muy bien Franco tiene razón lo blindan a Moretti en Nispied ni en TNT y no dicen que hizo muy bien Franco tenés razón en eso pero pará le soltaron la mano al gallego porque porque Nispied Julián González dice hasta Z viva Palestina y te putea vos está bien ah pero yo no puedo putear más ahora dijiste no no te metas en temas políticos dame vuelo a mí no pero porque él dijo algo de Israel creo que es por eso no me preguntaste Duca me preguntó si yo era sionista me acuerdo si yo te lo pregunté ah vos me lo preguntás me acuerdo que te lo pregunté yo a Facundo y a Cire y a sus hijas un abrazo grande Rodrigo Vega 27 Matu Gómez Agustín Nicolás Mongo Aurelio mirá como sube Cristian Leaño el mono hablen de cómo lo chorean a Nacional qué pasó con Nacional hoy bueno la situación yo vi el partido y no vi un choreo porque no la repitieron en la jugada previa minuto 13 42 River hace el gol en el minuto 14 sí hay una jugada en la que parte un pase desde la mitad de cancha del lateral izquierdo que la tira hacia el que está parado de posición de extremo por derecha pelotazo largo había cuatro jugadores de Nacional sobre el campo de River que estaban en posición adelantada pero no intervienen en la jugada y el juez de línea levanta la bandera cuando el que agarra la pelota tras un pelotazo largo el que agarra la pelota era el que no estaba en posición adelantada el juez de línea levanta la bandera marcando un offside que no era entonces de esa jugada parte rápido y Echeverry encara por el por el sector izquierdo y ahí arranca el gol de River no la pasaron no la pasaron escúchame una cosa te voy a explicar algo fue un golazo descomunal de Echeverry hoy River jugó mal si River jugaba medianamente bien le hacía otra vez seis goles a Nacional si jugaba medianamente bien le hacía seis goles estoy de acuerdo una cosa que te digo te voy a decir algo tenés que ir como dice Flavio tenés que ir tenés las condiciones dadas para ir más a fondo vos a los 27 años tenés que ser el número uno del periodismo deportivo un año un año le das cuánto tiempo en dos años nos convertimos en el programa en dos años volteamos a toda la corporación y vos querés que en un año está cargando un millón doscientas mil vistas en una semana lo siento muchachos nos eligen no es que nosotros vamos por la calle diciendo se vende se vende vistas para el programa el loco de acuerdo no le ponemos un cuchillo a nadie lo siento muchachos bánquensela bánquensela chiquito romero se va se queda chiquito romero se va a quedar en boca yo apostaría hoy por break vos siempre pensás lo mismo que yo más allá de eso creo y estamos dentro de una línea de pensamiento similar por más que haya cosas que no comulguemos políticamente bien si yo soy de Javier ahora que decir que no comulgamos vos decís que le van a renovar a chiquito romero si se renuevan Benedetto ya te digo que se va a mitad de año un penal a Barracas pero por Copa Argentina que hoy jugó contra San Miguel una Copa Argentina que se terminó definiendo por penales eso está a todos lados Barracas entrar por penales poneme al Cunagüero un penal a San Miguel en una de las últimas jugadas de partido medios ingleses que hablan de que el Cunagüero negocia con directivos del Citigroup para la privatización de Independiente me encanta el tema Assad me encanta el turco Assad capítulo 2 que va a salir en el Duca de clases magistrales es las asociaciones anónimas y de eso no tenés como no discutirme ni siquiera o sea es ridículo que trates de entender que trates de abarcar ese tema pero no tenés sería ridículo que intentes acá hacer una defensa de algo que es te estás atajando porque yo no voy a defender el Assad si pasimos del lado de los jugadores argentinos villeros que el país les dio todo como algún agüero el país le dio este país si no hubiese sido por los clubes que sacó a tipos de la villa por suerte y los convirtió que todas sus familias mejoren y que hoy como el caso vos que sabés hablar en inglés traducí eso Sergio Obero no veo un choto proclamó proclamando proclamó el modelo de privatizaciones de las naciones más importantes de los clubes de fútbol y habló con el presidente Javier Milei obviamente haciendo alusión al club independiente como una de las opciones y el ex independiente la ex estrella independiente dice que el City Football Group está interesado en Argentina yo tengo mi posición respecto a las sociedades anónimas deportivas que no quiero que ingresen en el fútbol argentino dicho esto lo dije hoy en CEF creo que las asociaciones civiles hoy como funcionan en Argentina se prestan muchas veces a corrupción y se prestan muchas veces a que obtengan beneficios los del poder de turno dicho esto que te lo respeto imaginate la corrupción que va a haber si viene el tipo a ponerla de afuera sin ningún tipo de órgano de contralor la justicia acá no puede controlar los clubes pero una cosa pero para 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 pero una cosa no valida la otra no no pero vos querés poner la corrupción como elemento disasivo para que acá entren los lavadores de guita de arma de droga de gas de petróleo más grande del universo o sea pero yo no dije eso yo te dije lo que te dije habla con duca hablas idiomas o sea igual lo que leyó recién tardó un montón yo lo leía por favor por favor amigo yulco querido amigo yulco porque te aprecio sabés que te aprecio sabés que por lo menos ahora te dice yulco antes te decía por favor no repitan los que escuchan estudien pero ahí estás dudando de ahí estás dudando de mi intelectualidad si es que yo repito porque yo lo repito yo leo sabés cuáles son los clubes más corruptos convertidos en sociedades anónimas en Sudamérica los clubes de Brasil de Chile de Uruguay y de Uruguay bien y vos querés que ya eran por ahí corruptos que ya eran por ahí corruptos ahora te hago esta pregunta te acabo de decir que yo no estoy de acuerdo con la SAD pero vamos sabés que el debate no es si metemos o no a la SAD en el fútbol argentino el debate es cómo mejorar las asociaciones civiles no no pero no es un problema de asociación civil o sociedad anónima eso no te lo discuto porque puede haber una sociedad anónima que trabaje muy bien como la serenísima que hace leche hace 45 mil millones de años te estoy diciendo que si vos querés poner una sociedad anónima averigual lo de la serenísima bueno pero te pongo como ejemplo pero si querés poner una sociedad anónima ponela pero comprá los terrenos armá un club fundalo hacelo sociedad anónima poné tus jugadores no me vengas a robar los míos como un colonialista hijo de puta que viene a quedarse con mi materia prima hacelo porque hubo gente en todos los clubes hace muchísimos años que no eran corruptos porque todavía no había el dinero que había que fundó los clubes para darle lugar a los chicos a las chicas formación contención deportes el fútbol y después el fútbol se convirtió en un negocio que porque haberse convertido en un negocio impresionante no quiere decir que se lo tengan que robar a los de independiente a los de Racing a los de San Lorenzo a los de Boca como dijo Juan Román nos quieren robar el corazón y hay tipos traidores como el Kun Agüero que pido que nunca me nombres Kun Agüero que sos un traidora independiente y que el público como ni siquiera te importa la gente independiente el público te dio la espalda dejando dos tribunas vacías y una garganta totalmente vacía porque te dio la espalda a vos porque si Bochini hace un partido la semana que viene llenamos el Libertadores de América con 45 mil personas pero vos sos un traidor Agüero un traidor que sos empleado aunque le hables a Real y a Blanquetti ¿cómo se llama el otro chico? Blancatetti aunque le hables a Blancatetti y a Real sos un empleado trabajás para la política y trabajás para los ingleses y trabajás para los árabes con tal de que te pongan de jefe y hagas como hizo Boca en la época anterior que trajo un sponsor árabe que se llamaba Qatar y en vez de darle toda la plata a Boca una parte se la llevó un jefe anda y averigua si querés corrupción perdón pero insisto con esto que yo estaba marcando yo no digo que quiero que vengan las sociedades anónimas deportivas creo que eso no lo estás terminando de interpretar Duca yo estoy diciendo que hay que revisar cómo funcionan hoy las asociaciones civiles pero para eso necesito que venga un árabe independiente a vos te consultan cuando quieren contratar hoy independiente ¿qué es? no, no, no porque vos subjetivamente me haces independiente no, no es subjetivo te lo voy a dar con hechos hay un fondo de inversión externo que cumple bien de los jugadores eso se llama gerenciamiento hoy, hace 10 minutos pero el estatuto de independiente ¿qué marca? pero los estatutos no se cumplen bueno, entonces ahí está el primer problema de la cuestión si los estatutos no se cumplen entonces funcionan más las asociaciones civiles o quienes la integran el club atlético independiente que a vos te toca la fibra íntima eligió a sus representantes en este caso en una estafa electoral bueno, pero en una estafa electoral permitida por los jueces que firmaron que las elecciones se suspendan por primera vez en la historia del club porque una agrupación política bien política nacional no se podía presentar bueno, pero consiguieron un juez que firme eso bien, entendiendo que por supuesto Grindetti y anteriormente junto con Marconi Doman que era la fórmula ellos representaban a la corporación mediática dos empleados pero ganaron las elecciones ganaron las elecciones un año después por primera vez en la historia con una artimania que la justicia habilitó pero democráticamente absolutamente bueno, fueron o sea tuvieron mayoría de votos porque si no estamos diciendo que se robaron incluso la elección no, no, no pero fue una estafa porque se fueron pero eso es un tema aparte no, no es un tema aparte bueno, pará es una estafa decime un jugador que haya contratado independiente en estos últimos tres mercados Juanito Martínez Juanito el ecuatoriano Juanito Juanito Casares Juanito Casares o no sé no, no, me dijiste uno Juanito Casares bueno, Juanito Casares ¿a vos te consultaron como socio número tres mil y pico que debe ser? no, en el momento que votan y ganan la elección ya está dada la potestad para que hagan ese tipo de contrataciones bueno, muy bien no tienen que ir a contratar entonces el socio no debería poder tener ningún tipo de capacidad de queja porque el socio puede presentarse en la sede con una carta de documento a intimar a los dirigentes que le expliquen porque un jugador que venía libre de la guerra firmó un contrato de un millón trescientos mil cuando la FIFA había autorizado que el club venga sin costo ni cargo ni nada si vos vas y tocas como no Andrés Ducatensegler presidente del club atlítico independiente sino que va no te reciben porque es un club gerenciado muy bien ah, no, pará vos crees que un socio de Boca vamos a Boca sí que va toca la tengo la menor duda que sí porque yo soy presidente independiente y me recibieron adentro del estadio y pedí explicaciones y me las dieron le dije ¿por qué no trajiste a Agualmada? no, no, no me contestó ¿por qué no trajiste a todo eso? y no soy ni de Boca va Nico Indrieri que es socio de Boca socio de Boca vos crees que va a tocar la oficina de Riquelme no, no no lo va a frenar y no lo va a frenar a un tipo a 150 metros sí, porque acá le pueden pegar un tiro no, no va Boca a la oficina que corresponda y dice soy socio quiero que me expliquen esto Duca sí, sí no funcionan así los clubes ah, bueno, no sé el mío los clubes sean o no Sad en Argentina no puedo creer que no puedo creer que Judco le explique a Duca cómo funcionan los clubes sí, sí, sí te juro que los patos le tiran las escopetas exactamente se olvidó Duca las paredes pillan a los perros hay otros lugares que dicen porque cuando vos estuviste en Perú y no fui nunca a Perú fui a ver el pasaporte los patos le tiran las escopetas no, Julco yo entiendo que tú los árboles le pillan a los perros no, no, no estás completamente cegado no, pero estás completamente cegado a veces no me escuchás y me interrumpís antes yo entiendo y otras veces también yo entiendo que tu orientación política la cual respeto vos que sos del ERP y legitimo a veces te lleve a pensar que esto que quieren implantar como un saqueo como un saqueo a tu propiedad privada porque pará ¿cuánto te van a dar los árabes de todos los años que pagaste el carnet? oye a mí de los 40 y pico de años que pago el carnet ¿cuánto me van a devolver? para quedarse con mi calidad de socia y de los 120 mil que hay ¿cuántas regalías te dan a vos y venden a Juanito Casares en 20 millones de dólares? la felicidad dejáte de joder yo soy socio para ser feliz bueno, listo entonces no reglames no hay ningún socio no, no, no escuchá por eso es una sociedad civil regalías te da las sociedades anónimas no, no, está bien de otra clase que te di no, no, ¿viste cómo pensás en regalías? no yo no me hice socio independiente para que me vea regalías entonces, no, entonces no vengas no, no, pero no me vengas no me vengas con un balance y decirme ¿por qué lo vendió en 2 millones? vos dijiste 22 millones yo me hice socio de independiente para que mi club cada vez sea más grande siga siendo de los socios y todo lo que gana el club quede en el club y se haga más grande por eso cuando me fui de independiente al poquito tiempo escuchá cuando me fui de independiente al poquito tiempo que me fui independiente vendió jugadores de mi gestión firmados por mí los contratos por 30 millones de dólares y otro presidente pudo construir un estadio nuevo que lo hizo estudiante la mitad del independiente y no sé quién más construyó un estadio nuevo ¿en este tiempo o no? nadie, o sea excepto por gobernaciones mi gestión fue artícipe fue artífice artífice de que independiente construyó un estadio nuevo y esa es mi felicidad y yo del estadio nuevo ni vi poner una piedra porque me habían echado por una fake news que hicieron los tipos que no querían que independiente tenga un estadio que querían robarse la plata bien, ahora te pregunto porque vos me porque creen en las sociedades anónimas y creen que la plata tiene que ser un rédito para ellos que generan los clubes no, no, yo te dije a vos como socio a mí no me tiene que dar ningún rédito no como participé de una cúpula a mí no me tiene que dar un rédito porque el estatuto dice que a mí no me tiene que dar rédito bueno, está bien entonces ¿dónde carajo queda la plata? que cuando venden a un jugador por 20 millones de dólares ¿dónde se la patinan? en el caso independiente en ese caso de mi gestión y la que me siguió en un estadio ahí quedó la plata en un estadio nuevo ¿dónde quiere que quede? en obras ¿te parece poco? decime ¿qué otro club hizo un estadio nuevo? me dijiste estudiante que todos dicen Verón es el mejor del mundo nosotros hicimos uno más grande que el estudiante el estudiante lo hizo con capitales extranjeros nosotros con toda plata generada en el potrero de independiente con Ustari y con Agüero y ahora Agüero quiere que ese estadio sea de un club que se viste de Celeste y Blanco igual después no tenían plata para terminar las tribunas eso es un problema de la gestión que vino después yo fui dos años seguidos a la cancha independiente y le faltaban todas las eso pará pará estás con la persona equivocada andá y decirle al tipo que hizo el estadio que le faltaban dos tribunas después vino Moyano y lo terminó otra obra sí, sí era la época de Cantero la que yo iba a la cancha a la Erico Baja y no me digas eso quedó la plata enterita en esos dos jugadores más dos millones y medio de dólares en la caja fuerte del evento de Milito ok mi pregunta es entonces esa es la asociación civil que funciona un socio que no fue presidente de un club como vos que tiene no, pero Flavio también es periodista entiende se instruye tiene dos veces por año que ir a la asamblea una del presupuesto y la del balance para saber si un presupuesto se cumplió esa es la misión que tiene el socio y tiene con el socio con el carnet entra igual esta gestión y la anterior no lo dejaba entrar por eso te digo que estaba gerenciado no lo dejaba entrar si no te dejan ahí te doy la razón si no te dejan ver los números de la asociación civil está gerenciado dame un ejemplo por ejemplo Gámez vos crees que a Gámez le ibas a tocar la puerta haciendo hincha de Vélez y te abría decía ahora Gámez Gámez se agarraba trompada con hinchada mirá si no te va a abrir la puerta obvio justo tocaste el decime don Ofrio no, no por eso digo decime chico este el chico que pintó de gris la cancha de River quién es hoy el ejemplo de sociedades civiles deja de mirar por Inga Flavio asociaciones civiles quién es el representante hoy Juan Román Riquelme y vos y Riquelme le atiende la puerta si un hincha no lo sé te digo lo que me pasó a mí le atiende la puerta a un hincha si abre o lo frenan tres seguridades te digo lo que me pasó a mí porque por ahí tenés un preconcepto equivocado te digo lo que me pasó a mí no, pero te pregunto yo no fui como presidente fui como comunicador te digo lo que me pasó a mí no, porque vos no sos socio de Boca no, te digo lo que no fuiste en carácter de socio más fácil fue sin ser socio de Boca todavía porque me entré como infiltrado te digo lo que me pasó a mí salí a las 5 menos 10 de la bombonera y lo encontré Riquelme en la calle hablando con el que cubre la seguridad me bajé le dije Román una foto que me olvidé de sacarnos una foto sí querido vení sacame una foto y estaba en la calle vestido de Boca chau Román nos vemos en la próxima chau chau si a mí me hubiese enterizado le hubiese dicho ¿cuánto pagamos por el jugador que quiera? pero yo no sabía ¿cómo pagamos? claro, no sos de Boca y bueno andá y tocás se la prueba y después vas a Cefi y los haces mierda yo hacía eso cuando era pendejo al que no te dejó entrar ahora si vos querés que te llamen que te manden una carta de documento para invitarte a ver cómo compran los jugadores no, no, no el único que sabe cómo Boca compra a los jugadores sabe quién es Flavio pero no cuenta nada Flavio ¿qué querés que te cuente? Flavio es muy hermético solo le gusta comer asado estás loco vos lo que pretendés es que yo mienta no, un día me dice si yo mintiera si yo mintiera tendría que decir gente la bombonera va a ser así, así, asá no, gente les estaría mintiendo ¿qué quieren que les cuente? ¿quién va a ser el refuerzo de Boca en julio? no lo sé, boludo ah, te iba a decir que sí yo cuando hay cosas que que sé y las cuente hay cosas que no las sé y hay cosas que no las puedo contar eso está muy bien como no las cuento de vos como no las cuento de él como no las cuento de mi mujer como no las cuento de Nico como no las cuento del dueño de Extra nunca metarse en la vida privada que es donde hacemos el estudio a uno le gusta meterse en la vida privada pero después tienen que pagar pregúntame, a ver pregúntame lo que quieras eso que es en la vida privada después van a pagar las cosas ¿querés que te pregunte algo en serio? lo que se te canta en las pelotas el 13 de septiembre escucha Duca 13 de septiembre era mi cumpleaños sí 12 de septiembre de la noche sí Diego me quiero juntar con vos urgente tenemos que hablar ¿lo puedo contar? fui a tu casa pará, depende y boludo no sé te pude haber contado no, no, no nos juntamos y vos me dijiste estas cosas así porque Diego hay veces que aprieta botones que hay que aprieta más adelante a ver tweet de Leandro Santoro después lo leo vos me dijiste quiero que quiero que conozcas a alguien me dijiste que nunca lo conocí ¿a Riquelme? sí ¿pero qué fue? no me acuerdo me dijiste quiero que lo conozcas ¿pero quién es boludo? de la Dorni de Riquelme este más o menos y yo me quedé esperando dije bueno dale vamos a hacerlo no, no es bueno pero no sé pasaron cosas no me acuerdo Leandro Santoro sí boludo pero porque vos recién hace un rato recién hace un rato no, vos hace un rato dijiste vos sos un tipo influyente dentro de la opinión de Boca no, no no, no yo no te dije eso yo me acuerdo perfectamente yo me acuerdo que te dije a vos te gustaría conocer a Román yo le porque vos sos un tipo de Boca laburás conmigo bueno le voy a preguntar si cuando hagamos un asado puede venir después pasaron un montón de cosas adiós ya, fue en la selección y algo habrá dicho y ahora estamos a tiempo no, no a ver boludo vos querés conocer a Riquelme a la 12 hacete una casita ahí yo tampoco tampoco es que estoy todo el día en el predio de Boca hay días que no voy a la 12 no hagas muchas preguntas yo te diría por ejemplo los lunes los lunes voy escuchaste lo que dijo quiero hacer muchas preguntas imaginate este preguntándole bueno, dice Leandro Santoro un tweet de hace un ratito Rubén Darío Insúa ama San Lorenzo y San Lorenzo lo ama a él ninguna culpa toda la gloria muchas gracias Gallego volverás para ser campeón y vos Azaro dejá de decir pelotudeces porque sos de Racing estuviste 35 años y salí campeón no entra todo eso en un tweet no, todo eso es hasta que no, a ver me parece que Insúa hizo un laburo muy bueno en San Lorenzo que terminó mal y que ya está y que todos los ciclos se... todo tiene un final se termina y que me parece que si uno es hincha de un club no puede cobrar ocho meses o sea cobrás si querés abril ya está no podés cobrar ocho meses por adelantado es una falta de respeto hay periodistas partidarios que hace 15 años cobran de reír pero eso no te da lugar a que sí, hay gente boludo que hace atrocidades y por eso no estaría bien que yo ahora le pegue una piña a Diego comparado con matar a tres pero Gallego y Suba no, Gallego y Suba es un tipo que vino a San Lorenzo porque a él le servía también no es un altruista le fue muy bien le fue muy bien ahora de 40 partidos van a 8 se tiene que ir si me preguntás a mí es una falta de respeto que un tipo que dice ser hincha que debe ser socio de un club cobre ocho meses que no laburó no, no coincido para mí quiero arreglar un tema antes que cierres el programa total no está escuchando nada vos sabés que hay gente que la sentamos ahí por 3 mil dólares sí, a este para sacarle 3 mil dólares tenemos que volver este millonario estuvo o sea, ¿sabés lo que darían los pibes ahí? ¿cuánto puso Randazzo la vez que vino? no, esa era una problema que tenía conmigo a mí me mandó vino y vamos a repasar un poco ¿el que más puso? sí el pelado, el gordo del otro día ¿cuño? sí 10 K54 me dijo que eran de largo alcance ah, bien 50 Granada ahora entiendo porque el chaleco no viene más 50 Granada tipo israelí y 3 bolsas de Merc ¿qué más? y 3 bolsas de de Medcafé 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 de Mercado 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 ¿otro que puso mucho? no, que la puso toda ¿quién? toda el Petiso de San Lorenzo olvidate el enano de Boedo volver a Boedo siguen subiendo vistas creo que la apretas porque quedó loco de la plata que le sacamos y la biliette y puse una bocha también la biliette y me habilitó en Olifán sin pagar nada ¿Román? eh Román pone todos los días ahora según la gente Román pone todos los días por favor o no tienen bien mi dirección hijos de puta o el que la puso toda toda fue Samir porque ese programa fue malísimo no, no lo hubiese invitado nunca ¿cuál fue el mejor el mejor programa hasta ahora? más allá del de Riquel ¿qué puso? 8 lucas ¿no? 8 lucas a mí en carne a mí 4 lucas en carne 4 lucas en carne el mejor programa ¿cuál fue? el de Román sería la más fácil en la bonera pero no, no no habrá ni habrá nada igual en la historia a mí me gustan mucho los que viene Coroniti sí Coroniti es el mejor forma parte de la casa el mejor personaje es el tercer soda sí, obvio escuchame una cosa Coroniti vos sos Andolfini ¿cómo te llamamos? Julco voy a explicar algo Julco salvo los países asiáticos que vos tuviste la suerte de ir y que probablemente yo lo haga en enero que viene sí recordí todo el mundo del fútbol no hubo habrá ni existirá una nota como la que produjo Flavio Azaro con el presidente del club más grande popularmente del fútbol porque River es tan grande como Boca pero popularmente es Boca del mundo escuchá que fue además el mejor jugador de la historia de ese club escuchá que además jugó con Messi escuchá que además ganó la Copa Libertadores jugó con Maradona escuchá que además le ganó la Copa Intercontinental al Real Madrid más grande de todos los tiempos escuchá que además jugó con Maradona escuchá que además se abrió la cancha a las 2 de la mañana escuchá que además la iluminó toda escuchá que además la hinchada de Boca quedó afuera de la cancha y tiraban petardos mientras él y yo estábamos con el presidente del club escuchá y que además fue el único tipo que le ganó una elección a Macri en el momento listo va a Macri y a Milley bueno un placer no el placer no es todo después para hablar con la tesorería dale vas a tener que traer unas cositas cara chica cara grande no lo que sé hay billetes de dólares solo fajo azul mañana como entras a hacer con el pecho lucharemos con firmeza venceremos sin piedad lo que es la dupla profesa ya no se puede ocultar la batalla imposible imposible